¡Aló! ¡Presidentes! Hoy muere Guille. ¡Cállate! ¿Quién ha puesto eso, tío? Y yo una cosa. ¿Por qué no se ve el Chucky? ¿No estáis aquí, no? ¿Qué cojones? Si siempre estáis ahí, ¿no? ¿Por qué hoy no estáis? No entiendo. ¿Qué ha pasado? Lo miro rápido. ¿No estáis ahí? ¿Y este quién es? Strilla. Debería aparecer ahí abajo, ¿no? ¿Dónde estáis? ¿Onda andáis? Espérate un momento. Joder. Hostia, ¿pero esto qué pasa? ¿Se ha roto o qué? No puedo ni poner alertas. O sea, ni ponerle sonido a las alertas. ¿Pero esto qué mierda es tú? ¿Qué está pasando? Hola, os quiero oír. Me estoy agobiando, ¿eh? ¿Dónde estoy? Quiero oíros, la verdad. Si se suscribe la gente y tal, lo quiero escuchar. ¿Por qué no puedo ponerlo? Hostia, ¿qué pasa? No puedo ponerlo, ¿eh? No entiendo. Nada, no puedo ni extender esto. ¿Se ha roto la extensión? Pero qué cojones más gordos, ¿no? ¿Qué está pasando? Todos son malas señales para el capítulo de hoy. Esperarse, esperarse. No sé por qué. Claro, es que ¿quién ha regalado 600 suscripciones hoy? Que no me sale. ¿Quién ha sido? Y yo esta mierda. ¿Qué coño le pasa, tío? Voy a tener que hacer una cosa. Hostia, pero yo soy giliposo. Yo no me acuerdo. ¿Cómo era esto, picha? Esto es así. ¿Pero y cómo era aquí? ¿En RedCNV? Ah, sé hacerlo, ¿eh? Callarse un momento. Herramienta... No, vista. Hostia, ¿cómo era para añadir aquí una cosa? Joder, qué mierda, perdonadme. No sé por qué... No sé por qué coño cambio esto en directo, tío. En directo me voy a poner nerviosos y no sé hacerlo. Vista. Paneles. Paneles de navegador personalizados. Ah, hombre, cómo estaba. Vale. Nombre del panel. Alertas. Enlace del panel. Pues... Pues, tío, es este, ¿no? Pop-out. Ah... Y esto así. Y esto así. Aplicar. ¿Sí o no? ¡Oh, ahora sí! ¡Vamos! Lo he arreglado. En tiempo récord, en verdad, ¿eh? Vale, aplicar. A ver, regalad 100 suscripciones. No, no te imaginas. Un momento, ¿por qué no suena? Sigue sin sonar, ¿no? Debería sonar ahora, ¿eh? Alert Master. Pum. Lo pongo todo altito, ¿vale? Pum y pum. Y debería sonar. Pero no suena. ¿Tengo los cascos apagados? No, tío. Entonces, ¿qué está pasando? Toma 200 por si se buguea. Y yo me siento todo solo, tío. No oigo nada. ¿Por qué no se oye? Solo es a mí, ¿verdad? Esta mierda. Sí suena. No. Yo no lo oigo. A ver. Pum. Astro, no sé qué. Si yo hago así... Es solo ir, ¿no? Cierra el cajón de detrás. ¿Qué cajón? Ah. Hermano. Soy Tiki Miki, ¿eh? Pero escúchame. No vea, ¿no? Qué susto, tío. No se puede hacer nada. Vale. Y ahora el chat, que no se ve. Voy a arreglarlo. Yo pido perdón, pero es que no sé qué coño le pasa a esto. Por la cara. Esto se rompe cuando le da la puta gana, la verdad. El chat. ¿Dónde está el chat aquí? ¿Cómo se llamaba esto? Chatbox, ¿no? ¿Era el nombre de esto o no? Alervo. No sé dónde está esto, tío. All Widget. No lo veo, tío. Con su puta madre. Bueno, en fin. Da igual, tío. No sé por qué no se ve el chat. No pasa nada. Ya lo veréis. Las alertas no se oyen. ¿Por qué? Ni puta idea. Les estoy poniendo sonido y tampoco se oyen. Pues oye, que no den por el culo a todos, ¿no? ¿O qué? Porque el sonido está puesto, ¿no? Efectivamente. Hay sonido. Pues no las oigo, ¿no? Streamlabs. Pues gran plataforma. La polla, la verdad. Señores. Buenas noches a todos. Espero que estéis bien. Yo estoy reventado. He dormido hoy una mierda porque he tenido que llevar a la María Isabel al tren que se ha vuelto a Madrid y he dormido un culo y medio, la verdad. Y lo que he dormido, lo he dormido mal porque ayer se murió Lorito Fernández y yo no he dormido bien, la verdad. Eh, entonces, estoy un poco, estoy triste, la verdad. Pero bueno, es lo que hay. Hoy, después de mucho, mucho tiempo porque, bueno, han pasado cosas, ya lo sabéis, volvemos al hardcore que no lo habíamos abandonado ni pollas de, yo, ya no se hace. Y yo, espérate, hermano, pasan cosas y a veces, pues, hay que hacer parones por cosas postpersonales, ¿no? Pero hoy se viene. Nos queda una vida y nuestro objetivo hoy, lo primero, saluda a Susana, y lo segundo, ir al infierno hoy. Vale. Me río, ¿sabéis por qué? Atención. Grande RGDA por las 10 de regalo, otra vez. RCGA Prox, regala suscripción de todos los días. Y el chaval, no lo he visto hablando por echar en mi vida, pero ¿esto qué es? Grande, de verdad, muchas gracias, pero no suena, tío, no lo entiendo. Y si esto lo pauso y lo reproduzco, y pongo esto. Ah, un momento, es que las alertas ni están puestas. ¿Salen las alertas por aquí? Ah, que no salen ni en pantalla. Ah, vale, coño, pues decírmelo. Ahora deberían salir. Deberían. Ter subscription. No salen. Pues nada, se ha... El Streamlabs ha roto, o algo, no lo entiendo, la verdad. Se ha tenido que romper, porque está todo puesto como siempre, como ayer vaya, pero no funciona. Entonces no entiendo por qué, así que nada, se desenfoca la cámara, en fin, yo qué sé. Da igual, muchísimas gracias, de verdad. Quiero hacer una... una predict, ¿vale? Hoy volvemos al Minecraft. Tengo la voz en la mierda, ¿no? Me lo estoy rotando ahora. Queda una vida. Una vida. Una. Pero además de verdad. Queda una en plan, que si hoy se muere, se ha acabado. ¿Sabéis lo que pasa? Que llevamos dos semanas sin jugar. ¿Qué pasa cuando llevamos dos semanas sin jugar? Relajación extrema. Despreocupación. Vamos a jugar al Minecraft como si fuese una partida de seis contra seis. ¿Qué estoy diciendo, tío? De tres contra tres en el Modern Warfare 3 en el mapa este del barco. Que vas tú, que te suda la polla. Así vamos a ir hoy, ¿vale? Yo voy a intentar que no, pero... ¿Mueres tú? Puede ser, puede ser. Pero yo voy a intentar tomármelo en serio, como todos estos días pasados y tal. ¿Qué pasa? Que seguramente estemos relajados, ¿sabes? Porque es normal también. El Guille... ¿Os acordáis que dijimos en el último episodio? Y yo fuera de cámara, si podéis encantaros algo, de puta madre. Porque encantarlo en cámara, al final es un puto coñazo. Guille dice que lo único que consiguió fue infinidad en el arco. Que no está mal. ¡Ojo, eh! Infinidad en el arco es un pedazo de encantamiento que la apoya para el dragón. Si yo tengo infinidad y el Guille tiene infinidad, ya estaría. En plan, a lo que viene a ser flechazo, no nos van a faltar nunca. O sea, que no pasa nada. Creativo. Y no sé qué más ha conseguido el Guille. Al Guille le hace falta más diamante. Porque le hacen falta, creo que, las botas y las piernas. El André y yo acabamos full diamante en el último capítulo. Me parece que sí, ¿no? Y hay que ir hoy al infierno. ¿Para qué? Para ir a las fortalezas del infierno, a matar a los Blaze, para pillar Blaze Road, para poder hacer los ojos que te llevan a la fortaleza, donde está el portal, para ir a salir... Ya sabéis. Lo de siempre, lo de toda la vida del Minecraft, ¿vale? La cosa es que el André, ya sabéis que lleva, pues bueno, desde que empezó la serie, diciendo que quiere hacer un castillo. ¿Pero vosotros habéis visto al André poner un bloque del castillo? ¿Solo uno? ¿Un bloque? No, ¿verdad? Entonces, sabes lo que te quiero decir, ¿no? El André quiere hacer un castillo. ¿Ha puesto un bloque? No ha puesto ni uno, ¿no? Que lo hagas tú, sí, mi huevo. ¿Qué hacía un castillo? Tiene más rollo que escote, ¿sabes? No tiene rollo el cabrón. Pero sí, sí, tú tampoco. Yo puse un muro entero, chaval, un muro. O sea, está la montaña, hay un muro entero que lo he puesto yo. Y me tiré una mañana poniéndolo diciendo, ¿pa' qué coño estoy haciendo esto, tío? Yo puse un muro. Ya he hecho yo más. Pero vaya, que no vamos a hacer un castillo. Escúchame. No, no lo vamos a hacer. ¿Esto qué es? A ver si se oyen los clips. Supongo que sí, ¿no? A ver si se... Mira, ven. Ahí está. Niño. ¡Tómalo! Ya me ha llegado. La camiseta. No, tranquilo, chaval. Un momento. ¿Esto qué está pasando? Uy, coño, he puesto el window, ¿vale? Ahí. Eso es. Vale. Perfecto. Grande, tío. Muchas gracias, la verdad. Esta es una camiseta que nos han traído por probar con una nueva tela y tal. ¿Veis cómo es que es súper elástica? Esta es súper cómoda. ¿Veis esto? Esta camiseta es la polla. No sé qué marca es. ¿Veis C o algo así? Es la polla esta. Y estamos mirando a ver si sacarla en este colo también, pero bueno. Otra cosa, ¿vale? Me gustaría decir una cosa acerca de Pokémon. Porque... A ver. Al final, en toda la serie siempre se lía, ¿no? Pero yo como que no me esperaba salseo en una serie de Pokémon, ¿no? A ver, en realidad, qué más da que sea de Pokémon, ¿no? Pero se está como liando con el tema de las ROMs y de que Folagor pidió que su ROM se re-randomizara o no sé qué polla. Que yo no sé si eso es verdad o eso es mentira. Que me da igual. Quiero decir, nosotros, Necro y yo, no vamos a pedir ni que se re-randomice. Hay gente que sí es verdad que ha pedido algo porque creo que para gente que sabe jugar le ha tocado una ROM como muy fácil. O algo así, ¿no? En plan que están jugando y la ROM que tienen es, pues... Tienen mucha suerte y les tocan cosas muy fáciles y si encima sabe jugar, pues tú imagínate, ¿no? Entonces hay gente que está pidiendo como eso, ¿no? Que se re-randomice, pa, que tal. Nosotros, yo sé, de verdad, yo agradezco el... ¿Cómo? Lloráis pero os la suda. Es un puto juego, lo veo normal, que es Pokémon. No sé a qué te refieres ni sé cómo interpretar ese mensaje. No, me la suda. Lo que quiero decir, que yo os agradezco un montón el apoyo, os agradezco un montón que ello, que... A ver, yo no sé nada. Lo he explicado varias veces. Yo no sé nada de Pokémon. Cero, 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 absoluto cero. Soy penoso, no tengo ni idea, ¿vale? En plan, yo jugué a Pokémon de pequeño en la Game Boy y jugaba a overlevear al Pokémon que me gustaba, que era o Raichu o Blaziken en el rubí, y a cargarme a todo el mundo porque iba a 30 niveles por encima. Pero yo en mi vida me metí en el menú de ver qué tipo es, qué ataque... Ni puta idea, ¿vale? Entonces, yo ya sabéis cómo soy. Soy un chaval que le mola hacer estas cosas y tal, pero sobre todo lo que yo me centro cuando yo vengo aquí es en pasármelo bien, ¿sabes? En disfrutar, en echarme la risa, en echar el rato, ¿sabes? Una tarde, una noche, lo que sea. Obviamente, hay que tener un mínimo, ¿no? De prestar atención al juego y tal. ¿Sabes lo que te digo? Que lloráis mientras jugáis por la ROM, etcétera, pero que es un juego y os lo pasáis bien sin rayaros, hermanos. A ver, Jocelito, te voy a explicar lo que es llorar, ¿vale? Porque lo mismo no te... el concepto de llorar. Muchas veces aquí en Twitch y en directo y en vídeos y tal, cuando a nosotros nos sale donde sale el Enorla, nos sale un... no me acuerdo el nombre del Pokémon este, que es una boca así muy grande, y nos ponemos las manos aquí, nos cagamos en la puta, eso no es llorar. Eso es reaccionar a una putada y a la mala suerte. Llorar es ir detrás de Sekian, ir detrás de Silithur, ir detrás de Oscar Brock a pedirles que nos cambien la ROM. Eso es llorar. Eso es el decir, oye, oye, quítame esto que no me gusta. Nosotros obviamente reaccionamos a lo que pasa porque somos seres humanos y si yo estoy jugando una cosa random y lo que toca todo es mierda, pues obviamente soy un ser humano, tío, y reacciono. Y mi reacción natural es cagarme en su puta madre, ponerme la cara aquí y decir vaya puta mierda. Pero eso no es llorar, hermano. Eso es simplemente decir, y yo, qué puta mala suerte, ¿sabes? Llorar es decirle a Sekian, por favor, esto o me lo cambia o paro de jugar, dejo la serie. Eso es llorar. Y eso no se debe hacer, yo creo, porque coño, ya les digo, yo vengo, a todas las series que vengo, todas de este año, Holán, Marbella, Arcadia, que me hice 200 horas de Arcadia, Pokémon y tal. A Pokémon yo he entrado sin saber nada de Pokémon porque no me acuerdo, yo veía la serie de pequeños, pero yo no he jugado al Pokémon en serio en mi puta vida, tío. Y encima un random bloque, que es todavía más chungo, ¿no? Pero yo cuando veo que hay un ambiente general, que yo lo entiendo, ¿eh? Si por supuestísimo es normal, de tryhardeo tan vasto, a mí me corta el rollo un poco. ¿Por qué? Pues porque yo voy con otra aproximación, ¿sabes? Necro, que es el coach, y Necro que es al que de verdad le preocupa que yo vaya bien o mal, ni siquiera a él le importa, me refiero. A él le da pena, le gusta ganar y tal, nos motivamos los dos cuando ganamos, pero más allá de eso, le suda la polla a Necro, en plan, bueno, pues ya está, o sea, no... Pero Necro, por ejemplo, no, no sé, no ha ido a nadie a decirle, oye, esto es una... Nada, nada, en plan, oye, vamos a ir con lo que tenemos y... Pero si lo importante es eso, que lo pasemos guay, tío, en plan, que pasen los días de la serie, que estemos jugando al Pokémon y tal, yo echarme la risa, yo con echarme la risa con el Necro, es que me basta, ¿sabes? Yo vengo, nos toca una mierda, bueno, hemos conseguido todas las medallas, llegamos el domingo, nos matan en el primer combate, y yo, pues ya está, en plan, pero he jugado cuatro días al Pokémon, que hace años que no jugaba, desde que soy pequeño, he jugado con el Necro, 20 horas, y me lo he pasado de puta madre, y la gente que nos ha visto, se lo ha pasado de puta madre, se ha echado la risa, se ha reído de nosotros cuando no ha ido bien, cuando no ha ido mal, y yo, eso es lo que cuenta al final, ¿sabes? En plan, y yo tengo esa filosofía para todo, y siempre ha sido así, ¿sabes? Pero, es eso, como en esta serie, obviamente es un torneo, y va de ganar, coño, no me jodas, no va de, me da igual todo, no, solo quiero participar, no, coño, si podemos ganar, joder, la puta polla, ahora, si no gano, no me voy a amargar, ¿sabes? Ni voy a estar mirando yo este fin de semana los IV de las cosas, ni que en la tabla de tipo y me voy a estudiar, yo no voy a estudiar, señores, no, o sea, no me apetece, si a mí el juego me apasionara, sí lo haría, pero a mí el Pokémon me suda los huevos, como videojuego que yo me flipe, y Dios mío, y tengo cuatro juegos de Pokémon en ordenador instalado y estoy jugando todo el día, a mí el Pokémon no me sale mirarme la tabla de tipo para el fin de semana, tal, no estudiar ahí, me sale venir, pasármelo bien, e intentar hacerlo lo mejor posible y ya está, ¿sabéis? Eso es lo que a mí me sale hacer con esta serie, pero eso, si queréis ver de verdad a alguien tryhard, el Chocas es muy tryhard, por ejemplo, el Folagor es muy tryhard, Rich es un tío muy tryhard también, si queréis ver a gente así, de que de verdad quieren sacar el máximo potencial al equipo de los Pokémon, y quieren hacerlo, y yo, tenéis a esa gente, si eso es lo bonito, que hay variedad, ¿sabes? Hay un montón de gente que juega de manera súper distinta, y que te da experiencias distintas, tío, aquí venís a ver un capullo, hacer gilipollas, intentar hacer las cosas guay, pero me veía la hostia, ¿sabes? Es normal, y a decir gilipollece con el negro, a eso venís aquí, a que el negro y yo digamos gilipollas, jefe, hostia, a su puta madre, los muertos, a la que te cuento chun, no sé qué, y ya está, eso es a lo que venís, ¿vale? Y a ver bozarrón, ¿vale? Porque el único ataque que yo voy a usar, va a ser bozarrón, de aquí a que termine la serie, team bozarrón, ya estaría, ¿vale? Entonces eso, lo quería decir, porque ayer yo no estaba tranquilo, en el sentido de que, coño, vi el chat, obviamente, con esto de Pokémon, que yo, esto sí que no me lo esperaba, había un montón de gente nueva con el Pokémon, o sea, no sé, en plan, por los directos de Pokémon, de gente que entra al directo en algún momento, no sé, el del otro día casi, un millón de visitas, y el de ayer, lo he visto justo antes de empezar el directo, 800.000, o 750, yo qué sé, una locura, puto Pokémon, una locura, y lo entiendo, hay mucha gente que, que es nueva, que entra, que tal, pero había mucho ambiente eso de tryhard, ¿no? No la cagues, hijo de puta, cuidado, pero fíjate bien en las cosas, en plan, y yo, y yo, ¿dónde vais? ¿Dónde vais? ¿Dónde os creéis que estáis? ¿En el canal de Fólago? No, porque juego mejor que Fólago, a pesar de la mierda que nos está tocando, estamos jugando mejor que Fólago, no, pero eso, ¿vale? Que yo lo entiendo y tal, pero que, para dejar claro más o menos, pues mi postura ante esto que es, bueno, si, si nos estampamos, no hemos estampado, ¿me entiendes? Pero ahora, yo me he partido la polla, y me la sigo partiendo, y eso es lo que a mí me cuenta, y ya está, en plan, ¿vale? Punto. Y mola mucho porque es una serie cortita, a mí me mola mucho el concepto, tío, de, bueno, ahora está empezando la gente a decir que no puedo el domingo, no sé qué, su puta madre, la verdad, porque es que es una mierda, la verdad, eso, pero, mola que sea una serie cortita, que sea en varios días, punta, termina, no sé qué, a mí me mola mucho, me está gustando un montón, la verdad que esta serie, para mí está siendo de mis preferidas este año, no sé para vosotros, pero para mí la serie de Pokémon está siendo una sorpresa, ¿eh? Pero vamos, para nada pensaba yo que me lo iba a pasar tan bien, si antes de empezar la serie os dije yo, y yo, a ver, va a ser una semana, a ver cómo hacemos, yo no voy a jugar ocho horas al Pokémon, y lo he jugado los dos días, ¿sabes? De lo que me está flipando, ¿sabes? De lo bien que me lo estoy pasando y tal, entonces, joder, eso que nos llevamos está de puta madre, tío. Ego Lan fue la polla, la 66, no, no, este año ha sido la hostia en cuanto a series y tal, ha sido increíble, pero que la de Pokémon, yo no tenía las esperanzas súper altas, la verdad, ni las expectativas súper altas con la de Pokémon, porque, en fin, como no se juega y tal, pero claro, el negro sí sabe, que he visto al negro antes también en directo, no sé quién ha dicho, porque no ha puesto, ha puesto un clip, pero no ha puesto el vídeo, no sé quién ha dicho, que entiendo que sería como de buen rollo, en vez de, pero ha sonado como a mal rollero, ¿no? El, que el negro es como, una falsa promesa del fútbol con el Pokémon, no sé qué, ¿no? En plan, algo de eso he escuchado, no sé quién lo ha dicho, porque no, no había imagen, pero, le he visto la cara al negro y ha sido en plan, él ha sentado mal, ¿sabes? Tenía pinta de que le había sentado mal, vaya. También es que el comentario ha sido muy, no sé a qué ha venido exactamente, ¿sabes? En plan, yo lo he visto como, pues eso, como un poquillo de tiramierda así, por la cara, ¿no? Muy dientes, sí, sí. Cuando lo de Tercero del Mundo ya es un meme, ¿sabes? Que fue de verdad, pero hace un montón de años, y yo también se lo digo, en plan, veamos, que tú fuiste de Tercero del Mundo cuando Fraga tenía pantalones, ¿sabes? Y ahora lo de Tercero del Mundo pues ha quedado en un meme de Tercero del Mundo para todos los juegos, todos los juegos que juega el negro, boom, Tercero del Mundo, no sé qué, y se ha quedado en eso, pero no sé, yo es que le he visto antes, antes de empezar yo el directo, estaba él en directo, le he visto, y le he mirado, le he visto la cara cuando estaba viendo el clip, y digo, hostia, esto no, muy bien no lo ha sentado. Pero dijo su opinión, no, no, no ofendió a nadie, no, no, pero vamos a ver, es que yo, no he dicho yo lo contrario, ah, mira, está aquí el Guille, obviamente tú dando tu opinión, tú eres, por supuesto que eres libidísimo de dar tu opinión, de cualquier tema, de lo que sea, también hay formas de dar la opinión y tal, pero que te quiero decir que yo vi el clip de negro viéndolo, esto, luego Canecro, yo esto a lo mejor voy a ser un poco polémico, pero, ojo, es como, a veces lo veo un poco la mayor mentira de fútbol español, ¿no? Porque la gente se ha quedado con esto, no, pero déjame, es que, claro, la gente se ha quedado con esto de tercero del mundo, no sé qué, y el meme este, y se ha como mitificado la figura de Canecro, ¿no? Pero que, yo lo digo así, o sea, yo cuando vi a Canecro haciendo el nuzloc de Liberia, que me lo estoy viendo y tal, el tío jugaba bastante mal, o sea, el tío jugaba ojalá, o sea, imagino que sería un máquina, pero hace rollo, yo que sé, 40 años, ¿no? Ahora pues no lo tengo tan claro, entonces, sí, es lo que tú dices, que a nivel de espectáculo, a nivel de carisma, a nivel de streaming, o sea, mis 10, el puto Tierra S+, como sea, pero a nivel de jugadores, yo los pondría o en la C o en la B. Vale, vale. Ahora que ves, a nivel de jugadores, en la C o en la D, no, en la D, qué coño, en la C, bueno, por negro a lo mejor subenos a la C, pero por mí, en la D o abajo de esto, yo no tengo ni puta idea, pero que no, ves, yo he visto el clip ahora completo y no lo he visto tan mal, ¿no? Ahora, en plan, no sé, o sea, yo que sé, es lo que decís también, es una opinión y ya está, o sea, quiero decir, no, tampoco, yo lo he visto peor, sí, pues yo ahora no, no sé, claro, lo que, el fallo aquí está, en pensar que a día de hoy hay gente que de verdad dice que lo de negro, tercero del mundo, lo dicen en serio, ¿me entiendes? Hace años que eso se quedó en un simple meme, porque ya hace años y años que negro no compite, pero años y años y años y años y años y tú considerar que cuando la gente dice tercero del mundo porque la gente considera que negro es muy bueno en Pokémon, pues ya estás partiendo de una posición errónea, porque la gente lo dice más por el meme que porque sea verdad, negro ya juega de manera casual a Pokémon y yo no sé si juega bien o mal porque no tengo ni puta idea de Pokémon yo, no sé cómo juega negro, pero, pero eso, 2001, sí, 2001, es necesario decir, decir según qué cosas en público, yo soy de los que opina eso, pero, tampoco, o sea, quiero decir, tampoco es un comentario tan polémico, ¿no? En plan, joder, es que entonces de qué se puede hablar, simplemente ha dicho que según él, pues el negro en el nuzloque de Iberia jugó mal, es necesario, hombre, es necesario, no es nada en esta vida, absolutamente nada, opinar de nada es necesario, pero claro, entonces no hablamos nunca de nada, ¿no? ¿me entendéis? que se puede notar cierto rintintín, puede notarse cierto rintintín, la verdad, sí, sí, cierto rintintín, yo no lo conozco de nada a este hombre, personalmente no lo sé, ¿no? pero puede notarse cierto pique raro, ¿no? de a ver, a ver, decir que el negro es bueno y el negro no es tan bueno, ¿eh? el negro, a ver, relajarse que juega mal a Pokémon, ¿sabes? se nota el de esto, ¿no? pero yo he visto el clip y no sé, no me ha aparecido ahora para, porque yo cuando lo vi con el negro, claro, también ven la cara del negro escuchando esto, además el negro ha soltado, está viendo el clip negro y dice, lo ve, todo serio, y cuando termina el clip dice, bueno, yo por lo menos he ganado algo, como que se nota que al negro pues no lo ha sentado bien, ¿sabes? el comentario, entonces tú ves eso y pues también te pica un poco, ¿no? pero viéndolo así no lo he visto ya como antes, la verdad, no lo veo para tanto, la verdad, ese es el programador de Pokémon Iberia, ¿ah, sí? ¿cómo que el programador? ¿ese tío es el creador del Pokémon Iberia? ah, hostia, puta, yo creía que era youtuber de, de Pokémon, hostia, Pokémon Iberia es la polla, la verdad, con eso se sacó la polla, no hace tiempo que jugamos a Pokémon Iberia, ¿eh? Guille, voy para allá, a ver, Dios mío, qué época, la del Pokémon Iberia, tío, qué puta época, tío, qué puta época la del Pokémon Iberia, ¿eh, tío? LMDK, esto me lo hizo un chaval, este overlay me lo pasó un chaval, hostia, qué susto, y lo usé, ¿dónde vas con estas pintas, paletos? tu puta madre, cómeme los cojones, cómeme los cojones, qué guapo, tío, el Pokémon Iberia estaba chulo, eran risas, tenía coñas muy bien metidas, estaba guapo, tío, tendría que haber metido al necro en el Pokémon Iberia, pero claro, si juega más los Nuzlocke, oh my God, buenas, hola, muy buenas, hola, buenas noches, buenas noches, buenas noches, hola, mira, sí, quería pedir un cachopo, ¿un cachopo? eh, perdone, esto es Toyota, no, bueno, pues, quería pedir un cachopo, con Alioli, vale, Alioli, sí, ¿qué más? y dos llantas, chorizo, y quería pedir un, un batido de Oreo para beber, vale, batido de Oreo, pues muy bien, pues nada, ¿de postre, de postre que tienen, por favor? de postre, tenemos bujía, 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 y refrigerante, como dice aquí mi compañero, o un refrigerante, para terminar con un toque fresco, vale, perfecto, pues nada, en cinco minutos no habrá nada, porque esto es Toyota, ¿vale? hasta luego, muchas gracias, hasta luego, pero ¿por qué tenemos que rolear, tío? es que no lo entiendo, tío, Marbella me ha acabado, no hay obligación, no hay obligación, pero es divertido, oh my goodness, no hay obligación, pero si no, lo hacemos en paz, esto es, esto es fanservice, básicamente, totalmente, total, esto es como si Goku aparece en un capítulo de Naruto, el mismo nivel, no es, es prácticamente lo mismo, prácticamente lo mismo, el mismo, de fanservice, de fanservice, ¿eh? fanservilleta, la puta empresa, la empresa, fanservice, la distribuidora, todo de colegueo, ¿y yo? Bueno, se viene un poquito, ¿no? Se viene un muchito, chaval, y yo hermano, ¿cómo funciona la trampa de bien, eh? ¿Sí? ¿A la está utilizando? Ahora mismo, ah, vale, y lo típico, yo ya he dicho, que tú fuera de cámara, te encantaste el arco, ¿verdad? ¿Te ha tocado infinidad? Sí, me ha tocado infinidad, poder 4 y rompibilidad 3, retroceso y fuego. ¿Cómo? Es el mejor arco del juego, ¿no? Sí, y me ha llegado un cheque del banco de 100 euros. Ya lo digo yo también. Claro, todo el mundo creativo, creativo. Pero esto, ¿cuándo fue? Esto fue hace pechar, hace una semana y pico, ¿no? Esto fue hace dos semanas, tío, y dije, venga, me voy a meter, estaba teletrabajando, ¿sabes? Y era en plan de ello, pues, me meto en algún rato, lo mítico que te dejas AFK, te metes a los 20 minutos y subes 7 niveles. Lo que pasa que, es lo que os dije, tío, sin tener el pico de este, de diamante para buscar con fortuna, ¿sabes? No me iba a ir a la cueva a picar como un... Porque nos lo hemos dejado en el inventario, ¿no? Ahí está, básicamente. Y dije, bueno, tampoco, también la semana pasada no era el momento para estar insistiendo con cosas de videojuegos. No, tío, no mucho. Por eso. Juan, ¿te puedes meter en el servidor y darme el pico? Te imaginas, tío. Juan, métete. ¿Dónde estás, Juan? Y yo, métete, hermano, no te cuesta nada. Ya, loco. Entonces dije, bueno, ya está, tío, pues, ya lo haré, ¿sabes? No me importa ir un poco más rezagado, tío, como siempre. No, sí, sí, o sea, tú en tu línea, Guille. Porque el castillo lo tenemos casi terminado ya, ¿no? Sí, está allá y me falta la puerta. La puerta nada más, ¿sabes? Pues bueno, os metéis y ponemos los planes de hoy. Estoy entrando. Dios. ¿Dónde estáis? Chavo de menos esto, tío. O sea, yo he entrado. Hostia, que tenemos dos zombies de diamante ahora. Sí, tío, me encontré uno y dije, lo voy a meter. Lo voy a meter. Es el Gran Janice 2, ¿sabes? Espérate. ¡Le voy a meter! ¡Le voy a meter! ¡Que no se va a poner! El de la izquierda, tío. Mira, tío, está el Gran Janice 2 y el Gran Janice 1. Claro. Te lo reconozco. ¿Por qué no se ve? Un momento, eh. Ti, 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 ti. Mr. Big Janice. ¿No lo veis, no? Te imagino un concierto en vivo de la música de Minecraft, tío. ¡Vamos! ¡Hazt! Tío, la gente moviendo las manos en el público. La polla, ¿no? La polla. Todo el mundo todo borracho, ¿sabes? La música. Señores, lo primero, el saludito a Susana. ¿Dónde vas? Vamos pa' allá, Andrés. Y la gente en el público moviendo las manos con los mecheros. Con los mecheros. Y de repente se oye. Se oye. ¡Ah! Y la gente, ¡Ah! Saltando. ¿Dónde vas, Andrés? Estás altísimo por la cara. A ver. Por la cara, voy a pegar un chillo que no vea. ¡Oh! Venga, vamos a saludar a Susana. Un poquito más de fanservice. ¡Yo! Me meten algo en ella. What up, bitch? ¿Qué dice? Y yo, parece que le he quitado el bocadillo, ¿eh? Y yo, ¿cómo vamos? Ah, mira, Andrés, tú y yo éramos full diamante, ¿vale? Guilla, ¿qué te falta? El casco solo a casco y pantalones. Vale. Casco y pantalones, tío. Y yo, ¿dormidita de Rappi? ¿Dormidita flex? ¿Dormidita tonta? Pues me... Venga. Vale, a ver. Hoy deberíamos que el guille se haga full diamante, eso sería la polla, y para el infierno. O ir directamente al infierno por donde derrite de ese, pero eso va a ser chungo, ¿no? ¿Sabes lo que necesitamos antes, Juan? Blaze. El infierno. Hostia, qué guapo el pipo con la capucha esta de lunares, ¿sabes? Tenemos que conseguir Blaze para poder hacer la mesa de pociones, para cocinar pociones, para convertir aldeanos, tenemos que hacer también. ¡Ay, Dios mío! Tenemos que hacer también. El aldeano ese, convertirlo en zombie, que nos compre la carne de zombie a uno, para que nos dé esmeraldas. Ahí está. Sí. Tenemos reparación, que eso está de puta madre, y nada, yo el diamante. O sea, literalmente Blaze y diamante, y más allá lo que queráis. Vale, pues Blaze... Hay que hacerse pociones. ¿Pociones de qué, Yo por mí si queréis... Las pociones de fuego esas, ¿no? Ahí está. Efectivamente, esas son muy importantes, tío. Para el infierno, ¿no? Dios mío, Dios mío. Vale, entonces... ¿Queréis que vayamos primero al infierno? A mí me parece bien, ¿eh? A mí también. ¿Cómo vamos para ir al infierno? Hay que coger oro. O sea, armaduras de oro. Vamos a juntar unas pocas, nos cogemos una bien hecha... Sí, las botas, creo, ¿no? Yo me coge casco, porque las botas tengo que ir a de pluma, tío. Y yo qué guapa está la trampa, ¿eh? Con las velas y tal. Sí. En verdad está guapo, tío, con estas las titas ahí. ¿Esto qué son? ¿Titas o mitas? ¿Titas? No, mitas, ¿no? ¿Titas salen del suelo? Parece como un tipo de animal. Y yo, mira qué temazo, Guille. Mano, esto es nuevo. Qué guapo. Esto era, cuando tú te fuiste el otro día, era Andrés y yo aquí farmeando con esta música. Fumaísimos, ¿no? Mira. Y yo, mira, que tenemos el nota este, ¿verdad? ¿No has visto esto, Es verdad, lo vi, lo vi, tío. El ajolote. El ajolote. Es que, bueno, no voy a ser pesado, tío. Pero la Switch. Y José, también está José, es verdad. También lo han actualizado en la Switch y he cogido como ocho de esos. Estoy. Hostia, la música está blapo. Digo, ¿qué pasa, Guille? La del otro día, Andrés, ¿no te acuerdas? Me pega un, no sé, tío, un colombiano venezolano cantando de fondo, ¿sabes? En plan, un bolerillo. Me pego un colombiano ahora, tío, dándome por el culo. Me entra fácil. Pero no te pega, en plan, plan cantando. Ay, mi amor, cantando algo así. ¿Y yo? ¿Y yo? ¡Y yo! ¡Y yo! Déjame algo de oro, ¿qué hay? ¿Botas, no mismo o qué? Yo me he cogido el casco, pero yo. Hostia, en el infierno no viene muy bien caída de pluma. Justo, por eso me he dejado yo las botas, que las tengo con caída de pluma. Justo. Pero yo no tengo caída de pluma. No tengo, tío. Fucker. ¿Qué es caída de pluma? Me pongo unos cascos y ya está, ¿no? Los pits de dre. Esto, esto y esto. Esto con esto. Esto con esto. ¿Qué nos ponemos? ¿Cascos? Sí, dejadme un casco. Cógete cascos de oro que estén dañadillos. Sí. Vale, ya está. Ready. Y protección ignífuga. ¿Protección ignífuga? Ah, vale, ya. A ver, vamos a dejar mierda lo primero, ¿vale? ¿Tengo los... ¿Tenéis comida o me llevo carne de zombie? Comida tengo yo, 28 patatas cocidas, 4 panes, 8 filetes cocidas. Sí, sí, ahí hay... Va, va. Ah, bueno, da igual. ¿Qué? ¿Me dejas comida? ¿Qué? ¿Te dejo aquí? ¿Me dejas comidita? Sí. Toma y toma. Algo para no estar pidiendo. Perfecto. Para no estar pidiendo todo el rato, deluxe. Vale, ¿dónde dejamos la mierda, tío? Eso. Es que tengo aquí madera y tal y me gustaría... No cabe ya en este cofre, ¿no? Podríamos hacer así, Andrés, pum y pum, ¿sabes? Hostia. Efectivamente. Vamos a dejar primero, ¿no tienes más losas de estas para hacer ahí? Eh, losas de estas aquí hay, ¿no? Sí, ladrillos, para que las pongo. Vale. Para que las pongo. Vaya, genio. Más pavo que para pum, pam, pum. Eso cuando era, tío. Eso es un audio, tío. Más pavo que para pim, pam, pum. Tengo más audio que pim, pam, pum. Joder, me hizo una puta gracia ese audio. Tengo más audio, ¿sabes? Ay, más pa... Tengo más audio que bim, pam, pum, ¿ah? Of, un chiquillo. Chiquillo. Hostia, qué putis. ¿Qué quiere hacer? Hostia. Hay que poner... André, que yo digo de poner barriles de estos. Ya, pero esto no, y ahora ponéis barriles, ¿no? Ahora, era, era. ¿Y ahora los barriles cómo se hacían? Ya tenemos, tenemos aquí. ¿Podemos hacer predica en el chat de qué? ¿De quién muere? Vale. No, no, bueno, venga, sí. A ver, hoy no va a morir nadie, mira cómo vamos, ¿sabes? Mira, casi full diamante, yo tengo resistencia, no tengo aquí, tengo protección. Es que el problema es que en el nether falta lo típico, falta que corras un poco más rápido que te caes por un hueco y adiós. Y yo por eso, pero vamos tranquilito y ya está, ¿no? ¿Cómo se hacen los barriles, tío? Vale, uno de madera sin refinar y palos, creo. Ah, no, losa de roble y tablones de madera. Buah, aquí ni madera, ¿verdad? Ah, sí, sí, es verdad, eran slaps y madera sin refinar. Sí, hay uno de madera sin refinar aquí. ¿Dónde? Y un slap. Y yo, pero esto es para las armadas de oro, ¿por qué ponía aquí una manzana tierra? ¿Esto ha sido el Andrés? Sí, yo no lo haría. No, los cojones. Yo, Andrés, hermano, siempre desordena los cofres, tío. ¿Esto dónde lo pongo? Mierda, ya no cabe aquí. ¿Alguien tiene madera? Yo no, tío. ¿Andrés tiene madera? Voy a buscar rápido, tío, porque este equipo no funciona, señor. Tengo solo palos y losa de abeto. La voy a bajar los malos palos. Uy, lag, ¿no? Sí, mi lagazo, hombre, tío. Vale, pues a ver si viene el guille con madera y ponemos eso. Ah, la queréis la música, pero yo no tengo el disco. Carne de zombi, no, habría que intercambiar con el tío este, ¿no? Pero no lo tenemos, no lo tenemos. No lo tenemos, pero... Hay que coger blaze para hacer la mesa. Poned un cubo de lava y tirad lo que no necesitéis, pues sí. Cierto. Pues sí, hay un cubo de... Yo tengo cubo de agua, pero de lava no. Yo tengo de agua y no lo voy a dejar. Así de claro. Eh... Eficiencia tal... Mira que hay golpeo y atracción. I don't know how. Amata puts my mind so crazy. Vale. No, yo no tengo la música, señores. No sé quién ha pillado el disco. Se ha caído y le ha pillado otro. Ah, lo he pillado yo, no, lo he dejado por ahí. Yo no lo tengo. Ah, sí, estará por aquí, ¿no, Guillem? Juan. Estará por ahí. 418, 418. Ah, el mismo. El rojo, es el rojo. El rojo, aquí está. El rojo es el bueno. Ese, ese. Eh, vale, hago... Bueno, empieza la canción, a ver. ¿Cuántos barriles hago? La canción de relajeo máximo, ¿sabes? de una terracita a las 10 de la noche tomándote un... un cóctel y suelta el puto berrido de... Bueno, he hecho dos. ¿Qué está? Sí, eso, eso, Guille, buena. Y ahora aquí pone mierda en plan, pum, pum, cristano, ¿de qué? Lana. Pum, pum. Ah, por cierto, le hice intercambios. o sea, cogí un aldeano y lo convertí en flechero porque el pavo te da esmeraldas por palos y los palos esto es fácil de conseguir. ¿Y yo? ¿En serio? Tenemos 50 esmeraldas. De puta madre, ¿no? Sí, sí. Lo que pasa es que nos lo da por 32 palos, entonces, claro, hay que ir a burlar. La puta música, todo pedido. Vale. ¿Tenéis clérigo? ¿Tenemos clérigo, señores? No, necesitamos coger blaze para hacer la mesa de encantamiento. Vale. Pregunta, ¿qué lleváis de arma y tal? Yo llevo a Aitor Sánchez. No, yo nada, yo full hierro. Espada y hacha de hierro, sí. Espada y hacha de hierro, ¿con eso vale? Es que no tenemos diamante de todas maneras, ¿no? Pero, ¿con quién? Ah, sí, para esta gente, sí, sí. Lo que hay que hacer es buscar diamante, fortuna y you know, baby. Yo voy a arreglar a la espada y eso, vale, que la tengo medio rotilla. Vale. Ah, pero me cuesta niveles arreglarla, hostia, qué mierda, ¿no? Tengo un montón de palos. Prefiero hacerme una nueva, ¿no? Claro, muchas veces. Déjame palo, déjame palo, Guille, porfa. Eh, toma dos. Vale. Toma 52. No, tanto. ¿Quién le quieres más? Ay, perdón, coño. Yo que tengo otro 64. Vale, yo pillo una espada, mira, yo llevo de armas. Vale, soy nivel 30. Llevo dos espadas de hierro, un hacha, el arco con infinidad y comida y tal, al infierno que me hay que llevar. Yo creo que ya está, ¿no? Ya está, la antorcha, si tenemos, si queremos. ¿Para qué? Corazón y ganas. Perfecto. Y huevos. ¿Tenemos carbón? Eh, 14 tengo yo. ¿Me dejas para que me hagan torchas, tío? Es que si no, luego no podemos marcar o señalar cosas. Sí, yo tengo otros 64, ¿eh? Ah, pues, que te dé el André, yo me hago con lo que tengo aquí, que va a ser poco, pero bueno, toma, me ha sobrado 11. Perfecto. Toma, queréis otro, toma otro 16. Vale. ¿Hago antorchas para todos? Hostia, oro, oro para tradear. Oro para tradear, sí. Aquí hay 64 lingotes. Independiente, oro para tradear. Eh, tengo 15 carbones y palos, solo 21 antorchas. ¿Me hago? Hazte, hazte. ¿Hasta cuántas antorchas nos hacemos? ¿Un stack? Sí, yo tengo 44, si me das 20, yo... Vale, importante, señores, pillad también, tomad, mira, pum, dos stacks de rocas cada uno para hacer puentes y tal. Ahí lo lleva. Pilla, pilla eso. No, no, ya le he dejado en el suelo. Lo he pillado yo, da igual, está bien. Pilla dos stacks de roca, mmm, vale, me llamo André. Eh, tú. Me llamo André, ¿eh? Y como no te llame, Ibai o Necro. Bob, se pone celosa. Se pone celosa si me ve con otra. Vamos al infierno, niño. Ya, del tirón. ¿Qué quiere hacer? ¿Quiere hablar o qué pasa? Eh, no, a ver si viene Cane, que no, 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 no. Yo no ve que que lo hace, ¿no? Hermano, que puta locura, tío. Una migueta, ¿no? Una migueta, ¿no? Vale. ¿Y dónde bajamos? ¿Aquí mismo? Pues… Y yo, en plan… Para que vamos a ir a otro lado, Mejor hacer una bajada, aunque sea aquí en la trampa, ¿no? ¿O qué? Sí, sí, sí. Ay, me gusta la guapita aquí. Muchísimas gracias, André. Te quería mandar un saludo. Pulsándolo como si fueseis Carolina Herrera. Vale. Perfecto. Muy buena jugadora Carolina, Sí. Y en el badminton, ¿no? ¿No hay una Carolina de badminton muy buena? Sí, puede ser. Puede ser. No me suena, es verdad. Pues es verdad, por favor. A ver, por probabilidad. La olimpiada. Esa, esa. Carolina, ¿cómo se llama? Marín, Carolina Marín. Amarín. Amarán. Amarín bombán. Yugo, es que, se escuchan los… ¡Hostia! ¿Qué? Hostia, tú, mira, mira. ¿Qué, qué? Mira la hostia puta. A ver, a ver, quitarse que quiero verlo. Qué cagada, tío. A ver. La putísima. Nada, nada, pues por otro lado, ¿no? Yo tengo caída de pluma, tío. ¿Bajo y hago una subidita? Bajas… Guille, un momento, un momento. Echarse para atrás. Guille, ¿cómo quieres bajar? ¿Qué caída de pluma tiene, Guille? ¿Tú no ves que aquí hay una plataforma? Sí, la veo, pero caída de pluma, ¿cuál? Aquí no nos matamos ninguno, ¿eh? Caída de pluma menos dos. Caída de pluma cuatro. Vale, pues pica, yo picaría, pica, pica otro bloque. Échate para atrás, Andrés. ¿Sabes? Pica ese. No, no, no te vas a cenar, no nos matamos ni nosotros, Juan. No lo sé, ha sido un placer. O con un barco, claro, yo llevo barcos, ¿eh? Me he pegado. No se ha quitado ni medio. No, no me he quitado nada. Pero porque tiene que ir a pluma. Vale, ¿hago una escalerita de estas cutres, de un pilar y dar vueltas? No sé si nos matamos, ¿eh, Andrés? No. Ni cuatro corazones. Ni dos, Mira, Juan, con dos huevazos. Es que el Guille se puede tirar hasta ahí abajo, tío. El Guille cae ahí abajo y no se hace nada. No me voy a tirar, ya te lo digo. Tan exagerado. ¡Cuidao! ¡Cuidao! ¡Uy! Ya todo he picado, el Guille. ¿Dónde está? ¿Ha muerto? ¿Ha venido la bomba? Ha salido del rango, ¿no? Parece que... ¡Eh! Ahí delante hay algo, ¿eh? Ahí delante, ¿lo veis? Ah, sí, aquí estuvimos, ¿no? El bastión, el bastión de los porrinos. Los porrinos, ¿eh? Vale, un momento, un momento, un momento, un momento, un momento, señores, hay que guardarse coordenadas de esto, ¿eh? Ah, mira, mira, mira tú, por aquí. Ah, sí, es verdad, coño. Para volver, ¿eh? ¿Y yo? Por aquí tenemos una subida, ¿lo ves? ¿Dónde? Bueno, subida esto. Ahora mismo. No, bueno, pero por lo menos nos vale para poder hacer subidita, ¿no? Pero, ¿de dónde hemos caído? Desde este boquete. Ahí, mira, aquí, desde aquí. Vamos a hacerlo aquí, ¿no? Sí. Venga, pues, ¿hacemos un palo para arriba o hacemos una escalera en condición? Sí, en plan palo y ahora hacemos así. Palo. Sí, sí. A ver, en plan. Lo haces tú. Pero tenéis madera para hacer palo. Vamos con esto, cojones. Ah, vale. Tú no puedes ser un crack. Ah, esto así. Hostia, esta escalera es la muerte, en verdad, ¿eh? Estas escaleras son horribles, tío, un mal salto y... La típica de ella, subimos y ya, y te caes, ¿sabes? No, 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 lo siento, señores. Ahí está, mientras cae. Lo siento. Pum. ¿Cómo la Andrés? Estoy muerto, estoy muerto. Ah, pero espérate, que me voy a... ¿Choca la cabeza o no? ¿Choca la cabeza? Eh... La típica hacia la... Tere, 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 no chocas a tres. Típica canción de orquesta, por la cara, ¿verdad? Jajaja. Jajaja. Vale, ahí está. Eso no es una fortaleza, eso es un bastión, ¿no? Ahí no hay Blaze, ¿o sí? No. Bueno, Bastión, Svansteiga. ¿Por qué? ¿Qué es un bastión? Bastión. Donde están los cerdos, donde meten el cofre, muchas cosas y mucho oro. Ahí está. Y se vuelve loco, ¡ah, no! Entonces, no sé yo, ¿ahí compensa entrar? Ya. A ver, compensa entrar para saquearlo, pero no tenemos cosas de objetivos, ¿sabes? Ponerle antorcha abajo. Necesitamos entonces la fortaleza 100%, ¿no? Sí. Y yo, cómo suena el catalejo cuando lo usa otro incluso, ¿eh? ¿Sabes? Sí, 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 sí. Y si te vas lejos, en plan, se respeta la distancia y tal, está bien hecho. Se respeta. La escala, ¿quieres decir, hombre? La escala no, si te vas lejos, se respeta eso primero. Que si te vas a media distancia, se escucha un poquito menos, tal, en plan, ¿cuera? No hay meme más random, Andrés, que el de tonacho terrorista. Ay, ¿o no, tío? Se me ha olvidado, lo han dicho. Vaya pedazo de bicharraco, ¿no? ¿A qué te referís, boludo? ¡Toma! ¡Oh! Vale, venga, ¿por dónde bajamos? Y yo, un momento, las coordenadas de estos. Pum, pum. Más que por dónde bajamos, ¿dónde queremos ir? ¿Dónde queremos ir? Queremos buscar una fortaleza, ¿no? No, ¿en qué dirección vamos para decir, vale, podemos venir recto por aquí, ¿sí? Pues, para donde queráis. Vale, ¿podemos utilizar esta bajada, esta escalera para hacer una bajada? Sí, claro. Este palo, Woody. Lo que pasa es que un poco coñazo, ¿no? ¿Qué hacemos, tío? Ya, pero, mira, podemos bajar por, a ver, un momento, estamos ya buscando. Ponemos agua. X y una B. Se puede bajar por aquí, pero, claro, nos vamos a quitar vida. A ver, pero hacemos la escalera abajo. Espérate, dejo. Mira, déjame pasar. ¡Adiós! Mira, empiezo aquí la escalera, me lo invento, ¿eh? No, mira, mira lo que dice la gente, mira, 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 ¿eh? André, ¿dónde estás? La estoy haciendo, tío, está ya casi hecha. Ah, vale. Mira, Guille. Hostia, no sé si llego, ¿eh? Claro que llegas, tío. Tírale. No te haces daño, ¿sabes? Qué pasada, tío. Tenía ni putida yo de esto, la verdad. O sea, con un barco nunca tienes daño de altura. ¿Ah, no? Hostia, yo tampoco lo sabía, ¿eh? Yo creía que si te hacías daño, en plan, caías con el barco y aún así te hacías daño. Pues vaya chetada, ¿no? No puede ser cosas, claro, te voy a decir que esto no puede ser cosas que estén pensadas, ¿no? Serán como medio griche, ¿no? ¿Sí? Pero yo, es que, entonces la caída de pluma ¿para qué sirve, tío? En plan... A ver, a ver. Hombre, va a estar más cómodo. Ya, para no estar con el barco en el inventario y todo el rollo, pero... Sí, que tampoco es un problema un barco. Duerme, ¿dormimos? ¿Cómo? Ah, por un segundo pensando, vale, voy a coger la cama. Qué loco, ¿Dónde estáis? Ah, allí. Vale, ¿bajamos por la escalera del Andrés? Sí, vamos. Uno a uno que nos matamos, ¿verdad? Nos matamos. Yo, 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 yo. Además, lo típico, que le va dando... A mala hostia. Le va dando toquecitos de W, ¿sabes? Y de repente sprintas, ¿sabes? Señor Guillem, le llamamos del Ministerio de Trabajo de Migración y Seguridad Social para demandar devuelva todos los bolígrafos que han sustraído a las oficinas del INEM si se niega, se procederá a la deportación inmediata. Esto de repente, tío, os odio. No, en verdad guay. En verdad guay, ¿eh? Vale, venga, ¿para dónde vamos? ¿Para allá? ¿Vamos para allá mismo? ¿Para adelante? Esto es West. Esto es West. Venga, vale. Esto es West. Creí que estaba diciendo que eso es hueso y no decía la O, ¿sabes? Esto es West. Es que a la izquierda hay hueso, ¿sabes? Esto es West. Esto es West. Y yo, a ver si arranca. Adam West. Hostia, puta. Espera, espera, piedrecita. Música del Nether se viene. Me da susto. Oye, yo, que mirá, que mirá, peipa. Vale. Yo voy a ser el tonto que pone antorchitas que luego dice ¡Ah, por aquí! ¡Eh, mira! Por la cara, hay experiencia aquí. Ah, coño, me creí que había encontrado la mazmorra, ¿eh? Aquí alquierta, tú chicas, ¿ves? Vais muy flying, por favor, cuidado. No, no, vamos bien. ¿No? Odio esta arena, ¿eh? Ya, tío. Y yo con el catalejo se pueden mirar cositas, ¿eh? Hostia, ¿qué hace este crack? Tengo parado, ¿eh? Mirándolo mientras disparo. No hacía tanta gracia. Los nuevos sonidos y tal molan un montón, ¿eh? Le dan toda la tensión. Y la música, ¿no? Yo estoy escuchando ahora como un bajo. Escucho ¡tum! Ahí está, ahí está. ¿Qué coño es? Ah, hueso, coño. Estoy escuchando un gas y he visto esto, digo, ¿esto qué pasa? Que hay un gas aquí. ¿Gas está aquí? Yo arriba. ¿Gas está aquí? Mira, ¿qué es eso de ahí arriba? Ah, vale, encantado, coño. Igualmente. Ah, vale, encantado. Puto loco, tío. Ah, vale, encantado. ¿Has visto una persona? ¿Qué es eso? Ah, coño, encantado, vale. Uy, casi le disparo al... En vez de decir, qué susto, directamente estoy educado. Son en plan, ah, encantado, perdón. ¿Y yo seguimos resto? No ve si hay gas, ¿eh? ¿Dónde estáis? La habitación de Andrés literal. Dios, la música me pone la picha, tío, dura, ¿eh? Venga, señores, vámonos. La picha, tío, dura. Tío, Pepe, tío. ¿De acuerdo? Mira, el gas está ahí abajo. Como nos dispara, ahora cuidado, ¿eh? ¿Cómo? Corre, corre, por favor. Ha cambiado el color y todo. Conforme te acerque aquí, cambia el color y ahora es como más naranja todo. Qué susto, ¿no? Naranja. Vamos a atravesar la montaña, ¿eh? ¿Rollo así? En un nubio... Y yo, la música parece... Parece... Parece de menú de... Parece de menú de Resident Evil, ¿sabes? Lo típico en la máquina de escribir, de guardar y tal. La música parece... Has dicho una frase toda larga y nada más que me he quedado con eso, ¿te das cuenta? Uy. Parece de la feria de abrir. Se ha ido por aquí, ¿no? Sí. Y yo, por aquí, yo. ¿Y el Guille? Yo me ió. Vale. Yo me ió. ¿Y quién te intercambiaba, tío? Estos cerdos no eran, ¿verdad? ¿Verdad? No. Sí. O sea... Ah, no, no, no. Son los que piensan. Los que te ven y te pegan. ¿Los que piensan? Esto de aquí, el de la ballesta, ¿no? Ese. Esos son los piglins. Mira, ¿y si le doy oro? ¡Oh! ¡Ojo! Lo mira, lo está atasando. Ahí está. Se lo mete un poco... ¡Hostia! Se lo mete en la encía. ¿Qué me ha dado? Me ha dado una carga ígnea. Pues ya está. ¿Le doy oro a tope, ¿no? ¿O qué? Un peo del infierno, vamos. Estás mirándolo en plan... ¿Y yo lo que me ha dado esto? ¿Esto qué coño es? Graba, tu puta madre, ¿sabes? ¡Qué guapo! Mira, mira, ¿y yo esto qué? Toma esto, tú buena gente. ¡Eh! Mira, flecha espectral. ¡Qué guapo! Tíraselo todo. A ver. Toma. ¿Y qué me va a dar? ¿Qué va a ir cogiendo? ¿Uno a uno? Un carne de lavanda, tío. ¡Bip! ¡Qué pereza de sitio, tío! Todo el rato poniendo puentitos. Sí, 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 sí. ¿Te acuerdas? Y yo me acuerdo una vez que no vea lo que nos costó. Encontró una fortaleza. Estuvimos... Horas, pero horas, ¿eh? Para encontrar una, tío. Sí. Y yo aquí, aquí, aquí. ¿Te acuerdas, Juan? No. Que decía la gente y yo... En verdad, que tú decías y yo... Vamos a utilizar ya lo de... ¿Sabes? Los truquitos para ver dónde está o qué. Porque no había forma, tío. ¿Qué truquito es ese? ¿Eso cuándo fue, André? Pero que no hace tanto. Dos o tres años hará, ¿no? ¿Qué truquito es ese, tío? Yo no conozco ese truquito. Eso que estoy haciendo, la verdad. Bueno, toma, pilla. Pero esperadme, ¿no? O qué... Bueno, vale. ¿No le doy oro entonces? ¿Sabes lo que utiliza la gente de estos cerdos cuando juega Minecraft? Para los speedruns. Para que te dé un stack de los ojos, tío. Y yo, que me acaba de dar una poción de cuerpo ignífugo. Vamos. Esa es la... ¿Esa es la de la lava? Sí, ¿no? Creo que sí. Con esa puedo nadar en la lava, ¿no? A ver si dicen que sí. Sí, dicen que sí. ¡Uh! Por eso es buenísimo aquí, ¿eh? Si te caes o algo, te tomas eso y a bailar. Eh, vale. ¿Alegra a bailar alegre sevillano? Voy a ir soltando mierda. Pero yo, entonces... Vamos a ver, una cosa. ¿Me quedo aquí y le voy dando a ver que me suelta por el oro? Imagínate que nos hiciera el verbo cagar y dijésemos soltar mierda. Voy a soltar mierda. ¿Este qué te pasa? ¡Tú hasto, a ver! Es verdad, esto está guapo y todo. ¿Ah, sí, no? Soltar mierda. Y yo, pues nada, yo voy a darle el oro a este tío. No sé dónde estáis, pero os voy a perder. No, no, Juan. Estamos literalmente 100 metros más adelante. ¿Qué me ha dado? ¿Ladrillo del Nether? Ah, pero esto no es nederita, coño. Me había motivado, a ver. Creo que no da nederita. Bueno, no lo sé. 30 flechas espectrales, ¿eh? Tío, no hay nada. ¿Qué ha sido las flechas espectrales que atravesaron? Opción de cuerpo ignífico arrojadiza, señores, para los tres. ¡Diós! Libro encantado con velocidad del alma 1. Esto es una mierda. ¡Diós! No, hombre. O sea, era ver. Y yo, pues da cosa este tío, ¿no? Da cosa en plan, ¿qué traje? Sí. Pues tiene... ¿Qué cojones haces? Esto es fuera. Vale. ¡Cuántísimo poder! Uy, ni tan mal, ¿eh? Ni tan mal. Para lo que yo soy. Te lo hago conestimar. Para lo que yo soy, que soy un mierda. ¿Tú dónde estás, Juan? Yo te estoy esperando porque... ¡Eh, eh! ¡Fortaleza! ¡Vamoo! Vale, voy, espera. ¿Pero qué hago? ¿Me voy? Es que tiene mi oro, el hijo de puta, este. ¿No te da nada? Sí, sí. Pero claro, si me quedo aquí, me da de todo. Pero si no, me toca ir ya, entonces. Pues déjalo, hay millones por aquí, a la que cruzas. Esto es un pueblo de cerdo. Vale. Pues voy allá. ¿Dónde es? Aquí, me estoy desierto. Sigo los puentes. Ahí detrás, Andrés. Aquí. Ah, y yo, pues... Está aquí al... Está aquí al lado, ¿no? Está cerca, está cerca. Sí. De puta madre, chaval. Y encima rectito, ¿eh? Ah, míralo, yo no. Ya ves. ¿Dónde? Vamos a hacer un puente aquí. ¿Dónde tú? Ah, míralo. Ya ves. No, es lo mismo. ¿Alguien hace el doble? Yo. Y yo el triple. Y yo iba a dejar eso puesto ahí, Andrés. No me quijo de puta. Eso es de toque máximo. De toque. Quieta de toque. Y yo me he rayado, digo, ¿se me ha roto la piedra? Hostia, ya me he quedado sin stack, ¿eh? Y sin will y rey. Y yo iba a hacer la misma puta mierda, tío. Vale. Pues aquí a la izquierda, ¿no? Hacemos puentecito para allá. Hostia, mira cuántos witheres que hay ahí. Cuidado, ¿eh? ¿Dónde? Allí. Hostia. Tú, se viene escabechina, ¿eh? No, se viene con el arco, yo creo, ¿no? Se viene mejillones escabeche, ¿eh? Vamos. Venga, con el arco. Coño, por eso me sonaba a mí tanto escabechina pescado, ¿eh? Toma, uno morir. Buena, muerto. Son espectrales, ¿eh? Por eso los marca. Hostia, qué guapo. Y uno, qué chulo. Vale, muertos. Como hayan soltado cabeza, me parto la polla, tú. Cabeza. Pero para eso necesitamos el botín, ¿no? Porque si no, no vea la probabilidad. Ya, pero que... Por eso, tío, como es tan baja, imagínate. Menos probabilidad que el guillo. ¿No tenemos botín en ninguna de estas? No. Hostia, vaya caída aquí, tú. Me cago en la puta. Yo tengo el shift, que me duele el meñique y todo. Te lo juro. Me duele el meñisco. A ver, tenemos la poción, ¿eh? Eh, más piedra, porfa, me he quedado sin. Toma. Esto. ¿Tiro la poción? Te he dado nederita. Ay, nederita. Nederrack. Te he dado nederita, ¿eh? Para poner bloques de nederita, para hacer un puente en el neder. Ay, qué bueno, ¿no? El fucking sobrado. Momento. Vale. Eh, ¿empezamos a subir ya desde aquí? Sí. ¿Y ahora qué? Temazo, ¿eh? Ya ves. Pero a coña, Dragon Ball GT no será canon, pero madre mía, que es seriote, tío. No será canon, pero... Pero será Kodak. Pero será Kodak. Pero la otra, la Kino, la… ¿Cómo es? La Kino y… La Kiron. La Kiko. La Kiron, a ver. No será canon, pero será la Kiron, fijo. Vamos pa' acá, señores. Espera, espera, voy a soltar mierda, eh… Nikon, eso, Nikon. Esto fuera… Kino. No será Kano, pero será la Kino, nada más to' raro. Vale, no tengo más antorchas, porfa, que alguien se encargue de marcar. Vale, entendío de cámara. Vale, yo me encargo. ¡Uuuu, qué guapo! Y yo, pero ¿esto es una ciudad? ¿Eso no, tú? Marinador. Yo nunca había visto una forta de esta así de… Marinador en febrero, eh. Esto me lo imagino así. Marinador en febrero. ¿Quién viene aquí, tío, en febrero? Qué guapo, ¿no? Vale, aquí, aquí, ahí, Blaze. Ayúdame. Yo te… ¡Eh, cuidado! Dos, 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 de esto. ¿Dónde, qué, qué, quién? Allí, allí, dos. Parecen dos guardaespaldas de la discoteca, tú. Dos, 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 dos. ¡Ah, allí! Vale, vale. ¡Eh! ¡Mano! ¡Que me dan! ¡Has cruzado dos veces! Dos flechas que he tirado, hermano. ¡Que me da el esqueleto! Me voy, me voy, me voy, me voy. Cuidado, eh. Señores, se nos acumula la peña, eh. Quita, Guille. Pero, Guille, ¿por qué no disparas? Porque, no sé, me has agobiado y me he rayado. Vale, hay muchos Blaze. Vamos a por algo. Yo creo que aquí, si queremos, nos podemos poner en la cabeza de diamante, ¿no? No la podemos poner, yo creo. Sí, sí. Sí, y si sale un cerdo de los normales de repente, que spawne aquí por la cara, ¿qué? Aquí no, aquí no creo que spawneen, tío. Oye, tengo la poción, eh. ¿Nos la tiro? Pues mira, no es mala idea. Me hace nada de daño esta mierda. Vení, vení, vení. Ponerse aquí. Ven, vení, vení. Vení. Te tiene que salir como un peste. Los Wither Skeletons los voy a matar, ¿vale? Aquí hay uno, eh. Dos, socorro. Que no se caiga. Hay uno ahí arriba. Guille, que no te mato un Wither Skeleton, eh. Muerto. ¡Ah, perfecto! ¡Ah, y le he pegado un cerdo! Soy imbécil, loco. Bueno, digo, ¿a esto cuánto dura? Mátalo, mátalo. Vale, ¿cuánto dura eso? Creo que mucho, mucho. A ver, ahí atrás hay dos. Y los más Wither Skeleton ahí, eh. Matadlo, matadlo los Wither. Aunque yo que sé. ¡Hay un huevo! Sin botín va a ser chulo, eh. Yo tengo tres ya, tres varas. Vale, ¿podéis vosotros con eso? ¿Queréis que vaya yo mientras a matar los Wither Skeleton con el arquito de lejos, seguro? Sí, por favor. Es que, mira, ve. ¿Ve dónde spawnean? Cuidado, cuidado, eh. Tienta que venga, ¿no? Vamos a matarlo antes de que nos haga daño y vamos a cerrar. Ah, mira, muy buena idea, tío. Hijo de puta ese, eh. ¿Cómo es, tío? Para... Vale. A esta altura está bien o nos spawnean? Creo que nos spawnean. ¡Eh! Hostia. ¿Y yo qué pasa? Vale, muerto. Vamos para arriba, eh. Hostia, otro aquí. Pero esto es un spawn de puta madre, eh. Hemos triunfado bastante. Cuidado con los Wither Skeleton, tío, que te meten dos hostias y te vas a la mierda, ¿no? ¿O no están bastos? No, te meten una hostia y te quitan. Corazón y Meji te dejan con lo de esto que te parpadea en oscuro. Hostias, aquí hay otro, tú. Mira, yo he cogido una barra. Mira ese bíceps. Una barra. Mira, allí hay tres, eh. ¿Va por ello? ¿Va por ello, yo? Nube disparando desde el quinto pino. ¡Cabeza! ¡Cabeza! ¡Mi parto, la puya! ¡Dios! Y yo voy esquivando como Neo, ¿eh? Voy esquivando como Neo. El espalador. Sí, sí, parecía una canción de fuego, ¿eh? Porque yo puedo ir de mierda. Quería que haya querido imitarlo, pero no me salía. No sabía imitarlo. Lo tengo en la cabeza, ¿eh? Como sería la canción, pero no sé decirlo en voz alta, tío. No me sale eso. ¿El que no te sale? Una canción de fuego que se llame Como Neo. ¿Cómo sería el estribillo? A que lo tienes en la cabeza, pero muy difícil decirlo, tío. En voz alta. Sí, sí. No puedo. Esquivando como Neo. Esquivando como Neo. Se han salido cuatro. Uno de tres, Andrés. Esquivando como Neo. Eh, ha despauneado. Se me ha niñado. Espabila y ven. Espabila y ven. Ven, por favor. The fucking fire burns, bitch. Baja, baja, baja. Baja, baja. Andrés, vamos a cerrar un poco más. Guillo, no paran de spawnear Wither Skeletons. Literalmente podemos conseguir las tres cabezas ahora, ¿eh? Aquí hay más, ¿eh? Tened mucho cuidado, ¿vale? Con los Wither Skeletons. Vale. Ah, sí. Ya se me ha quitado el buffo este de que no te quemas, ¿eh? Eh, sí. Y yo estoy pillando aquí cachos, ¿eh? Del bueno. Del que me gusta. ¿Cuánto lleva, Guilla? Y comiendo, y comiendo y eso, ¿eh? Llevo tres palos. ¿Cuánto necesitamos? Yo llevo cinco. Creo que a partir de ocho. Once o doce, ¿no? ¿Cuántas blazes lo necesitábamos, señores? Para la... Mesas, para hacer varias mesas y tal. Ah, varias. Pues entonces serán más. Puta. Sí, es verdad que exponían muchos aquí, ¿eh? Sin looting GL. Güey, ya cayó una. No sé. Eh, me estoy muriendo. Guille, no te relajes. Guille, las habías dejado un toque, ¿eh? Guille, ¿quieres comida? Sí, pero es que... Tengo, tengo. Pues come y tranquilo. Sí, sí, sí. Y yo me he quedado como a cuatro corazones de repente, ¿sabes? Sin comerlo ni beberlo en el barrio. Escribía. El arco. ¡Y yo mira un magma cube de eso, tú! Oh, se ha caído una barra. Ah, no, mira, está aquí. Mira, aquí hay una. Y aquí justo, Andrés. Hay otra, justo. No voy a... Está peligrosa. Está peligroso. Hostia. Te digo. Cuidado. Vale. Hay dos aquí arriba, ¿me ayudas? Creo que tienes dos cabezas, no tengo una. Calavera de esqueleto Wither. Pero si nos alejamos y volvemos, van spawneando porque como es tan grande la fortaleza... ¿Sabes? Ville, cúbreme un poquillo. Voy a saltar. Venga, va. Yo te cubro aquí. Te meto el dedo. Hostia, tío. Yo llevo diez. Yo llevo tres. Eh, otro. Oye, los cerdos ya no me pegan, ¿eh? Y este mierda apareciendo aquí. Porque al último le he disparado yo, ¿eh, Juan? O sea, el último golpe igual es porque van a por mí. Hasta luego. Hostia, me voy a mover. Que me caiga, me muero. Ha spawneado, ¿lo habéis visto? Ah, no, estaba ahí. ¿Han dicho cuántos necesitamos, Juan? Sí, Andrés, 16. Creo que leí, ¿o no? Ah, vale. Uy, que me pongo nervioso. Joder, qué susto. ¿Cuánto lleva, Andrés? Yo cuatro ahora, ¿eh? Pues doce, ya llevamos dieciséis. Si quieres, nos piramos ya. Vale. Yo creo que llevamos un montón. Venga, va, vámonos. Veinte por si acaso. Juan, ya hay un montón de Wither más, ¿eh, Juan? Voy, voy, voy. ¿Dónde? ¿Dónde están? Mira, aquí. Aquí hay uno, allí hay otro. Vale, es que estoy viendo ya ahí dos más. Vale, un momento. Y yo de verdad que... Ah, por ello, Andrés. A ver. Con el arco. Con el arco, sí, sí. Full arco y ni te tocan, tío. La verdad que el arco está chetillo en este juego, ¿eh? Sí, sí. Un arco con infinidad y tal. Y yo le voy a dar al cerdo, ya verás. Mierda, ahí me da el puto zoom normal. Oye. ¿Cómo? Y me da a mí también el puto zoom normal. He pillado una blazer, yo también. Oye. Y se ha tirado para abajo en grande. Joder puta. ¿Dónde estáis? Eh, muertos. A ver, estamos por aquí matando Blaze. Yo tengo cuatro palos. Andrés tiene 10, ¿no? No, 12. 12 llevo 10. ¿Y tú, Juan? Palo llevo uno yo. Un 5. Uno. Una vara de Blaze. Antiguo guerrero milenario chino. Palo lleva uno. El guerrero milenario. Hostia, qué susto. Andrés, ¿te vienes aquí a matar a unos pocos a ver si nos dan dos o tres más y ya está? Venga, vale. En plan agonias. Coño. Yo estoy aquí al lado, ¿eh? Voy para allá, voy para allá. Voy a bajar. Un momento, ¿cómo se baja por aquí? Voy a bajar. Va, va, baja, va, baja. Estaría guay pillar algún cofre y encontrar algún diamante de estos random. Oh, es verdad. En los pasillos esos de las fortalezas, ¿no? Aunque teniendo ya fortuna y tal, yo creo que es más fácil buscarlo por la albeza. Sí, la verdad que sí. O sea, se pierde menos el tiempo, sin duda. ¿Sí? Aunque podríamos comentarlo, si queréis. A ver, llevo una cala... Mira, mira, mira cuánta gente hay aquí. Esto no... Hostia, pero estos no estaban que acabamos de venir ahí. Que no, que no paran de spawnear todo el rato, tío. Yo creo que ha venido el Rich y ha hecho la granja esa, tío. Cuidao, cuidado, cuidado. Estar aquí en la esquina. Dios, cuidado. La granja esa, ¿ves? Suena como una proveza. Que cabrones, los del Minecraft, ¿cómo hacen que suelten carbón? Para que parezca una puta cabeza, ¿eh? Hijos de puta. Un saludo desde aquí. El nanofoy, ahí estamos, esa mierda. El nanofoy, el puto Andrés es todo fan del Rich, ¿eh? Que es el nanofoy, tío. Parece un festival de música de Valencia. Ahí está, un festival de música alternativa. Si lo hizo en Elite Craft, que era una locura, que llenaba todo el puto infierno, toda la parte alrededor de una fortaleza, la llenaba de slabs. Y decía que entonces no podían spawnear allí los monstruos y spawneaban más. Es que le tengo aquí. O sea, ¿es tapar toda la fortaleza con slabs? La fortaleza no, lo que hay alrededor de la fortaleza. Sí, ¿y qué pasa? Ah, para que solo spawneen monstruos dentro. Monstron. ¿Mountains? Sí, para que solo spawneen monstruos aquí. ¿Monstron? ¿Qué digo, tío? ¿Para que solo spawneen monstrain? ¿Rompe esto, no, oye? ¿Lo rompemos o qué? ¿Sabéis por dónde hemos venido? Sí, coño, claro. Sí, sí, claro. Pero no queréis... Yo tengo seis barras. ¿No queréis darnos un paseo por los pasillos? Toma, yo tengo una, píllala. Solo tengo una. Yo trece, llevamos veinte. Venga, llevamos veinti... Veinte. Venga, pues vámonos, ¿no? ¿O qué? Eh... Eso lo intenté yo. Sin exagerar, pueden ser cien bloques en las cuatro direcciones. Te vuelves loco. Mira, mira tú, tú. El esqueleto está en plan de... ¿Qué cojones? ...yukibistas más guapas. ¿Qué cojones? Hay un montón, ¿eh? Luego lo típico, venimos con el último y no hay ni uno. El esqueleto del chill y yukibistas más guapas. ¡Cabrana! Ah, no se ha caído. El guillo intentando hacer un chiste y yo no me estoy enterando de nada, tío. Es que qué fuerte, tío. Mira, más que le doy y yo rompe ese spawn, ¿no? ¿O qué? Seguro, tío. No lo podemos dejar, ya que está nada más llegar, ¿no? Quita, por favor. Uf, carbón. En esta fortaleza está de puta madre farmear Wither, ¿eh? Dios. Mira, mira, mira. Mira lo que hay aquí. Mira, mira tú, tú, tú. No, espera. Ah, perdón. Mira cómo vacilan. Viene una vacilaza en plan de... ¿Qué te pasa, nota? Toma. Toma. Ni una cabeza, ¿no? Mira otro ahí al fondo. Mira, en el balcón dos más. Y yo, qué basto. No sois de este barrio, ¿no? Y yo, ¿no queréis entonces que pillemos las verrugas ni que exploremos esto ni nada, ¿no? Es verdad, las verrugas. Y en verdad hacen falta, ¿eh? También para las pociones. Claro, que era la base de las pociones. No, las verrugas lo que hacían era potenciar las pociones. Señores, nos confiamos con los Wither y estamos muertos, ¿eh? Así de claro. Sí, sí. Y como nos pillen uno aquí en una esquina, mira que... Por eso, arquito, arquito, arquito en mano, ¿eh? Mira, verrugas. Tenemos que llevar la... ¡Ahí arriba uno! Pero es que vais como ciegos, tío. Uy, lo tenías encima. Menos mal que me ha facuseado a mí, facuseado. Me ha llamado el Facundo. Menos mal que me ha llamado el Facundo. Y esta fortaleza es, yo creo, de las más completas que he visto nunca. De verdad, nunca había visto una fortaleza entera en la superficie. Normalmente se mete para dentro la tierra y tal. Esta está guay. ¿Y yo, las verrugas queréis todas o qué? Arriba hay otros dos. No tengo bloques. Guille, ¿me ayuda? Sí, claro. Toma. ¿Cuántas verrugas queremos, tío? Las que podemos pillar a ese. No, no, no. Las pocas ya vale, porque ahora las podemos farmear. Sí, que se plantan y eso, ¿no? Pero las verrugas dan, digamos, fruto, por así decirlo. Sí, sí, sí. Se reproducen. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Ah, mira, y por aquí hay más, creo. Ah, no, ya las he cogido también. Ah, no, sí, esas son las que hemos cogido. Ah, no, no, sí, sí. Habéis cogido otra más. Yo he cogido otra más, sí. Y la arena también. ¿Habéis cogido la arena donde crecen? Eso te iba a decir, necesitamos un poquito, sí. Bueno, pues cojo yo. Vamos, que por el otro lado también hay, Juan. ¿Por dónde hemos venido? Había un montón. Ah, vale, pues ya está, pues la cogemos allí. Pero ya está, ¿no? En plan, no queréis que miremos los cofres de aquí ni nada. Preferís pillar diamantes en la cueva y ya está. ¿Qué haces, André? Creo que es mejor. Está el broquetrol, literalmente el broquetrol. Es increíble, tío. Es que imagínate que se mata, ¿qué pasa? Nada, pues ya está, se acaba la serie aquí y nos vamos llorando. Porque él lo hace con tanta confianza. Es como él piensa, es imposible que me mate, ¿sabes? Por aquí, señor, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Por dónde? Yo estoy perdido. ¿Por dónde está la antorch? ¿Qué pasa esto? Eso, venga. Qué guapo como suena andar por aquí, ¿eh? Sí, 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 ahí está. Sí, dice la gente que va a llamar por nederrite y tal. ¿Qué hacemos, tío? ¿A qué altura sale ahora? ¿Ha cambiado eso? Kappa 15 del infierno. ¿Seguro? Eso ha dicho un chaval. No, ve, kappa 80 estamos, chaval. Pero eso lo hacemos allí, al lado de casa, ¿no? Venga, va, sí. 15, 16 y 17. Necesitamos... Oye, estos chavales también sueltan cosas que necesitamos para las pociones. No me acuerdo si eran súper necesarias. Oye, ¿os pegan los cerdos? No. Hostia, que no llevo el casco. No os pegan, ¿no? Sí, soltaban... Mac, 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 Mac. Scream de esas. Cuidado, cuidado, que esta gente hacía daño, ¿o no? Eh, sí, estos sí. Los slime chiquititos no, estos creo que sí. Ahí hay otro, vamos a farmearlo, ¿no? Vamos a darle. Aquí, cuidado, ¿eh? Es para la música, tío. Toma. Cuidado con darle al cerdo, ¿eh? Ya, en verdad, sí. ¿Aljón? Vale, tengo uno. ¿Ves cerdo? Sí, veo a tu padre. ¿Eso quién lo dijo? ¿Yo o tú? El André. Yo en el río ese. De hecho, hasta me acuerdo como del entorno, ¿sabes? Si me dices eso. Sí, ahí está. Sí, era un río, sí, por el ladito del río. Y por la comisura del río, ¿eh? Y yo, mirad, mirad, venid, venid, venid. Esta gente, si hacemos así, mira. Si le soltamos... Si le da el lingote, los coge. Sí, pero que... ¿Por qué? Siempre se cae un rato largo, por un rato largo. Son 20 segundos, 30, pero es un rato largo. Eh... Yo me voy a poner el aire que me estoy ahogando, tú. Sí, sí, locura, es que lo que hace, ¿eh? ¿Qué habéis pillado entonces? ¿Qué os han dado? Perlitas y eso, ¿no? Mira, a mí me han dado obsidiana llorosa, una poción de cuerpo ignífugo arrojadiza, flecha espectral, cuero. De puta madre, en verdad. Mira, dos perlas de Enderman, toma. Mira, unas flechas aquí. Dejadle, dejadle el oro y que vayan soltando mierda, ¿sabes? Me han dado obsidiana, está bien. Los pequeños creo que no dan nada, ¿eh? El pequeño se queda mirándolo pechar y no suelta nada, mátalos. Bloques de oro es mucho mejor. Vamos a probar. Eh... ¡Hillo, mira! Mira. Obsidiana llorosa. Sí. Y te dan el logro ese raro. ¡Hillo, ¿por qué se van? Lo he cogido, que iba a hacer bloques. Hay que encerrarlos, tío. ¿Sabes? ¿Sabes cómo se hace, no? Un agujero en el suelo. ¿Haces así? Tira esto aquí. ¡Uy! ¡Oh, fuck! ¡Hillo, has tirado al chico, eh! ¡Mi hijo! ¡No, Johnny! ¡Ahí, ahí, tíralo, tíralo oro! Haciendo un Ender Chest no podemos, ¿no? Sí. Tendría que... Espera. ¿Qué hace, Guille? Es que me gustaría traer otro. ¿Tú tienes un poquito más de oro? No, no. Yo todo lo que tenía lo he soltado. Está en plan de... Señores, ¿aquí qué hay? ¿Qué está todo? Señores, ¿ustedes tenéis permiso para vender aquí? Tíralo, en plan de... ¡Oh, oro! Se ha tirado, eh. Vale, pues ya está. Esto es un generador 2G, otro aleatorio. ¡Otro, otro chaval! ¿Qué? Aquí hay otro de estos. ¡Bum! No hubieres ni paz. Lo que metes con el puto arco, eh. Sí, sí. Creo que le he dado yo, pero también, sí, sí. Matad al niño, que se forra con el oro y no da nada. ¡Y yo, que el niño no da nada, Guille! Sí, sí, ya te lo he dicho, que el niño es una estafa. Pero si matas al niño, no vaya a ser daño. No, no, pues quítales el oro. Vale, cógelo. Que se salgan. Hostia, yo no lo tengo, un momento. No puedo. No tengo... Tengo inventario lleno, Guille. Métete y quítales el oro. Vale, ya está. Ahora que se piren. ¿El niño dónde está? ¿El niño déjalo dentro? Ah, hijo de puta. Al niño, mira, la hacemos así. La hacemos así. Espérate. Ahí. No, no le pegue, no le pegue. Ahí, ahí, mételo más para dentro. Espera, espera, mételo, mételo otra vez. Mira, va con su padre en plan, ¡Papá, qué me están haciendo! No, me están agobiando. ¿Qué quieren estos señores, papá? Niño. Guille, párate. Dios, hijo de puta. Para, Guille, coño. Ya está, ya está, ya está. Vale, ahora dale el oro a esta gente. Señores, venga, bro. Vamos. Eh, eh. Aquí. Yo el niño bajo tierra, pobrecillo, ¿eh? ¡Papá! Está aquí debajo, ¿eh? ¡Papá, no veo! Y este pesado, ¿dónde va? Ahí está, tío. Ahí está, ¿eh? Aquí, 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 señores. Aquí, aquí, vení, vení. Que se vengan aquí, ¿no? Pum, pum, pum. Vale, aquí, tírale todo, 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 todo. Todo lo que tengas, todo. Espérate, lo… Ojalá, lo estoy tirando así por cateto. Vale. Y ahora lo empujo, espérate. Empuja un poquito. Karma, karma. Dejarse entrar, dejarse entrar. Empuja, empuja, empuja. Y yo, ¿por qué no quiere entrar? El mierda es este. ¡Ahora! Espérate, Juan. Ya está. Vaya puta, ¿eh? Estos pegados. Estos pegados, oliendo a cerdos. Y además, no son conscientes de lo que pasa, ¿sabes? Estos pegados están tan centrados en el dinero, tío, que no miran a los lados, ¿sabes? En plan, callarse. Le pasa como al Guille. Callarse, que me desconcentro contando el oro. Ahí está. Puff, la tripulación de Cristóbal Colo. Tengo dos más. Pim, pam. Pim, pam. André, ¿tú tienes orito? Yo no, tío. Nada. Oh, cuarzo. Esto es que no se podía picar, ¿no? Porque te pegaban. El que ya no se podía picar. El oro, ¿no? Sí, es verdad, se enfadaban. Tengo dos pociones de cuerpo ignífugo de tres minutos cada una. Lo que pasa es que son individuales. Ahí me ha tirado arrojadiza, tío. ¿Sabes cómo se convierte en arrojadiza, Juan? Con uno de pólvora en la mesa de pociones. ¿Y ya está? Ya está. Ah, ¿y para subirle la duración le metía redstone? No, eso es mentira. No. Le metíamos blaze a la izquierda, que es lo que permitía cocinarla. Arriba la pólvora y abajo las potis. Y las convierte en arrojadiza. Es que me he hecho un master, tío, online. Sí, con redstone, Guille. Sí, sí, con redstone. Se potenciaba con redstone o con glowstone. Una cosa alargaba la duración y la otra aumentaba su efecto. O algo de eso, ¿no? Una cosa. Ojalá algo así palpito, ¿no? Flipas. ¡Grande! Se ha suscrito el Alejandro, Guille. ¿Alejandro? Sí, coño, el Alejandro. Alejandro, mi Alejandro. ¿El Alejandro está en Madrid, Guille? ¿Dónde está? No, está en Alicante ahora, tío. Ali, ali, ali. Ali, ali. Está con el alioli, tío. Gracias a Kevin también que se ha suscrito. Y Lois. Digo Alejandro y no digo el resto, ¿eh? Es que se me va a acuerdo de esa mierda, tío. Y yo, parece un cerdo solo y en verdad son dos. Mira, desde aquí. Como era lo de ese bocadillo no sé qué, sí, pero es pa' mí. Es solo de mi primo Adri. Ah, sí, sí. Ah, el Adri. Nah, ahora al coche, ¿no? A comer los bocadillos. ¿No, como era? ¿Tú te has traído bocadillo? Sí, pero es pa' mí. Esto fue un día que fuimos de excursión al río Chillar, que es un río de aquí de Málaga. Y vino el primo del Guille. Y cuando estábamos terminando de hacer la ruta por el río, yo como intentándose buena gente de… Illo, no veas, en verdad si una paliza te has traído bocadillo. En plan, ahora comerás, ¿no? Y cuando le digo, Illo, te has traído bocadillo, me mira a tu ser y me dice, sí, pero es mío. En plan, es pa' mí. En plan, no te voy a dar. Te acostumbro al bullying, ¿vale? Escucha, ya han terminado con el oro. ¿Qué hacemos? Otra vez no, por favor. Vámonos, vámonos a casa. Vámonos, vámonos. Ok. Le vamos a dejar este aquí, le dejo salir, ¿no? Alejandro, manito, un abrazo fuerte. Te quiero, bro. Si fuera la radio, ¿sabes? Mira, a salir. Te quiero, bro, Alejandro. A nosotros… A vosotros es tu puta madre, cabrón. Aquí está. Tú muerto. Le llamamos y nos lo coge. Bueno. Literalmente Juan, cada día. Está. Tú a Juan no le puedes llamar, porque no lo coge, tío. No sé, si es que no tienes el hábito. Desde 2011 no le puedes llamar. Hermano, desde que tenemos 17 años que tuviste un móvil de acente. Impresionante. Yo porque yo tengo el móvil en silencio desde los 17, tío. Que sí, tío, que sí. Que te gusta el Minecraft, que sí. Y hay gente… Hostia, coño. Si vosotros me llamáis y tal, digo, yo, ha pasado algo, ¿sabes? Pero si me llamo otra gente, lo veo y digo, hostia, qué periza hablar por teléfono, tío. ¿No te pasa eso? Es muy 2013, tío, hablar por teléfono. Hablar por teléfono, no. Se ha quedado atrás, eso ya no se hace. A ver, con quien sí vas a hablar, con quien sí se habla por teléfono, tío, normalmente es padres, padres, madres, en plan familia cercana, hermanos y tal. Y pareja, lo más normal, ¿no? Es como… Hostia. Hostia, que me da. ¡Uy! ¡Qué susto, me la he fumado, eh! Hermano, me lo ha esquivado dos veces en las patitas. Cuidado, que este juego azul le da más daño. Cúrate, come, come, come un polla. Por aquí, yo no hay. ¿Pareja qué es eso? No sé, tonterías del guille. Es una nueva app que han metido en Android y en iPhone. Pareja. Lo peor es que seguro que existe algo. Va a buscar novia, pareja. Claro. Cuidado, que podéis haber inventado… Párenle copyright. El chupachú. El del chupachú fue un máquina, te lo juro, eh. Dos cosas que ya existían, las había juntado y ya estaría. Se forró. El tío en la reunión y todo el mundo aplaudiendo ahí. Digo, ¿qué querés? Pero imagínate la idea. Y yo, pues mira, vamos a juntar un caramelo con un palo. En plan, es que es imposible no reírse, ¿no? Pero luego triunfada, eh. Claro, claro. En el momento tienes que pensar, ¿tú eres gilipollas o qué? Así comienza la gran idea, tío, de alguien que dice que eres gilipollas. Así comenzó Elite Craft. Vamos a la trampa, ¿no? ¿Dónde vas? Sí, vamos a la trampa. Grande Paul D'Loli. Explicando Apple, el sistema cerrado, no sé qué. Termina una… Así comenzó Gilipollas. Y le dice, ¿tú eres gilipollas? ¿Escarás a sacar algo? El Steam y yo, vale más, a ver. Perdona, ¿tú eres tonto? Todas las mierdas del infierno las dejamos aquí en los barrios. Mira, vamos a usar la obsidiana llorona esta para decorar la trampa, ¿no? Puede quedar guapo, ¿no? Vale, pues yo he dejado ahí un montón. ¿Pero es que me encante algo? Yo también soy nivel 30, pues tío, me vendría bien para la armadura de diamante cuando la cojamos luego. Ah, claro. Si no lo gastas, estaré de puta madre. Vale, 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 vale. ¿Qué hace falta? Vale, vale, vale. ¿Qué hace falta para hacer la mesa de potix? Eh… Increíble, ¿no? Tres piedras, si no recuerdo mal. Eh… Cocinadas. Y la vara. Guille, ¿me dejas la obsidiana llorona? Está en el cofre, Juan, en el baúl de abajo de la izquierda. Tres de cobblestos normal, mira. Voy a hacer una, ¿vale, Andrés? Vale, perfecto, sí, sí. Vale, perfecto, sí, sí. Vamos a hacer un chaval de estos que sea de esos, clérigos, ¿no? Sí, mira. ¿Los clérigos dan algo que queramos? No, no, era solo para sacar esmeraldas, ¿no? La paz de Cristo. Guille, déjame la obsidiana llorona, porfa. Juan, te repito, está aquí. ¿Dónde? Ah, vale. Al chaval este, ¿por qué le habéis hecho flechero? Menos bordaría, Guille, ¿vale? Sí. Eh, espera, Andrés, que Juan no sé qué quiere. Guille, no le… Guille, cabrón. Me has pegado. Eh, Andrés, el de los palos es… Juan, perdona. No, no, di, di, el de los palos es cuál, el palero. El palero, el palitero, lo llamo yo. El palitero. El de los palos sirve porque el intercambio… Muchísimas gracias, Center, por los mil bits también. Ya teniendo la carne y pudiendo hacer un griego, ya no vale panar. Grulla, Jorginho, Adrián Ismael, Pelotrónico, Perdinero… A ver, no vale panar. Conseguimos tenerlo a una esmeralda. Tani, enorme. Muchas gracias, Ralfa Román, también. Esto es muy feo, ¿no, señores? ¿No? Guille y Andrés, feo, ¿no? Esto en verdad no queda bien. ¿El qué? Eh… Es verdad que todo entero, así con el cuarzo brillante este, como se diga, queda bien, queda uniforme, pero no queda tan mal, ¿eh? Y si pongo solo este suelo de aquí, mira, en plan… Alrededor, ¿no? Esto. Lo que pasa es que tú no has pensado muy bien que la obsidiana esta tardas un puto huevo en picarla luego. Mira, hacemos así… Todo el suelo, ¿no? ¿Todo el suelo? No, todo el suelo no nos da. Pero hacemos así, parece una alfombra, ¿sabes? Y el resto lo ponemos… Está guay, sí, sí, está guapo, ¿eh? Eso sí mola, fíjate. Fíjate tú. Vale, y ahora quito esto. Si, es verdad que tardas un poquito, ¿eh? Joder. ¿Tu pico tiene eficiencia? Sí, ¿no? Eh, tiene eficiencia… No, tiene fortuna y rompibilidad, eficiencia no tiene. Toma. Oh, fucker. ¿Tu pico tiene eficiencia ligándome a una tía? Ahí está. Típicos chistes de Big Bang Theory. Pues es de un anuncio de picoamericano. ¿Tu pico tiene eficiencia? Pues ya va. Mira… Vamos a hacer lo que hacemos siempre, ¿no? Que es poner… Un cofre delante de la mesa de pociones y pone aquí todas las historias que tengan que ver con eso. Illo, queda de puta madre así, señores. No veas que… Sí, sí, sí. Illo, voy a verlo, tío, a ver, sí. Illo, parece una alfombra. Illo, la gotera que hay aquí con los libros. A ver, los libros todos reventados. Los libros todos mojados. Ja, ja, ja. No se puede leer nada. Queda guapo, oye. No se puede leer nada. All righty, righty, ¿no? Vale, la mesa de pociones, ¿la hacemos una habitacioncilla o la queréis poner aquí? La he puesto aquí donde el aldeano, tío. Ah, vale, ya. Pero porque es más práctico. Sí, es verdad. Vale. Pues, Illo, entonces, ¿queréis que haga esto arrojadizo? La poción de cuerpo ignífugo esta. Algo así. Vale, sí, sí, sí. Todo nos viene bien arrojadizo. Arrojadizo y que dure más, y que dure más, porque tenemos redstone. Ahí está. Le tienes que poner una de blaze, ¿vale? Te lo pongo. Vale. Pero, ¿dónde está la redstone, tío? ¿No la tenemos aquí? Aquí, aquí. La acabo de poner yo en este cofre de aquí. Vale. Ah, mira, aquí. De acuerdo. Estoy de acuerdo. ¿Y dónde se ponía el redstone? ¿Aquí? No. El redstone lo pone donde tú quieras. Arriba, ¿no? Había que ponerlo arriba. Sí, claro. ¿Qué se está haciendo? O arrojadizo o que dure más. Las dos cosas no se pueden. Hostia, pues mejor que sea arrojadizo, ¿no? Sí. A ver, objetivamente. Juraría que sí se puede las dos cosas, ¿eh? ¿Por qué lo juraría? Lo que no se puede es... Vamos, Juan. Hay dos cosas. En plan... Hay dos cosas que sí que no puedes hacer las dos a la vez. Como aumentar la potencia de la poción. Pero en el caso de la lava da igual porque no hay potencia, ¿entiendes? Sí. Sí, es un efecto único. Exactamente, efecto único. Pero hay pociones que tú puedes mejorarle el efecto o aumentar su duración. No puedes hacer las dos cosas a la vez. Vale, pues esto sí se puede, entonces. Esto puedes hacerlo todo. Sí, sí. Arrojadizo puedes hacerlo todo. Vale. Ahora son de arrojadiza y ahora le meto redstone y en vez de tres minutos que dure cinco u ocho. No me acuerdo cuánto era. Creo que eran cinco, sí. El gran Gianni 2 y el gran Gianni. Pero el gran Gianni 1 debería estar a la izquierda o eso son tonterías mías. Son tonterías tuyas, además de las profundas. Vale. Y yo, verruguitas. Aquí. Aquí se baja el pantalón. Mira, cuerpo ignífugo. Ocho minutos. Señores, somos inmortales en el Nether con esto. Ocho. Ya, a ver. Sí, sí. Te llevas tres besas y de puta madre. Somos inmortales en el Nether y tenemos otra, ¿eh? Vamos a hacer cuatro pociones de cuerpo ignífugo, que es que si caemos a la lava es como si nadásemos en el agua, ¿sabes? En plan, nos suda la polla. De hecho, podemos tirarnos a la lava y nadar en la lava por si nos hace falta, ¿sabes? Eso es la otra. ¿Lo malo es que las armaduras se desgastan o no? No, no. Eh, no lo sé. ¿Qué te jugaría? A mi madre no. A mi madre, que últimamente ni funizo. Cuando mi madre era en Minecraft. ¿Podemos ir a por diamantes, porfa? Sí, espérate, que termino esto. Vale, ocho minutos y ahora... ¡Hostia! ¿Pero tú que eres tonto o gilipo? That's a my kitty cat. Vale, polvorita, ¿dónde la ponemos? Y hay algunas otras... Lo voy a buscar, ¿vale? Un momentito. Hay algunas muy interesantes, ¿eh? Pociones mini-crash. Mierda, tío. A este gilipollas le hemos comprado caída de pluma. Que en verdad... Bueno, tendríamos que hacer aldeanos. Tío, hay una cosa que yo no entiendo. ¿Por qué cuando lo hago en... Ah, bueno, porque el Minecraft de la Switch y este no es el mismo. Es el bedrock, ¿verdad? Y este es el hub. Eh, que olvida el Minecraft de la Switch de una puta verba. Y sí. Pero cuando yo hago una trampa en el de la Switch... Hermano, me caen zombies aldeanos. Y me puedo hacer 15 zombies aldeanos en nada. Porque el Minecraft de la Switch es el Minecraft de los malitos. ¿Aro? Es el Minecraft fácil. ¿Y yo qué jod? Lo pongo por ahí. ¿El qué, André? Mira, Juan, si lo quieres mirar rápido... ¿Dónde? ¿En Discord? Puedes mirar... Sí, en Discord. Hostia, qué guapo, ¿no? Puedes ver cuál te interesa más. Sí, ahí está todo bien explicado. Yo mira esto. Poción de rapidez. No sé qué. Azúcar y no sé qué polla. Rapidez está guapa, ¿eh? Basto joyado, ¿eh? Lentitud, salto, fuerza, curación, daño, veneno, regeneración, apnea, visión nocturna, invisibilidad, maestro tortuga, ¿qué? Es el nuevo, ¿no? Esto era la defensa, ¿no? Sí, te potencia la defensa, ¿no? Y con las membranas de los fantasmas, André, te puedes hacer una nueva poción, que es la poción de caída lenta. Ah, sí, 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 eso estaba. Sí, 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 esa es la polla. Bueno, es como caída lenta, claro. Que planeas, ¿no? Como caída de pluma, perdón. Ahí está. Caída lenta. Qué guapo, ¿no? Eh... Y la de apnea está guay para la respiración infinita, ¿sabes? Tienen la poción esa y puede bucear todo el rato. Vale. Tipo, clon, no voy a estudiar. Ah, pero la tabla de tipos. Pero porque eso está guapo. Esto sí me interesa, porque es un sudo de la polla. Eh, eh, eh... Vale, ¿queréis ir a por diamantes? Vale, pues yo, quitarse las cosas de oro, lo primero. Vamos por diamantes. Yo lo voy a dejar aquí, ¿no? Sí, yo lo dejo en el cofrecito este de oro. Vamos por diamantes. Yo llevo fortuna, ¿vale? Vale, perfecto. Eh, perlas de Ender. ¿Quién las tiene? Guardadlas, por favor, en el cofre. Aquí 16 perlas de Ender tenemos ya. Ojo, con esto encontramos las tronjoles, ¿no? Sí. Pero antes hay que mezclarlo. Y yo lo mezclamos y vamos por las tronjoles hoy también. Podemos hacer todo eso hoy, en verdad. ¿Verdad? Pilla el Blaze. No te flipes, puto crack. Puto corta rollo. Eh, ¿dónde está el Blaze? Allí, en la mesa de pociones. En la mesa de pociones. Es que se mezcla con vara de Blaze o con fuego de Blaze ese raro. Vara de Brake. Con la vara de Brake James. Con el fuego, creo, ¿no? Vale, ojos de Ender se vienen, ¿no? Esto es increíble. 12 ojos de Ender. Vale. Cuidado el pez este. ¿Cómo se ha llamado este pez, tío? Ajolote. Es ajolote. 16 ojos de Ender. Y el castillo ya está hecho, callarse. Vale, pues vamos ya de aquí de esta mierda, eh. Vamos ya, eh. Sí, vamos a pillar The Amancer. Deberían poner en las opciones de sonido, tío. Bajar los portales. Simplemente los portales. No vean lo que suena, nave. Diamante es di-amante. Amante. ¿Qué? Sí, eso mismo que has dicho. ¿Qué? Ah, vale, ya. ¿Qué? No le estoy besado, tío. Vale, nos tenemos todo, ¿no? Aventura número 2 del capítulo 3. Vámonos. Vámonos. All right, all right, let's motherfucking go. Esto aquí… Guau, give me pickle. Ah, sí, toma. Eh, era un periodo de eficiencia, toma. Qué cojones. Siete de pickaxe. ¿En la Switch se puede bajar el sonido de los portales? Fua, es que el Minecraft de la Switch es la polla. En la Switch se pueden hacer muchísimas cosas que ni imaginaría. Vamos a hallar aquí, eh. Yo, cuando jugaba antes al Minecraft de la Switch, se me arregló una fractura que tenía en la pierna. Simplemente jugando. Y porque tenías una, ¿no? Y yo, tinta azul claro. Y aquí… Ah, esto es de cuando hicimos la piscina. Vale, y yo, vamos. ¿Podemos dejar de revisar los cofres? No, no. A ver si la vamos a tener y la vamos a liar. ¿Y por aquí vamos a pillar diamantes? ¿Esto no está ya muy explotado? No sé cuánto explotasteis, tío. Yo creía que no. A ver, vamos para el lado opuesto, ¿no? Ya está. Mmm, vale. Andrés. Voto abajo. Yo creo que esto está explotadillo, en verdad. ¿Cómo se osoma, tío? Así es cómico. ¿Este viene o no viene? El Minecraft de la Switch arregló el matrimonio de mis padres. Ay, qué putas risas, ¿no? Ese chaval ha puesto ese mensaje y nos hemos reído y tal. ¿Será feliz porque nos hemos reído o le sudará la polla? Hombre, es que tienen demasiado encima. A mí me hace feliz cuando cualquier persona a mí alrededor se ríe de una broma que he hecho. Claro, claro, por eso te digo. Aparte de nosotros. Lo dice el puto Andrés, que dice un chiste. Lo repetimos y se parte el culo el doble, a ver. Ya, a ver. ¿Para dónde vamos? El Andrés dice, yo en verdad tengo sed y tú. Y en verdad tengo sed. Y se mea, tío. Se descojona. Es que soy buena amiga. ¿Qué hacemos, tío? ¿Para dónde he tirado? No sé, pero por favor, buscarme diamante, cabrones. No tenemos antorcha. No tenemos que ir para abajo, no para arriba, ¿no? Claro. Pero sin enfadarse, ¿no? ¿Qué capa estamos? Eh, muy alto. Menos, coño, menos 34 tú. Pero bueno, pero bueno. Muy alto. Estamos bajo tierra un día. Nadie, yo, viejo sabroso. Y yo, ¿qué pasa? ¿Se puede bajar de aquí o qué? Eh... Y yo, podemos zoom para abajo. Por aquí, por aquí, por aquí. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. ¿En qué capa queréis que miremos? Menos 50. Mira lo que tenemos aquí, mira lo que tenemos aquí. Te has pasado, ¿o no? Y yo, pero ¿por aquí hemos venido o no? Parece que no. Esto es virgen. Parece que no. ¿Dónde encontraste tú muchos diamantes, Andrés? Haciendo túneles, ¿verdad? No, 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 no. Aparece, me entera acá. Se está investigando. ¿Sí? ¡Iu! 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 ¡Esto es una catatrofe! ¡Iu! ¡No hay diamantes en la cueva! ¿Qué hacemos, tío? ¡Ahí! Yo he liado un tunelito. ¡Iu! ¡Iu! Yo he liado un tunelito. Yo he liado un tunelito. ¿Qué pasa? Yo no se ha hablado hoy, ¿eh? ¡Bum! Me desmayo. ¿Qué? ¿En cuál estamos? ¿En cuál estamos? En la menos 55. ¡Iu! Bien, ¿no? ¿Tenéis picos con eficiencia? Eh, no. Con fortuna solo. Yo sí. Es que hace falta, ¿eh? ¿Para qué, tío? Para esta piedra te vuelven loco como una fucking baby girl. Eh, bueno, pues voy a tirar para la... ¡Oh, guau! ¡Me asficio! ¡Iu! Vamos a ver si encontramos otra cuevecita, tío. Que es más fácil encontrando cuevas, yo creo. A ver, lo más inteligente hubiese sido irnos lejos arriba y buscar otra cueva. ¿Lo hacemos? Pero bueno. Mira, diamante y ahora de verdad... ¡Oh! Puto André. Es que es lo que ha dicho. Es rastreator. ¡Rastreator! Voy a aplicar esto. Quita, niño. Fícame los niñatos. Dos diamantes. Joder, la fortuna 3 no vea, ¿eh? Mortal. Uy, uu. ¿Dos diamantes de las dos menes? La puta mierda. ¡Ay! ¡Iu! ¡Iu! Joder, qué mierda, tío. André, busca más. ¡Iu, iu! ¡Un rastreator! ¡Puf, puf! No, así no era, ¿no? ¿Cómo era el ladrillo? Era más... Bastante mal, para lo que tú nos tienes acostumbrados. Ya, tío. Estoy... A ver si me habla el Carlos Latre. ¿No? Yo os conté que lo fui a ver en Madrid, tío. Un teatro. Estuvimos hablando un rato y eso. Lo fui a ver a una... A una obra que hizo... Mortal, tío, ¿eh? Yo pensaba... Una obra de ver a un tío todo el rato imitando gente... Al final igual te cansas. No, a mí eso me entretiene mucho. A mí me gusta. Y a André también, ¿no? A ti te gusta eso, ¿no? Aparte, este hombre... A mí me encanta, a mí me hace gracia, tío. Este hombre es que es un genio, ¿eh? O sea... A mí me encanta, ¿eh? Es que saber imitar es un arte, ¿eh? La gente que lo hace muy bien como este tío, el Carlos Latre y tal, es una locura. La de gestos que se tienen en cuenta es muy vasto. Sí, tío. Oh. Ah, oh, ah, oh. Vale. ¿Qué coño hago? Eh... Seguramente nos perdamos, ¿no? Pero bueno. ¿Cuántos diamantes te hace falta, Guille? Pues, hermano, necesito las botas, que son... Siete. Madre de mierda. Necesito doce. ¡Iuu! Es que esto es épico, ¿eh? ¡Iuu! No pega... Es que sería la polla, tío, que estuviese scripteado. Que cada vez que te encuentro en una cueva de estas, suena a ser algo épico. En plan... O sea, en plan, una música lo hace así, tío. O que suene... ¡Iuu! Lo has pasado, tío. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No buenísimo, tío! ¿Qué está pasando, tío? Yo, what's going on? Pero no hay diamantes, tío, por todo lo grande que es. No, pero vosotros buscáis, que seguro que por algún lado hay. Vale, yo antorcha... Ah, tengo antorcha, tengo antorcha. Escuditos en manos, señores, cuidado aquí. Y yo creepers y tal. Cuidado, Andrés. Sí, sí, lo voy a conocer si notas la protección. Mira, creepers ahí arriba y tal. Y yo mil ojos aquí. ¿Mil ojas? Y yo una mil ojas aquí. ¿No te voy a ir? Y yo mi hambre, cabrones. Dios, la música que está sonando, ¿eh? Classic Minecraft, ¿eh? Que es verdad que lo que decís es peligrosísimo, tío. Hay oscuridad por todos lados, te cae un creeper. Sí, hay arriba y dos creepers, te cae uno de arriba. Y yo creo que, aunque vayamos así, nos matan, ¿eh? Vamos a matarlo, vamos a matarlo. Me ha dado tres flechazos, un esqueleto y no me ha hecho nada, ¿eh? ¿Ni un corazón? Ni medio corazón. No, 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 me lo juro. Vamos a estar bien protegidos, tío. Pero la que hay por más. Vaya mojón de canciones. Mira, lo primero, ven mis directos. Por lo tanto, tienes mal gusto. Y segundo, has puesto canciones con ese. Tu opinión no queda registrada. La música de Minecraft es la puta polla. ¿Qué puto quiebro que me está haciendo el mierda ese? Uh, aquí hay mucha peña, ¿eh? ¡Bú! Pero mucha, mucha. Me voy con mis amigos. Es que, ¿sabes lo que pasa? Como es tan oscuro, ¿no? Por eso es que une tanta gente. ¿O por qué, coño? Y viene mucha gente, ¿eh? Es verdad. Yo he visto ahí arriba cuatro creepers, cinco esqueletos, ocho zombies. ¡Mira, mira! Ah, no, coño. Miran el diamante y son zombies. Y si seguimos por los túneles de ahí dentro, mejor. Esto que es tan grande, al final, va muy más lento, ¿no? Vale, a ver. Es que yo creo que la probabilidad de que encuentre diamante es la misma. Pero, Illo, mira. Esta es la menos 54. Si subimos ahí arriba, ya estaremos en la menos 20. Sigue siendo buena capa, ¿no? Para diamante. A ver, el esfuerzo es mucho menor así. La página decía que cuanto más abajo, más posibilidad de la 10. Lo que yo leí. Hombre, pero eso es lo lógico, ¿no? Como siempre. Bueno, como siempre, no. Antes era más probable la 14, por ahí. Es la 11. Es la más baja. Es la 11 esa, pero. Es la 11 esa. Bueno, por aquí. Pues venga, si queréis, volvemos. Yo por mirar qué hay en los túneles estos ya he hecho. ¿Hemos venido por aquí, no? ¿Para la izquierda? Por aquí, ¿no? Esto ya lo ha explorado el Guille, ¿no? No, no, yo que voy a explorar. Yo no tengo ni antorcha. Desde aquí hemos venido nosotros. Vale. Es que sigo recto, entonces. ¿Dónde estáis? Va acá, va a cazar, André. Y yo, no queréis ir... A ver, vamos tocho, yo creo, ¿eh? Si queréis iluminar arriba por si hubiese algo, tío. Vale, pero vamos tocho, pero ellos, ¿qué antorchas lleváis? Porque yo llevo topocas, ¿eh? Pero, pero yo es cero. Claro, llevo 15, yo. Increíble que ese sea nuestro talón de aquí, ¿eh? Total, ¿eh? Vamos a coger esto, que nos viene bien, para encantar. Aquí, más. Agua. Oh, me encantan estas cosas, tío. Las piscinitas aquí. Sí, tío. ¿Y yo te acuerdas el otro día que encontramos cuevas que eran todas de agua? Eso era increíble, guapísimo. Ahí pillamos el ajolote. Es verdad. Am. Fue la polla, era un sándwich de cuevas, ¿sí? Damo ni que eso, te imaginas, tú ha muerto hambre. Yo ese día estaba destrozado, me acuerdo que me fui como... Ah, tú no te metes, Guille, hostia. No, el Guille se fue a dormir, no te acuerdas. Eh, Guille, pues mira, era una cueva de agua, pero gigantesca, de esta de cueva increíble, y de repente picabas el techo y había otra cueva encima, vacía, sin agua. Y encima del techo de esa cueva sin agua, otra cueva con agua. Era todo raro, tío, la disposición. Eran cuevas de agua, cuevas sin agua, una encima de la otra, tío. Pero con agua, en plan, y yo una cueva entera. Enorme, en plan, sí, sí, como esa que has visto ahí, pero llena de agua. Así, así. Aquí se escucha lava otra vez. Se escucha, Mr. Lava-Lava. Que sí, André, que eres geólogo. Y cuando el Guille, cada vez que habla el Guille de la Switch, mira el chat y todo el mundo, que sí, que sí. Ya, tío, ¿eh? O sea, me siento súper cohibido y me hace toda la puta ilusión jugar al Minecraft la Suiza. No, no, Guille, tú eso, te lo digo por experiencia, y al André es que le vacilan menos, pero también sabe que no tienes que hacer caso a la gente, de verdad. Si a ti algo te hace ilusión, dilo con ilusión, con corazón, y si cuatro pesados van a poner que sí, tú pasa de ellos. Ahora es el que sí. Hace unos años era el ZZ, ¿te acuerdas? Antes se ponía ZZ, ahora se pone que sí. Ah, sí. Pero tú dí las cosas que te hagan ilusión. Hay que partir de la base, que cualquier vacilada nuestra, que nos hagamos el uno al otro, es susceptible de convertirse en un meme que dure tres años. Por supuesto. Esto es de caro, tío. Es que hay que tener un cuidado que nos vea, ¿eh? Porque lo de la piscina fue un día que íbamos a jugar al Minecraft y el Guille se bajó a la piscina en vez de jugar al Minecraft y se le ha quedado durante años y no tiene pinta de que se le vaya ahí, ¿eh? No, no, de hecho… ¿Qué cojones? ¿Dónde estás? ¿Modo espectador? ¿Cómo he hecho eso? Ya está con los trucos. Pero un momento, Andrés, si te vas a volver a poner en el survival, vuela en modo espectador a donde estabas. Sí. O sea, te voy a hacer un hueco… Estoy aquí, estoy aquí. No, no, no me he movido, estoy aquí. No, no te veo. Vente de vosotros. Igual has hecho F3 más N. Ah, pues… Ponte… F3 más N. ¿Has hecho F3 más N? Es Game Mode Survival, escribe. Game Mode… Pilla dos. No, no, no. Mira, aquí estoy. Vale, vale. A ver, F3 más N hace eso. Ah, pues sí. Pues habré hecho eso, tío. Vale. ¿Te quieres el capo? Sí. Venga, me mueve. Que ahora es otro amigo mío, no le. Me voy a poner una cerveza, anda. Me tenéis hasta la polla. Ojo, yo no tengo, tío. En plan, el F3 lo habré pulsado porque estaba intentando cambiar de acceso directo, pero la N como coño lo ha pulsado, tío. No ve los dedos de morcilla. Pulsando la barra espaciadora, tío. Y yo, ¿cuántas antorchas decís que tenís que no tenís que tenís que tenís? Cero. ¿Y cuántas antorchas decís que tenís? Hablando en chileno, ¿sabes? F3, F4. Ah, eso sí. ¿Cuántas antorchas tenís, weón? F3… Ah, mira, mira. ¿Cuántas antorchas decís que tenís, weón? F3, F4, tú. Ah, vale. ¿Cuántas antorchas tenís, weón? Ah, es la verdad. Hijos de puta, ¿cómo imitáis, tío? Brutal, ¿eh? Yo, cabrón, es que sí. Nos hemos planteado llevarlo a un tema serio. ¿Y estamos diciendo ya qué weón? Tío, no ve qué hostia. Venga, yo tengo 15 antorchas. Ah, cabrón, eso no es cero. Ah, cabrón. ¿Cuántas antorchas decís que tenís? Pero 15 es muy poco, tío. Conches tú mal. Pero ponedme, cabrón. Pinches culiado, weón. Ponedme, weón. Ponedme dos, boludo. Soy chileno, confirmo. Ha sonado como mi tío. La cuevota de la Mari. ¿Qué famoso te haría ilusión que llevara UGIS? Eh... Buena pregunta, tío. Jorge Javier Vázquez. Oh, yo decía el Risitas, pero me he acordado que el pobre... Risitas ya no puede, tío. Oh, sí, en verdad. ¿No me lo te imaginas? ¿Tenemos antorches? Miguel Bosé. Miguel Bosé de UGIS, tío. Imagínate. ¡Guau! 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 ¡Guau, tío! De repente, además, en una entrevista, hacer una entrevista con una camiseta de UGIS puesta. ¿Qué cojones? Pues... Es como el Miguel Bosé no me sale, tío. El bicho. A ver, a ver, UGIS. Me encanta. Es una marca muy buena. Me encanta esta marca. O el Fernando Simón, en un de estos que dice en sus cosas, que lleve UGIS. A ver. ¿No habla así? Me he hecho hasta daño, tío. El virus. ¿Y yo? ¿Dónde estamos? ¿Otro colo de agua? ¡Ojo! Chorreando, ¿eh? No, más sabe volver. Iba el cingillo. Hace tres horas que no sabemos volver. Más aún. Está bajando más, ¿no? Ah, vale. Está la misma. Vaya, puto genio. Lulululu. Puta la huea. ¡Demate! ¡Fortuna, fortuna! ¡Fortuna, fortuna! ¡No! Solo uno. Dos. No, no. Tres, cuatro. Tira, dos. ¡Fortuna! Vamos, ¿eh? Dos. Dos más. Ocho, tengo ocho. Tengo ocho. Tengo ocho. ¡Guapo! Y yo cuatro menos ocho diamantes. Está bien. ¿Cuánto te queda, Guille? Hermano, necesito nueve solo por los pantalones. ¿Quieren enviar mano o no enviar mano? No, nueve no. Son... Siete, perdón. Siete. Y para el casco son cinco. Tenemos nueve. Necesito tres diamantes más. Y quiero hacerme el pico. Dos hachas y tres palas. Lo que tú quieras, Guille. Y yo, lo del diamante. La verdad que en esta actualización, un poco mierda, ¿eh? En plan, más coñazo, ¿no? Un poco colada. Pero mira, ¿sabes qué pasa? Si me bajas el... Cuéntame, cuéntame. Te lo comento lo mismo, compañero. Una de viña colada, tío. Si me bajas el ratio de aparición me parece bien. Pero si me pones la piedra esta que tardas un huevo... Ya, tío. Esto me parece una mierda. Era demasiado fácil antes. Ya, pero es que a mí, como no me gusta esforzarme... Oh, otra joder, botona. Tío, me ha aparecido justo delante de la mierda esa. Eh, aquí morimos, ¿no? ¿No fue aquí? Ah, ¿no? Hombre, esto ya está iluminado por nosotros, o sea... Ah, es verdad, es verdad. Eso está iluminado por... Y yo, estas cosas me flipan, tío. En plan... Qué puta casualidad, vamos súper random, picando... Que de verdad, que hemos explotado esto un montón. Estas cuevas las hemos explotado bastante. ¿De una aldea cuánto? Y tú al filo el loco. Una araña. Claro, esta fue la primera que encontramos así gorda. Así, con la lava bugueada. Vale, pues mira, volvemos por aquí. Si venimos por aquí... Mirad, vení. Ah, vale. Me ha dado un lagazo, digo, a ver si me va a venir el creepy. Ahora se consigue todo de diamante con los aldeanos. Pero sí que hablarle al grupo y todo. Eh, por aquí... Con el armero, ¿no? Sí. ¡Ah! Coño, qué puta. Oh, mira, yo quería ir ahí arriba. Ah, ahí fue donde... Por aquí. Donde me... Oh, me gusta mi enano. Por la cara. Mira la de Peñuski que hay aquí, tú. Y por aquí arriba, ven, André, mira. Guille está detrás. Hostia, qué susto, hermano. Guille está detrás. ¡Bum! Por aquí veníamos, ¿no? ¿No os acordáis? ¿No estaba la entrada por aquí? ¡Aquí arriba! Mira, por aquí, por aquí, por el agua, por el agua. Ah, sí. Mira. Ah. ¡Gill! Hermano, de verdad, vaya orientación tenéis que envidia. Ay, coño, ¿qué ha pasado? Vamos a los lados. Sabéis imitar, sabéis orientaros, sabéis cantar. ¿Queréis ser mi novio? Yo sí. Los dos habéis fusionado. ¿Queréis ser mi novio ahorita? Nos da los pendientes de potala, a ver. Mi novio es Francis Kenny, parece como un caltander. ¿Y yo cómo habéis subido, hermano? Ah, coño, hostia, lo vaísimo, a ver. Hermano, vamos a parecer la casa. Qué cosa más random. Vamos a parecer la casa, la de mi hija, a ver, a este paso. ¿La casa? Sí, esta es la Rabin. Sí, sí, vamos a parecer la puta casa, tío. Y yo, pues, diamante poquito, ¿no? No es aquí, no es aquí. Ah, es aquí, es aquí. No es aquí. Es aquí. Andaluz, japonés. Haki del rey. One Piece referencias. Esta es la Rabin Basta, ahí está. Rabin Basta. Aparta. Oh, ¿la caza? Claro. La caza, que ya lo predijo. Hostia, ¿cómo era ese vídeo, Guille? Lo voy a buscar, tío. Un resplandor y hace... La guerra. Ella lo predijo, ¿cómo era, tío? Ya está aquí la guerra. Un resplandor y hace pum loquendo, voy a poner. Ay, por favor, ponlo. Si lo pone, dice mío. Noticia completa. Hostia, ¿qué vídeo era ese, Guille? Era mítico de estos recopilaciones, ¿sabes? Ahí lo puedes encontrar seguro, pero claro, ponte a verlas. Recopilación de los mejores memes. Que salía gente como del Halo, ¿no? Sí, sí, ahí estamos. Ella lo predijo. Buah, no me acuerdo, tío. Es tan bueno ese meme, tío. Me hace mucha gracia, tío, lo viejo. Además lo cuenta sintiéndolo, ¿sabes? Como buena señora mayor que cuenta las historias super vividas. Guille, toma, hazte los pantalones aunque sea, ¿no? Espera, estoy plantando caña. Toma. Estoy plantando caña. En mi vídeo del parchís lo puse. Oh. Hermano, de verdad, yo flipo con la gente, tío. Toma. Eh, toma. A ver. En el último, ¿no? En el de Mi vida es muy triste, fue. Sí, soy yo, Juan. Ahora supiste. Ah, sí, aquí, aquí. Ella lo puse. Hostia, qué bueno. Ya está aquí la guerra. Tío, es que hay que ver el vídeo entero. Pero es que era todo dramático, tío. Un resplando y hace pum, la guerra. Ella lo predijo. Es buenísimo. Esto épico, tío. Eh, ¿qué pasa con los gallos, tío? Cuidado, cuidado. Vale, tengo otra perla de Ender. ¿Queréis que vayamos ahora mismo con toda nuestra putísima... Coño, esta cena no es. Eh, a por la Stronghold, a localizarla. Venga, vamos. Venga, vamos. Vale, esperadme aquí. Voy a pillar las perlas, ¿vale? Porque, Guilla, ¿a ti qué te hace falta? A mí, pues mira. Me hace falta un plan de pensiones bien montado. Dinero, me quiero guardar. A ti ya todos los abre. Que no vamos a tener jubilación. Aparte de eso, una coagolilla. Me hace falta cuatro diamantes más para el casco y una coagolilla. Vale, tengo aquí comida, no sé qué. Arquito, vale, ok. Vale, voy para allá. Voy con los ojitos, ¿eh? 16 ojos serán suficientes. Sí, joder, sí. ¿Dónde están los blaze rods? Ah, en la mesa de pociones. ¿Y 15? No, no, son 16, callarse. Lo tengo pensado y calculado. Estaría, son 16. Pues vaya. Ghetto. The ghetto. The ghetto. Talking about the ghetto. Estoy aquí. Señores, se viene. Imagínate que tenemos el tronjolo al lado. Sería la perfect run esta, la verdad. Cuando diga ya empieza a tirar, ¿vale? ¿Cómo era esto, André, tío? ¿Hay que irse a un sitio y luego tirarlo? ¿O desde...? Tiro uno ya. Lo tira y anda un ratito bueno y... Vale, venga, ahí va. Se viene. Tíralo. Three, two, one. Para allá. Para allá. Vamos, para el castillo. Que no se rompa, que no se rompa. Vamos. Venga, tíralo. Se viene, aventurita. Vente, André. Voy, ya estoy. Lleva camas, ¿no? ¿Para qué? Buena idea. Buena idea y yo para caminar. Y la del André, ¿dónde está? Yo no tengo mi cama, ¿eh? Sí, sí, aquí, 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 aquí. A ver, Juan, lleva. Suelta al Asi. Toma, toma. Una para el André y una para el Guille. Vámonos. Very good, baby boy. En esta dirección, ¿no? Y cada cuántos bloques tiro... ¿Dónde va el André? Cada cuántos bloques tiro una perla, André. Cada 100 o así, ¿no? Por ejemplo. Sí, por ejemplo. Cada 100. Y yo 100 no tanto, ¿eh? 100 es un 4 alto nomás, mardado. Guille, mi tío habla así. Entonces, si puede, ¿sabes? Cortarte un poco. Ok, my baby, baby. Qué guapa esta estructura. Esto es la polla, tío. Y el castillo es la polla. Tira uno. ¿Tiro una? Vamos a darle el respeto. Venga. ¿Respeto a quién? Respeto, digo, al padre de Lou, tío, que ha fallecido, no sé si hoy, un día de estos. ¿Cómo? ¿Lo acordáis o si vosotros veíais lo de café con Lou, tío? Hostia, ¿se ha muerto el padre del eulogio? ¿Pero es en serio, André? Sí, sí, de verdad. Le ha puesto hoy además un mensaje muy bonito, el logo y tal, a su padre. Y me he estado viendo hoy el primer vídeo en el que salió, tío, el primer videoblog, y era un máquina el padre, tío. Y yo sí, con el bigote, el pelo largo blanco era, ¿no? Ahí está, tío, hablando. Yo soy un justiciero. Que parecía el Hulk Hogan. Parecía Hulk Hogan, tío. Sí, ahí está, tío. Yo no me acuerdo del hombre físicamente. Hostia, pobrecillo, tío. A ver si luego pasó el blog ese, tío, que era todo gracioso el tío. Sí, sí. Hablaba de que se había... Dice, yo soy un andaluz que me he ido para Barcelona y tal. O sea, que me fui para Barcelona. Y triunfamos mucho. La verdad que está mal que yo lo diga, pero tengo buena voz y tal. Dice, lo que pasa es que siempre me han gustado mucho las niñas. No tenía nada que ver el acento del padre con el del hijo, ¿eh? No te creas, ¿eh? Se parece. Si te fijas, los vlogs tienen un acento un poco... Como que se nota que es influenciado del andaluz, pero no es en andaluz, ¿sabes? Es como, yo qué sé, tío. Parecen cabreros o algo así. Creo que estaba al agua. Cabrero que es, tío. Que controla el cabra. ¡Qué controla! ¡Hermano! Mirar para atrás la cueva. ¿No parece como una calavera con la boca abierta? ¿Dónde? ¡Qué guapada! ¿E o no, aves? ¿Y yo? ¿Dónde, dónde? ¿El qué? La cueva, mírala, tío. ¿No parece como una cara? ¡Hostia, ¿eh o no? ¡Qué guapo! Es súper épico. Es la isla pirata perfecta, ¿eh? Sí, sí, sí. Isla calavera. Se llama así, ya está definido. ¡Qué chulo, tío! Vale. Las dos perlas que he tirado no se ha roto ni una, ¿eh? Y diréis, ¿y yo, Juan Alberto? Aquí he tirado para adelante. ¿Hay mucha agua? ¿Qué pasa? He traído barcos. ¡Opa, cures! Vale. ¿Dónde estáis? Llegando, niño. Aquí está el guille. Vale, tiro otro. Para allá. Tireza en el agua, coño. En verdad caminamos más. En verdad es mucho más directo, si lo pienso. Vale. Barquito aquí. Y barquito aquí. Venga, yo me voy con Juan. Así nos remo. Let's go. Hijo de puta. Yo tengo que rimar. No tires tantos. Vale. Yo tengo que rimar. Pero por favor, ¿no? Uh, se va a hacer de noche, ¿eh? Pasa nada. Si se nos hace de noche en medio del agua, no pasa nada, ¿no? No. Eh, venga, tira segura. Vale. Arte una. ¿Ya tiró una? Y yo sí. A ver, no pasa nada, tío. O sea, tenemos... Espérate, espérate. Llega a la isla. Llega a la isla. Sí, a la isla. Y en la isla dormimos. Venga. Hostia, esto es sabana. Qué guay. A la izquierda. Es verdad. O el edredón. Yo me reí por el bequillo, no por el dejo. Jódete, gilipollos. Vale, a dormir. Verás como sea bajo el agua. Bueno, tampoco pasa nada, ¿no? Dormiendo toma la ave en el acantilado. Vale. Te gira un poquillo y te destroza la cara. Dios mío. Vale, tiro otro. Uy, coño. Pum. Pa' acá. No te rompas. Pum, pa' acá. Pum, pa' acá. Ah, no se rompen, eh. La puta polla, tío. ¿Para qué son las perlas? Las perlas las tiramos porque te marcan la localización de la fortaleza, de la Stronghold. Y en esa fortaleza está el portal que te lleva el dragón. Te lleva el End, que es donde vive el dragón y los Enderman. ¡Tía! El boquetón. Hostia, no me cayó de Miracle. De hecho, hay un Enderman a la derecha o es un portal roto, tío. Ah, es un portal roto, ¿no? Es un palo negro para arriba, ¿no? Ah, es un portal roto, vean. ¿Eso es un casto caducado? Ah, no. Es obsidiana, es un portal roto. Pero es obsidiana así por la cara, ¿no? Oye, esto que, esto es... Que por aquí hay de estos, ¿eh? ¿What? Ah, mira, sí, sí. Por aquí desktops. Es sitio de desktops. Mira, mira, mira. ¡Mira, mira, mira! Momento. ¡Mira, mira, mira! ¿Y esta piedra? Esta piedra se pone también cuando hay portales rotos. Ah, pero esto no es a tiempo. Mira, el cofrecito. Peto de oro, mecherito... Mira, las pepitas... Hacha de oro con toque de seda, dos raros, ¿eh? ¿Qué hay aquí, Andrés? Cuidado con el TNT, ¿eh? Sí, pero aquí estos no son, ¿no? Los que tienen. Baby de mi vida, TNT. No sé si estos son, la verdad. Creo que no, creo que no. Sí son. Dicen que sí. ¿Que sí son qué? Que si entras... Sí, lo que pasa es que has entrado por el lado que no es, ¿no? ¿O qué? Ah. Está enterrado. Hostia, vos, cuidado, ¿eh? ¿Enterrado el qué? Y yo, lo del TNT, ¿no os acordáis? Que esto es el templo ese que tiene en medio un botón. ¡Move! ¡No, qué gustazo! Hostia, pero qué cojones. Yo no lo entiendo, la verdad. Está enterrado. Tiene que ser para allá, ¿eh? Yo creo. Acabas de pasar por encima. Vale. Ah, es aquí, ¿no? En esto de colores, ¿no? Para, para, para. Tiene más pinta, sí. No, ni, no, ni en lo de esto de colores. Ah, esto, esto era lo de... Oh, Dios. ¿Cómo se llamaba mesa, no? Los colores estos que hay en mesa, ¿no? Son como arcillosos y tal. Ah, sí, sí, sí. En el otro lado, dice la gente. Ah, esto, ¿no? Sí, mira, ¿es esto? Sí, es esto. Aquí está, aquí está, aquí está. Vale, ¿esto cómo era, tío? Uy, casi metí. Si caía en medio, a la mierda, ¿no? ¿Cómo era? Sí, vamos a bajar por aquí. Madre mía. What a perigol. Ah, tengo agua, ¿la pongo? Quita el botón, Andrés, quita el botón. Ah, ¿se puede también? Sí. ¿Pongo agua? Ya está. Sí, tira si quieres con agua. Mira, manzana dorada encantada, bien. Manzana dorada. Tira si quieres con agua. Tira a izquierda. No hay mucho, ¿eh? Un poquito mierda todo, la verdad. Una putísima mierda. Y yo, pero coge la pólvora. Pólvora de casa. Y yo, lo bueno es la manzana. Ah, ¿de bloque había? Manzana dorada encantada, sí, sí. Es que esa no es la de bloque, ¿no? Hay dos. No he escogido el oro, ¿por qué, tío? Sí, sí, dicen que sí. Y yo que sí, coño, la manzana de noche esta. Alberto, tranquilízate. Conmigo de toda la vida. ¿Cuál es la manzana de noche? La de bloque. La de noche es la del principio. La de que estabas hace un montón. La que te pone no sé cuántos corazones amarillos encima de los normales, ¿no? La de sin reputación no hay respeto. Eso. Y yo, dice la gente que nos la quedemos para aprenderla. ¿Cómo que para aprenderla se pueden aprender objetos? 0,2% de probabilidad. Andrés, podrían ser 5, tío. Y yo, una manzana súper rara, Andrés. A ver, podríamos haber encontrado tres más, la verdad. Pero bueno, está bien. Es verdad, tío. Es el anti-hite hecho persona. Mira, voy ahora de verdad a ser hater. Que también te digo, para un objeto tan, tan raro, fíjate que el efecto no es algo tan increíble, ¿sabes? Podría ser, por ejemplo, un arma. Un arma, ¿no? Eso estaría guapo. Un arma que sea casi imposible de conseguir, pero que cuando la consigue tú dices, y yo, esto es la puta hostia, ¿sabes? El efecto que tiene no es tan bueno para la poca proya que tiene de salir. Totalmente de acuerdo. ¿Pero qué te daba exactamente? ¿Cuántos corazones? Tira un de eso, tú. Uno. No se rompen, ¿eh? ¿Han bajado la probabilidad de que eso se rompa o qué? Antes se rompían mucho. Cinco corazones por encima de lo que… ¿Una aldea? ¿Una aldea? De la vida máxima. Sí, te da como un cinco de estos de escudo, ¿no? No, tiene pinta de templo, ¿no? ¿O no? Es que me he rayado con la piedra esta aquí al aire libre. ¡Coño! Sí, sí, siempre. Pero aunque fuera totalmente inmortal durante cinco minutos. Uno quedó que cinco minutos y ya tomaba por culo, ¿sabes? ¿No? Y yo, pero cinco minutos está bien, ¿eh? Y no, bueno, ni siquiera eso. Pero que tiene un 0,2% de probabilidad de que salga, tío. Sería como para que sea un objeto absolutamente legendario y permanente. Un efecto permanente, ¿no? Lo de los corazoncillos, eso. Claro, claro, claro. Mira, sería todo guapo, por ejemplo, como en el terraria lo de conseguir vida máxima, ¿sabes? Que te aumente un corazón más. Eso sí me parecería la polla. Que te aumente un corazón máximo para siempre. Claro, pero no podría ser tan raro para un corazón. Sería igual de mierda. Molaría que fuese más probable que aparezcan las manzanas estas y que cada manzana te aumente un corazón máximo. Tira uno. Cuidado que tenemos rabín basta, ¿eh? ¿Habrá diamantes, tío, al aire libre así? Desde aquí dudo que lo veamos, ¿no? Tenemos monóculo, crack. Tenemos que estar bastante profundo de todas maneras. Claro, claro, pero digo que no se verán porque no estarán fuera, ¿no? Easy, sí. Easy, sí. El porcentaje mínimo es de 1,4%. Bueno, aún así sigue siendo muy, muy bajo. No, 1,4, joder. No es nada, tío. Tírate uno, ¿no? Ya, y yo, Guille, tiramos todo rápido. Mano, tienes 16 y no se te ha roto ni una. Ya, pero imagínate que empiezan a romperse pechadas, ¿no? Y ten en cuenta que nos tienen que sobrar, Guille, para ponerlas allí en el portal. Qué fuerte. Vale, pues venga, tío. Pues venga, la vamos a encontrar ojo, ¿vale? Ya se ha roto uno, por gilipollas que eres, tonto. Lo estoy diciendo, tío. Puto ansia. ¿Varquero? ¿Quieres mirar, po? Vale. Con llegar con 12 más seguro. Y ahí ya hay, ¿qué? Porque aquí es todo raro. Ahí ya hay, ya hay. Normalmente hay por lo menos una o tres o algo así, ¿no? Dicen que si está en el agua se ve bastante bien. ¿Os acordáis en el Itcraft que no sé dónde coño fuimos? Picamos un bloque. Sí, tío, la encontramos por la cara. Y encontramos la Stronghold. Me acuerdo que a los, literalmente, dos segundos o tres, ya estaba el rey escribiendo por el chat. Salid de ahí, ¿te acuerdas? Algo así, en plan. Y nosotros diciéndole, hijo, que lo hemos encontrado sin querer. Aparecimos en la biblioteca de la Stronghold. ¡Eh! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Shh! ¿Es aquí? ¿Sí o no? Sí, no has visto que se ha ido para allá, mira. ¿Para dónde? Aquí abajo. Ah, sí, sí, mira, está aquí flotando. Cuidado, Guille, tú tienes respiración. Yo tengo unos pulmones que te cagas. Yo tengo respiración, ¿eh? ¿Cómo salgo de aquí? ¿Por qué no me dejas salir? Yo no. Al shift. Ah, espera. ¿Dónde está? Hostia, esto es una putada, ¿eh? ¿Dónde está? Es un mojón. Espera, espera. André, no se ve, no se ve, André, no se ve, no se ve. Voy a tirar otro, ¿vale? Un momento. Sí, mira allí. Sí, además es como... Para acá, justo aquí, justo aquí. Espérate. ¿Aquí abajo? Puertas y a picar. No tenemos madera ninguna, ¿no? No. ¿Y la cama hace algo? No, ojito a la respiración, ¿vale? ¿Yo dónde estaba picando? Aquí. Buah, qué putada, ¿eh? Ah, pica en el mismo lado, Juan. Sí, yo estoy picando aquí. Mira, ya he entrado en una... Aquí, aquí, respirá, aquí, respirá, aquí. ¿Dónde, dónde? Aquí, he puesto luz. Respiración. Venga, aquí. Ya está, perfecto. ¿Sí? ¿La habéis encontrado? Sí. Claro, André. Ah, yo acabo de respirar, ¿eh? Ah, pues ya está. Aquí ya es... ¿Qué hacemos? ¿Para abajo, no? ¿La quieres tirada para ahí asegurado y ya está? Eh, André tiene eficiencia. Lo suyo sería haber pillado obsidiana. No lo hemos pensado, ¿eh? ¿Para qué? A ver, para hacer un portal. Para hacer un portal. Ah, sí, coño. Pues yo tampoco lo he pensado. Y yo, tenemos picos de diamante y tenemos cubos de agua. Podemos pillar a obsidiana. Sí, también, ¿verdad? No. Es verdad. Bien visto, Juan. Me voy a suscribir a tu canal. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué coño estoy haciendo? No lo sé, tío. En tu puta vida has hecho una bajada así, yo creo, tío. Sí, sí. La puta escalera esta en espiral, ¿ves? ¿Tiramos? ¿Nos tiramos? Hay agua. Vale, aquí hay de todo el mundo, ¿eh? ¡Hostias! Y está aquí la tronjoli. ¿Dónde va a estar aquí? Esto, tío, esto es raro, ¿ves? Nada, se ha ido para abajo, ¿no? ¿Por qué no tiras? ¿Por qué no tiras un de eso? Tira, tira un de eso. ¿Qué tira un qué? ¿Un ojo? Sí, un ojo. ¿Dónde está? ¿Está arriba? No, arriba no. No, arriba no. Justo aquí. Aquí. Ah, vale. ¿Puede salir en negativa la stronghold? Hombre, estamos en la nueve. Ah, está arriba, está arriba. Mira, aquí está. Aquí está. Está arriba, te vacías. Espera, pero... ¡Olé! Necesitaríamos centros. Vale. Ahora, la gracia de esto es encontrar el... ¿La cuerda es la última vez, tío? Y yo. Eso sí que fue tiempo. Eso sí que fue tiempo. Porque estaba mal generada, ¿no? Sí, algo de eso, ¿no? ¿Estaba donde la biblioteca? Mira, diamante. Ya, recto. Uno. Vale. Yo tengo uno. Si encontramos tres más, tengo el casco. Vale. Por aquí suena, ¿eh? La puta puerta está horrible, tío. ¿Vas a venir conmigo? Sí, porque si no, luego un follón, ¿no? Manzana y no sé qué. Aquí nada, ¿no? Panes. Y nada, manzana la cojo, por si acaso. Me he quedado... Ah, mira, por el pedazo. Vale. Como la encuentre, me parto el culo. Porque estoy viniendo como si supiese donde estoy yo. Uy, esta se ha generado rara también, ¿eh? Me cago en tu puta madre. Oye. ¿Eh? Qué borde, tío. Hostia, qué raro, tío, la bajada esta. Es verdad. ¿Te acuerdas que podía...? Eh, puerta de madera. ¿Te acuerdas que podía...? ¿Cómo era, tío? Que había que picar a veces y no... No se generaba bien. ¿Eh? ¿Por aquí? Claro, claro, que tenías que picar una pared, ¿eh? Ahí está. Era que liamos la última vez que sufrimiento, tío. Sí, sí, fue un coñazo, tío. Por aquí tiene que estar la... ¿No? La... La biblioteca, ¿no? Sí, la biblioteca, tío. ¡Ah, crepa! La madre... No sé cómo coño lo ha explotado, tú. Nada, nada, ¿eh? Sin heridos, sin damnificados por la explosión. Lo bloqueé. Yo he escuchado. No sé cómo coño lo ha explotado. ¡Bum! André, por aquí hay una bajada. Por debajo de la fuente. Ah, vale. Vente por aquí. Espera un momentito. ¿Aquí tú has bajado por aquí a la derecha? ¿Dónde hay lava? Me dice la gente. ¿Dónde hay una bajada, Guille? Aquí. Busca mi nombre. Aquí. 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 Ah, mira, mira, mira. Aquí está la escalera. No, ahí ya he ido yo, André. Ah, vale. O sea, por ahí no está. El cofre la he cogido. Ah, el cofre de arriba de la escalera. Perdón. Eso no, André. Eso no. Creía que decías lo otro. Claro, deberíamos poner bloques para ver por dónde hemos pasado. Esto es un laberinto, ¿eh? Eficiencia tiene que cargar rápida, ¿eh? Esto vale para vuestro pico. Uh, pues sí. Cargar rápida es la que era, tío. Señores, lo que podemos hacer es, cuando nos desconectemos, dejar, por ejemplo, las armas de diamantes o los picos y eso en un cofre, ¿sabes? Para poder utilizarlo para hacer la mítica de farmeo. Sí, sí, sí. En verdad, sí, porque tú que el otro día te metiste a farmear y no había nada. Bueno, de hecho, no pudiste farmear diamantes, ¿no? No puedes farmear. Me comí los mocos. Escucha donde hay lava. Mira, sí, aquí. ¿Por qué? ¿El portal suena como si fuese lava? Pero cállate, a ver. También nos podemos... ¿Es verdad? ¿Nos podemos ir a por los ojos o no? No tiene por qué ser el portal lo que indica. No, eso ya lo hicimos, ¿te acuerdas? Ya la pregunta al centro del Stronghold, creo. Tío, y aquí arriba es la madera. Suena... A ver, calla, calla, calla. Abajo, ¿no? Suena justo por aquí. No me toques la polla, tío. Gente, hemos pesado los silvers. Suena por aquí, ¿no? Por aquí, ¿no? ¡Eh! ¿Eh? ¿Suena abajo o suena arriba, tío? No, entonces arriba, Guille. Que no tiene por qué estar abajo, ¿no? Ahí está. No tiene una ubicación. ¿Puede estar arriba o...? ¡Pesados! Coño, ¿qué pasa? ¡Hostia! Las míticas paredes, tío, que son como cuevas directamente esas hay que picarlas, tío. Sí. Guíate por el sonido. Vale, 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 vale. La lava suena aquí 100%, ¿no? Señores, la biblioteca. Darse la vuelta. ¿Dónde? Picando esta pared. Me parto la polla. ¡Dios! Libros a saco. Vamos juntos, ¿no? Caída de pluma 4, perforación 3, protección 3, botín 2, filo 3, carga rápida, lealtad, protección 3, poder 4, multidisparo. ¿Qué dices? ¿Todo eso? En uno. En un libro, no, ¿no? Sí, sí, en uno. ¡En un libro! Es una putada, porque no vale para casi nada a la vez, ¿sabes? Para nada, ¿no? Yo creo, sí. Me ayudaría a cogerlo, tío. No me cabe nada ya. Yo dejo aquí cosas. ¿Qué quieres coger, Guille? Pues todos los útiles. Los libros, el papel y ya está. Vale. Buah. Y la estantería habría que romperlas todas. Sí, es verdad. Bueno, no sé. Ahora mismo para que las queremos más. Para tradear, tío. Luego cuando tengamos aldeanos bibliotecarios. Darles libros a hacer el mítico bug. Lo convertimos en zombie y le decimos, por un libro me das una esmeralda. Y luego hay otro que te hace, por una esmeralda, te doy una estantería, ¿sabes? Entonces tienes gemas infinitas. O sea, esmeraldas infinitas. ¿Sí o no? Abajo hay cofre también, dicen. ¿Habéis mirado abajo? No, la verdad que no. Aquí. Ah, sí, lo veo. I don't, baby. Eh, mira. Eficiencia 4 en un libro. Ojo. Fortuna 2, perforación 3, filo 3. En otro libro. Bueno el libro. ¿Cómo? Bueno el libro, bueno el libro. La verdad que sí, ¿eh? ¿Queréis pillar entonces las librerías o no? Sí, sí. Pues sí. Lo único que yo creo que van muy petados, ¿no? Yo voy... Tengo arenisca y mierda. Yo voy que reviento ahora mismo. Yo tengo pizarra. La voy a soltar. Tengo otro. Quiero... Tengo un cubo. ¿Alguien quiere un cubo? ¿Alguno de los dos tiene un cubo? O sea, ¿quiere un cubo? Tengo, tengo, tengo. Yo no lo tengo. ¿Lo quieres? Ah, sí lo tengo, sí lo tengo. Perdón. Pues entonces no sé qué dejar, tío. Hueso y cosas así, ¿no? Por ejemplo. Yo puedo dejar muchas mierdas, ¿eh? Esta pala de hierro, toma por culo. Yo creo que ya está. Un lingote de oro que tampoco tal. Lo cojo yo, lo cojo yo. Vale. La piedra muy guosa me la voy a llevar. La manzana también, en verdad. Vale. Las pecheras. ¿Sí? Tengo dos pecheras de hierro. ¿Vosotros no las dejáis aquí? Mira, yo tengo un peto de oro con irrompibilidad. Vale, pues lo dejo ahí. Yo creo que ya está. Yo tengo muchos huecos. Tengo la mitad del inventario vacío. Tengo muchos huecos. Eso sí. Ya no tengo, ya no tengo antorcha, ¿eh? Nos va a costar encontrar el portal, en verdad, ¿eh? Yo creo que estamos cerca ya, ¿eh? ¿Eh? ¿Se puede picar para allá? Esto está mulejo. No vale de nada tirar el ojo, ¿verdad? Y yo dije a la gente que pongamos el modo este para sordos con los subtítulos, pero eso es un poquito de trampita, ¿no? Hombre, ya ves. A mí no me mola eso. Ah, tío, y la puta gracia de encontrarlo, tío. Claro, claro. O sea… A ver, si nos tiramos tres horas aquí y no aparece y tal… Claro, si es frustrante ya decir, escúchame, y además se ha generado mal o lo que sea y tenemos esa mala suerte, pues ya está, pero… Yo quiero intentar escuchar a la lava. ¿Sabes que a lo encontramos sin truco ni nada, ¿no? ¿Cómo? La última vez como lo encontramos, sin truco ni nada, ¿no? Sin truco. Y yo, claro. Me acuerdo que fue un poco… ¡Eh! Lo vuelvo a oír. Lo hemos encontrado siempre sin truco, solo que a veces ha sido más rápido. Vale. ¿El que oyes? Lava. Por aquí. Yo también por aquí. Lava, bárbaco. Por aquí. Guille, serio ahora, ¿eh? Un momento. Como por aquí, ¿no? Ojo, Andrés. Joder, me he motivado. Arriba. Vamos subiendo, entonces. Voy a ir subiendo yo, ¿vale? Y ahí mucho arriba. ¿Y aquí? Yo lo escucho arriba, tío. Ayúdame aquí, Andrés. Vale. Uy, qué rápido va tu pico. Qué asco. Vale. Sí, es que hace falta de eficiencia. Nada, ¿no? ¿Qué va a ti? ¿Y aquí? No. Vale, he vuelto al principio. Hay un boquetón. ¿Pero yo de diamante, Quille? ¿Eh? ¿Esto yo de diamante? Por aquí. De hierro. Hierro asqueroso. Ah, vale. Ser sordo o ser tramposo. Total. En el Minecraft sí. Creo que es para arriba, ¿eh? Es verdad. Es escuchar la barriga. Ya no suena, tío. Es rarísimo, ¿no? Os oigo, estáis por aquí, ¿no? Eh, sí. Por aquí. Lo escucho cerquísima. Mira, vení aquí. Yo también. Por aquí, Andrés. Suena por aquí. Pero a tope, ¿eh? Bastísimo lo que suena. ¡Eh! ¡Cuidado! Cuidado, cuidado, cuidado. Mira, ven, Andrés. Ven por aquí. Hostia, un montón más. Cuidado. No tengo piedra para tapar, tú. Yo tengo. Vale, pues... ¿Se puede seguir? Coño, cuidado. ¿Tenéis antorcha? Con que tengáis antorcha me vale. Pero ellos... Vamos a subir, ¿no? Por aquí. Pero la lava... ¿Qué nos sirve? Vení, vení. ¿Estáis seguros de que eso es el port? Vale. Pues bota, ¿no? Dios. ¡Pues detrás, cuidado, creeper! Dios santo. Buena resistencia, ¿eh? No te has cubierto de nada, ¿verdad? Pues fíjate, ya sabemos que no nos matan ni de coña. No, no, no tenía antorchas en la mano. Es que digo, le empuja la lava... Estos momentos no parecen scripteados, tío. Nos creemos que está el portal. Llegamos, es una decepción. Nos quedamos parados mirándonos en plan... ¿Qué cojones? Cuidado, creeper. ¡Bum! ¿Cuánto me ha quitado, tío? Tres corazones, ¿no? Tres corazones. La lava que sonaba todo el rato era esta, ¿eh? ¿Esto es un esqueleto pequeño? Ah, no, no. A ver, voy a volver a bajar a Stronghold, ¿vale? ¿Pillamos osidiana, señores? ¿Pillamos osidiana? Ah, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. De hecho, yo la puedo hacer, tío. Hostia, ¿cómo era eso? Mira, tirala encima. No, 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 mira, mira. No, espera, 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 ¿eh? Si haces así... ¿Vale? ¿Cómo era? Es que si ves la gente que hace espíritu, lo hace todo guapo, tío. Ah, bueno, ya. Pero eso es todo gasto, ¿no? Mira, mira, mira. Una movida tipo así. No, espera. No, a ver, coño. Guille, pienso un poco, cojones. No, joder. ¿Quieres hacer el portal sin picar? Eso es, ahí. Mira, ¿eh? Haces así. Ahora, cojo el agua. Si la tiro aquí... Zombie, 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 zombie. ¡Andrés! Dios, que la lío, hermano. La lío a muerte, ¿eh? ¿Cómo era, tío? Pones esto así... Así. O sea, aprovechando el efecto que tiene de caída el agua, ¿sabes? Y ahora haces algo tipo así. ¿Sabes? Sí. Igual lo he hecho un poco alto. Un poco largo, sí. Ah, yeah. Qué guapo, tío. ¿No os habéis visto nunca el mítico speedrun que lo hacen así? Qué va, qué va. Yo goza free y no ve. Cuidao que no para de venir gente, ¿eh? Parece que tenemos que defender al Guille, Andrés, mientras él hace el portal, ¿sabes? Ahí está. Nos acabamos de inventar un minijuego del Minecraft. Guapísimo. Y yo, pero, escúchame, no hay por aquí... Seguro que hay carbón, ¿no? Yo quiero carbón, ¿eh? Mira, allí hay, ¿no? ¿O no? Yo tengo ocho. ¿Ocho? Pues... Mira, yo tengo palitos, toma. ¿Pero te harán tocho? Pero... ¿Pero tú quieres antorcha, Andrés? ¿O para mí o para quién? Antorcha, para todo el mundo. Para todo el mundo. Para todo el mundo. Vale, voy a pillar lo más caro. ¡No! Guille, la está liando, ¿no? Ya, es que, tío, joder, macho, Juan. Joder, macho, Juan. Vete a pala, tío, voy a protegerla. Aquí hay. Este es mi torpeza. Vale, yo sí... Voy a bajar otro... ¿Zombi pequeño? ¿Vale? Voy a bajar a Stronghold, ¿vale? Voy a encontrar el puto portal. Guarda, tú ahí. Vamos allá. Vamos ahí. Por aquí hay una pared que se puede picar, ¿no? Vamos a picarlo. Y a la mierda del zombi, hijo de... En verdad, el carbón, si lo picáis vosotros también, ¿no? Con la fortuna. Pero bueno. Es verdad que la fortuna ahora afecta a eso. Vale, vale. Ya estoy pillando bastante yo. ¿Cómo coño lo he hecho? Que ahora no soy capaz de repetirlo. A ver, si salimos por aquí, ¿qué ocurre? Porque esto es la Stronghold. Uh, aquí hay más Stronghold que no hemos visto, ¿no? ¿Qué cojones? El portal está aquí. ¿Dónde? ¿Dónde? Sí, tío puta mierda. Bien, bien. Es que estoy intentando mejor a mis dotes de actor. El Boketrol Reborn. Mis dotes de actor, dice tío puta. Mis dotes de... Te toca huevo, ¿eh? De mentiroso, tío. Creía que te habías encontrado el portal, yo qué sé, al lado de un huerto, ¿sabes? Esto es raro. Está guapo, ¿eh? Que estuviera aquí al aire libre o algo, tío. Tú no puedes construir tu propio portal a Len, ¿no? Eso no se puede hacer. ¿O sí? Depende, tío. Con mi nuevo método. ¿Qué coño así? ¿Tiene pinta de que por aquí o no? ¿Qué va? Vamos a ver si esto... Uy, me cae igual a el lava. Mister lava el lava. ¿Y el mierda? Nada. En las escaleras de roca, en la bajada y lava. Puta. Guille, no respetas el timing de la espada, tío. Ya, ya, pero es que me he agobiado. Carbón, que está bien. Pero si vamos a entrar con malos rollos ya, así de buen rollo. Otra fuente aquí. Es que esto está todo roto, tío. El que está roto, Juan. Nah, el stronghold por esta parte está todo rotísimo. Pues nada, la puta mala suerte. Again and again and again. Mistralapa, lapa. Otro zombi. ¡Dejarme ya! Vale. Es que mira cómo está esto, eh. Hostia, ¿cuántas que hago en los palitos, mierda? Los palitos, mierda. En los palitos. A ver tú, ¿por dónde te has ido? Por donde tal, ¿no? Oh, fucker. ¿Qué quiere, tonto? 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 Pica por ahí. Ah, que pique aquí. Eh, no te... Fuck, me he quedado sin pico. He dado la vuelta, ¿no? ¿Tiene la biblioteca cerca, Juan? He dado la puta vuelta. Eh, no. Bueno, no lo sé. No te veo el nombre. Estoy aquí, en la zona. Es que parece que es por aquí, ¿no, tío? Aquí hay una fuente. Señores, ¿me dejáis un pico? ¿Alguien me da un pico? Eh, yo no tengo, tío. Tengo solo uno. Arriba. ¿Arriba de qué? ¿De la fuente? Arriba de esas escaleras. ¿Por aquí? Oh, gracias. Puta madre. No me lo puedo creer. Estoy haciendo el portal más cateto de la historia, pero está funcionando. ¡Haceréis! Ahora me encantaría encontrar el portal para que no os lo creáis así. Las cosas se me hacen feliz. El mareada perdí. Yo creo que se te va a notar. Vale, ya está el portal del infierno listo. ¿De qué forma os lo creeríais? Si digo, aquí está el portal. ¿Ahí os lo creeríais? Mmm, no. Es difícil, ya juego con vuestra mente. Yo creo que lo dirías así. No, no, pero porque ahora lo has hecho penoso, en plan... Si tú te encuentras en el portal, lo primero que se te va a notar es que sabes que... Ah, mira, perfecto, portalito. ¿Lo has hecho solo con agua y tal? Sí, tío. Cogiendo bloque en UVA, ¿verdad? Puto, amo, ¿no? Muchísimas gracias. Equípate la espada, boy. Ah, pero no me voy a quitar a Héctor Sánchez. Ahí está. Eh, yo... Eh, André, ¿qué pasa? No me gusta esto, ¿no? Toma. Tú, tú, pero la que me ha dado este zombie, ¿no? ¡André! Toma, o sea, Juan, dame el palito, porfis. Eh, toma. Yo voy a seguir bajando entonces, ¿no? Vale. Eh... Estoy perdiendo demasiada vida. Ya está. Ese es y yo, Juan. Ese es y yo, Juan. Era André, la gámen poli. Perdona, el boquetón. Es que nunca he supe con ese kill. Tira un ojo, si no, pero no se supone que el ojo... Dios. No se supone que el ojo no te lleva al portal directo, sino que te lleva a la stronghold, ¿o cómo funciona? Voy a tirar un ojo, venga. El portal, si no me equivoco, te llevaba al centro del stronghold. Para allá. ¿No te acuerdas, tío? Que eso nos lo dijeron también la otra vez, que estábamos todos frustradísimos. ¡Hostia! Un esqueleto disparó y le ha dado el murciélago. Y no suelta disco, ¿no? No, no, solo son los creeps. Aquí los ojos no sirven, ¿no? Vale. Buah, menuda rayada, ¿eh? Esto es lo típico, que te ha dado la tentación de ponerte en modo espectador, empezó a volar y decí, vale, ahí está, ¿sabes? Seguro que hemos pasado por el lado del portal tres veces. Ya. Por el murito va al lado, ¿eh? ¿Sabes que hay cuatro portales al end en cada juego, o sea, en cada partida, que aparecen en los cuatro puntos cardinales respecto al spawn? Brutal. ¿Sabías que...? ¿Pero eso en el de la Switch o en este? No estoy seguro, compañero. Pero gracias por insultar mi inteligencia. ¿Sabías que...? Yo cuando lo supe... ¿Cómo lo supo...? ¿Y esto, lo de la Stronghold, desde cuándo lleva, tío? ¿Desde qué año? Hace un montón, ¿no? Y yo te imaginas que es justo esa. ¿Cuándo metieron el dragón, tío? El dragón lo meterían... 2012, a lo mejor, ¿no? 2013. Con carcador. ¿Dónde estás ahí? ¿Cómo has salido de aquí? ¿Tú has picado? A ver... Estamos entrando en la carcera. Tenemos que ser eficientes, tío. Y no lo somos. ¿Cómo podemos serlo? Dilo tú, Guille, yo no lo sé. A ver, lo suyo sería probar a picar en sitio random, que no hemos picado todavía. ¿Qué pasa? Claro, pero... ¿Qué pasa? No tiene sentido, tío. Ah, la biblioteca. Ahí está la biblioteca. ¿Quién quieres que vaya a ir de la biblioteca, Andrés? Yo no. Yo era para que me dieran los palitos. Ah. Pero yo, como subo, ¿dónde coño estoy? Estoy en la parte de abajo y no sé subir. Aquí hay una pared que no hemos picado, que está bien, que es de esta que da cueva. Vamos a ver, pero lo que han dicho es que suena la vez de verdad o no? No lo sé, tío. Es verdad que en el portal Allen hay la Vita a los lados. ¿Te acuerdas? A la derecha y a la izquierda hay como unas luces de fondo, puedes decirlo, que son lavas. Ojo. Ojo. ¿Estoy encontrando algo? Ojo. Oh, no. ¡Nara! Vale. ¿Sabes lo que podemos hacer si no, tío? Poner antorchas en un lado de la pared y quitar todas las que encontremos. ¿Me explico? Este es el cofre de la mierda. Claro, Guille, tenemos que hacer lo que dicen de marcar con una piedra donde hemos estado, donde no. No has picado debajo de las escaleras. ¿Debajo de estas escaleras? ¿De este tipo de escaleras o debajo de la biblioteca? Chungo, ¿no? ¡Las de la fuente! ¿No, por ejemplo? ¿De la fuente no era un rapero? O sea, un reggaetonero. De la fuente es un cantante, ¿no? No sé de qué, pero... Música urbana, tío. Que es perfecto porque engloba todo. Música acuática. ¿Música acuática? Es verdad, nadie hace música acuática, tío. Yo creo que era Teleman que tiene una obra que se llama Música acuática. Ah, sí. El Teleman. El tío que siempre iba con una Samsung en la espalda. El enganchado a la teletienda. O Händel, no me acuerdo quién era. Bueno, me he cansado de picar piedra lentamente. Esa es música acuática. Está guapa. Es Händel, ¿no? Es Händel. Perdón. Es Händel. Y yo, David Cánovas, dame tu fuerza, ¿no? Por aquí nada. ¿Por arriba? Vamos a ver cuántos pisos tiene estas Tronjol, tío. Tres, cuatro. Es que si tenemos que ponernos a picar en paredes aleatorias... Me había motivado. Ve para la fuente. Vale. Estoy en la fuente. ¿Y para dónde pico de la fuente? ¿Para abajo? ¡Ay! Métete en la fuente. Baja. Por la puta cara, ¿no? Un poco, ¿o no? O esto no es por la puta cara. Yo creo que por aquí nada, ¿no? Y está guapo como el lapislazo y cuando hay oscuridad emite como una luz tenue azul. ¿Ah, sí? El lapislazo y emite luz. No lo sabía, tío. No veo que emita luz, sino como que refleja la poca luz que hay, ¿sabes? Y da... Sensación de... Creo que está bug por la nueva generación de cuevas. ¿Qué? ¿Te imaginas? Me encanta como... Cuando algo te emociona lo lees así... Tiene un poquito de voz más alta. Pero al contrario, no me ha emocionado. Me ha decepcionado, ¿no? En plan, ¿te imaginas que está bugueado y no hay portal? Pero es que la última vez también estuvimos mucho tiempo buscándolo, ¿eh? ¿Hacerme un F3, tonto? ¿Un F3? F3, F4, ¿qué digas? Ah, vale. ¿Hacerme un F3, tonto? Cristinini acaba de llegar al portal. Joder, macho. Ya ha llegado. Y voy a tirar para acá. Me vi un clip, Juan, del otro día que era a Cristinini y le ha tocado un Charmander. ¿Y cómo era que decía, tío? ¿Qué dije yo, tío? A Charmanini le ha tocado un Cristander. Ahí está. Un tío, me pilló con la Guardia Trabaja, tío. Un Charmanini le ha pillado un Cristander, ¿eh? Es que la gente pesadísima, tío, con que Cristinini tenía un Charmander. Y ya lo típico. ¿Es super guay o qué? Claro, en plan, como es random, pues el Charmander es un buen Pokémon, ¿no? Entonces, pues la gente como se sorprende, en plan, y yo, ha pillado, y yo, un Dratini, ¿no? El Pokémon normal, un Dratini, está guapo, pero tampoco es una locura, ¿no? No, está bien. Ya, ya, pero bueno, pero yo... Ah, ¿los tres básicos son Pokémon buenos? No, no, no. Sí, joder, tío. Uppazur, Charmander... Sí, sí. Ah, los básicos del normal. Se supone que son decentes, ¿no? Muy decentes. Ah, vale, vale. Pero es que el tema bueno o malo, tío, podríamos estar horas debatiendo. Es un tema muy recurrente en el club de debate. Ay, típica frase que dice mucha gente. Sí. Yo la digo, ¿eh, también? Cosas ya más pedantes, voy. Y yo me cago en la puta, pero esto yo ya lo abierto, ¿no? Sí. Esto no... Ahí va cuando el negro dice Opio. Opio. ¿Por aquí hay algo? ¿Picamos por aquí? Fuente rota. Pero es que esto está claro que no lleva a ningún lado, ¿no? Hostia, un chupapito de eso, tío. ¿Chupapito? ¿Dónde están, eh? Aquí. Ven corriendo tú, que acabas. Señores, no puede ser que tres personas nos lo encontremos, ¿no? ¿Qué estamos haciendo mal? No estamos picando profundo. Aquí has picado tres bloques. Yo estoy picando como 20. Pero ¿cuánto tengo que picar? Es que es ridículo. Juan. Eh. Ah, no. Son escaleras por debajo. ¿Qué tal? Esta es la fuente que está abierta, ¿no? En la fuente que está abierta, mira bien. Ale, el capo se le generó una separada. La Stronghold hace un tiempo. Ah, o sea, que puede que el portal no esté ni en la Stronghold. ¿Qué? O sea, vamos volviendo también más rápido que el año pasado, ¿no? Sí. Hostia, tío, no tengo pico, tío. Creo. Es que yo me acuerdo que el año pasado estuvimos y yo no paso más de una hora. Y más, yo creo, ¿eh? Sí, sí. ¿Tenemos pico? No creo que tres horas, pero sí que tardamos bastante, ¿eh? Sí, sí, tenemos pico. Oh, tenemos palito. No tengo. ¿Me dejas pico, Andrés? Que no tengo. Sí, pero no tan alejada. Es que mira esto, ¿eh? Yo con este. No, déjame ese, déjame ese. Que no, no. Es que llevo mucho tiempo tú sin tal. Me siento un tirano. ¿Dónde la encontramos el año pasado, tío? Me siento un tirano. Me siento un tirano. ¿Os acordáis? Andrés Guille, ¿dónde la he encontrado el año pasado? Sí, para abajo, picando para abajo. Estaba en la sala del portal, pero estaba como... ¿Cómo se dice eso, tío? Excluido del Astromo Hall, ¿sabes? Como en paralelo rollo. Pues a eso se refiere la gente, ¿no? Que lo mismo está igual hoy. Pues entonces vamos a picar en las paredes estas chungas que hay, como cuando termina un pasillo, ¿sabes? Claro. Y vamos a picar más profundo. Al diente, al diente, al diente caliente. Coño, espérate que me estoy cayendo. A ver, por aquí. Por aquí. Este pico no se gasta. No, no, no se gasta, tío. Al lado de un muro cerrado de la parte por la que pasasteis un montón. O sea que... Sí. Muro cerrado y le hacemos caso, de repente lo picamos y está ahí el puto portal, ¿no? De los cojones. Pues... Tiene bastante pinta. Es que, claro, encima me dio la piedra esta de mierda, tío, de las nuevas cuevas, que es una mierda picarla, tío. Horripilante, tío. Picar las paredes sospechosas, en plan las curvas. Mira, aquí hay una pared sospechosa, ¿no? Bueno, esta pared es sospechosa. Puta. ¿Pechosa de qué? La ponemos en el resto de domiciliario. Y yo, y yo, y yo... ¿Aquí hemos estado? ¿Domiciliario? Domiciliario. Este pico sí que se gasta, es verdad. Mira, pared sospechosa aquí. Y... Nos matamos. Vale. Muy profundo esto, ¿no? No tiene mucho sentido, ¿no? Aquí hay tres paredes rarísimas. Joder, con los bichos de mierda estos, tío. ¿Y en una cárcel de estas puede salir? ¿En una de estas que son como cárcelitas? ¿Etrás de una pared esa? O sea, ya, por poder, ya te digo. Hostia, hostia, ¿pero qué pasa? A ver, ¿qué pasa? ¿Y yo los silverfees salen cerca del portal? Tampoco, ¿no? Eso es random. En las tronjas salen por todos lados, créate. Yo ya estoy sin pico, también. Hay un spawn... Estás cerca. A ver, mira, esta zona es nueva. E incluso por aquí no he venido, ¿no? No sé dónde estoy. He llegado. Mira, voy a atravesar una... Hermano, a ver aquí. Me he mutido. La misión de la playa, a ver. Ahí está, tío. La furgoneta y tal. Y yo, pero tú jugaste al San Andrés hace poco, ¿no? Ese era del tío ese, del libro de la rima y tal, ¿no? Lo jugué, no, tío, hace dos años, creo. Bueno, no hace mucho, ¿no, eso? No, no hace tanto. Y yo creo que es lo que más he disfrutado jugando en Twitch. Es que es un pedazo de puto juego. Veinte años después de hoy. Veinte años hace de San Andrés. Y yo, pues, en verdad, ya mismo. Qué basto, ¿eh? OG Locke. OG Locke, man. OG Locke, que era una parodia de... OG Locke era una parodia de Tupac, ¿no? Ah, de Tupac. O no. Creo que no, creo que era de... ¿No? ¿De quién era, tío? ¿De Tupac? ¿No era una parodia de Tupac? De... Ah, de Ice Cube, creo que... O de Easy. No, Ice Cube era Sweet. Ah, es verdad, es verdad, es verdad. El Raider era Easy. Además, que físicamente es igual. He clavado. ¿Dónde coño estoy? Mato. ¿Y yo dónde coño? Vamos a ver. Ahí estábamos. El Raider era Easy. Sí, pero la verdad. Lepismas, ¿eh? Lepismas, que son los Silverfish. Sí. Se lo llaman Lepisma, ¿no? Creo. Ah, en español, ¿no? Hostia, qué raro. ¿Y si voy para arriba? ¡Eh, diamantes! Mira, tú, no hay mal que por bien no venga. ¿Dónde? ¿Veis mi nombre? ¿Pero en la tronja o lo dónde? Picando a través de una pared de esta, buscando algo. Muy bien. ¿Ha escuchado el ruido? Yo no os veo. No os veo. ¿Pues lo has piqué el Juan? ¿O tú también tienes fortuna? ¿Alguien más tenía fortuna, no? Eficiencia 4 tiene este pico nada más. Vale, ¿dónde estáis? Os veo, os veo. ¿Veis mi nombre? Estoy saltando, búscame. Sí, sí. Te veo, te veo, te veo. Estoy con dos menas de diamante. Ah, tres. Estoy aquí. Silo, menas. A ver un momento. Dios, qué alivio ir con una antorcha. Llevo sin antorcha como 40 minutos. Vamos. Toma. Más poquita. ¿Cuántos hay? Un poco. Siete. He cogido yo. Toma. Ocho. Ahí tengo yo uno. Perfecto. Tengo nueve. Me puede hacer tres palas y cinco haches. Me voy a hacer... Ya te puede hacer full diamante, ¿no, Guille? Me puede hacer el casco. Lo único que no hay mesa, tío. Illo, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos a rendir tan rápido o vamos a intentarlo, tío? Es una buena pregunta, ¿eh? Ah, es verdad. Nos vamos a rendir rápido. De ver su render. Mira, mira cuántos silverfish aquí, ¿eh? Mira qué locura. No, no hay tanto. No, y la puta estronjoleta torrota, tío, aquí. ¿Dónde va, niño? Claro, es que es lo malo, que no sea... En el año pasado tampoco se nos generó bien por lo mismo, ¿no? Bueno, por lo mismo no, porque no había... Tío, yo de todas formas es que no tengo pico, ¿eh? Que me tendría que volver o algo, ¿no? Hostia, pues para volver te lo vas a flipar, ¿no? Ah, no, el Guille ha hecho un portal al infierno. Sí, lo que pasa es que, claro, para encontrar la casa tenemos coordenadas del infierno de nuestro... De estos... Sí, tú has hecho antes uno de la bajada, ¿no? ¿Yo? Sí, de cuando hemos ido a por la fortaleza, ¿te acuerdas? Claro. De la estronjol tengo yo coordenadas, sí. No, de la fortaleza... Ah, sí, sí, eso. No, se llama... Mira, podemos hacer una cosa. O sea, el Alex, que es el del server, podemos hacer el juego de frío-caliente. Aunque en realidad eso también son trampitas, ¿no? Un poco. Pero vaya. Que nos pongan en el chat frío, 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 frío. Y vayamos los tres y nos digan caliente, 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 caliente. O nos quedamos en un sitio y que nos diga rollo... Estáis a menos de... Cojones, qué susto. En plan, estáis a menos de... ¿Qué sé? ¿200 vloggers? Yo qué sé, tío. A tener una puta guía de algo. O si no, lo de los... Es que ellos estamos... Eh... Picándolo todo... No puedo porque no estoy dentro del server. No sé por dónde vais. Ah, vale. Pica todo el chunque. ¿Tú te crees que esto es serio, Ale? Te imaginas, tío. Pica todo el chunque. Pica chunque. ¿Dónde con pica chunque? Estoy ya haciendo cueva. Parece que estoy buscando de... Vale. Nada, le he dado la puta vuelta, tío. Claro, y puede comprobar, aunque sea, que, claro, que no esté cerrada la habitación, tío. Strongholds are now mostly encased in stone. Su puta madre, ¿no? Vamos, que ya no es como antes, que bajaba una escalera y te lo encontraba. Lo normal ahora es que la... Ah, no, pero eso es la Stronghold, no el portal. Un picar para abajo, a ver si hay suerte. Spawnea un Wither y te lo busca solo. ¿Cómo? El nuevo fontanero del Minecraft. La Stronghold está bien. No tenéis que picar nada. Seguid los caminos. Oh. Hijo de... Eso ha sido una pista. Hijo de madre. La Stronghold está bien. O sea, nosotros somos gilipollas, tío. Pero profundos, ¿no? Vale, vamos a juntarnos. Venid, venid. ¿Dónde estáis? Yo veo... Os veo, pero estáis cada uno en una esquina. ¿Pero cómo va a ser eso posible, tío? Vamos, queréis que vayamos al inicio de... La Stronghold está bien. O sea, él ha visto el portal y está bien puesto, tío. Eso está bien, porque por lo menos buscar no será inútil. O sea, será útil, no inutil. Me siento tontísimo, ¿eh? Sí, sí, total, ¿eh? A ver, llevo así desde el Isiduto, pero... Ahora me... Ahora hemos dejado la Stronghold bonita. Ahora hemos destrozado... Ya ve, ahora ponte tú a andar por aquí, ¿sabes? En plan, ponte a acordarte. No tenéis que picar nada. Seguid los caminos. Hijo de... Vale, venga, vamos a... Espera, espera. ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Por favor. Aquí, aquí, aquí. Te veo, te veo. Es que como no tengo pico, no me puedo... Ven, Guille. Vale, y yo no... ¿Sabes lo que no hemos probado, tío? Otra vez a estas escaleras, a Cholón. Aquí, Andrés. Aquí, aquí, aquí. Ah, vale, sí, aquí. ¿Las escaleras de piedra las habéis roto? Vale, vámonos tres juntos, ¿vale? La rompida tú, Guille, ¿crees? Pero ¿y esto para qué, Guille? Porque a veces detrás de esto hay cosas... Uy, coño, qué susto. Pero no, no, que aún hay que picar, Guille. Seguid los caminos, nos ha dicho. Espera, ¿eh? Ojo. Ah, mira, la fuente. ¿Sabéis ir donde empezó todo? Sí, venid. ¿Dónde empezó todo? ¿Sabes? Bastísima, tío. A los pitacar los hayas donde nacéis, no, ¿eh? Por aquí. No sé yo, ¿eh? Sí. Es el egocéntrico, ¿ves? Donde empezó todo en su nacimiento. Por aquí. No. Aquí. Aquí empezó todo. Aquí no empezó todo. Es atrás, mira, ven. Es que estoy invitando a mi ídolo, el boquetrol. Uy, que me caí. Hostia. Era arriba, ¿verdad? O sea, era en una zona alta. Veníamos desde arriba, o sea, es para arriba. Mira, a ver. Este boquetazo, ¿qué ha pasado? Esto es de las primeras cosas que hemos visto, tío. ¿Sí? A ver. Esto de piedra, sí, joder. Igual es para allá. Esto es de las primeras cosas que hemos visto. Con estas escaleras, pero la biblioteca no, ¿no? Mira, este cofre también me suena que era de las primeras cosas que hemos visto. Sí. Y por aquí arriba nada. Mira, hay un pico ahí, Andrés. Hay un pico ahí. Ah, mira, de puta madre, tío. Mira, escaleras para abajo. Todo esto es la stronghold. Mira, esto es la biblioteca. Esto nada. Seguid los caminos, tío. Esto nada, esto no es camino natural. Y yo, mira, hacemos, mira, vamos a coger aquí estos puntos de inicio. Vale. Todas las paredes hacia la derecha. Y ya está. Vale. O sea, vamos por aquí, en plan cateto. Esto no es camino, por aquí. Y deja, no tenete ahí. Sin cosas rotas. Vamos caminos normales. Como hay escaleras para arriba, esto en realidad no estaría. Vamos para arriba. Camino a la derecha, nada. Vale. Derecha. Todo por la derecha. Nada. Derecha. La técnica de Willy. ¿Esta es la técnica de Willy? Sí. Es verdad, tío. Pero Willy busca stronghold. Por aquí, por aquí, tú. Derecha. Derecha, derecha. Vale, esto no sé qué es. ¡Eh! ¡Cripe! Hostia, míralo. Me han cerrado la cárcel, pobrecillo. Derecha, derecha. Derecha por aquí. Por aquí, derecha. Por aquí. Aquí hay nada. Vale, esto es nada. Aquí es nada. Seguimos derecha. Por aquí. Mira. Esto es camino. Perfecto. Derecha. Bueno, lo encontremos ahí. Es casi humillante. Sería por ahí arriba. Pero aquí no había más camino. ¿Esto lo hemos roto a nosotros? Sí, yo lo he roto todo. Vale, pues vamos para abajo. Venga. Esto era para abajo. Aquí a la derecha, Juan. Aquí, aquí. Es derecha. Let's get it started. Acaba aquí. Venga, volvemos. Estamos ya en esta pared de aquí. Vale, esta pared. Derecha. Esto es boquete en la pared. Por aquí. Derecha, derecha. Esto es mi boquete. Dominante y ahí vosotros, a mí se me abre la boca y me pongo como tonto, ¿eh? Vamos a jugar con la boca abierta que se me cae la baba, tío. Esto es boquete, boquete. Pues por aquí. Derecha. Creo que lo de derecha es una mierda, ¿eh, Guille? Ya, pero ¿qué hacemos, tío? Derechita. Mira, la fuente. Punto de referencia, la fuente. Aquí empieza todo. ¿Vale? Tenemos este camino que no lleva a ningún lado. Tenemos este de aquí que está roto. Este de aquí que está roto. Y el de atrás que nos lleva a la biblioteca. Pero si antes de la biblioteca giramos a la izquierda nos comemos una polla. ¿Y bajando? Eh, Ale, otra pista, tío. Una pista así tonta, que no sea muy esclarecedora, pero una pista tonta. En plan... Sigue el río. Y hallarán los peces, ¿sabes? Qué coraje me va a dar cuando el portal esté en un sitio en el que hemos pasado por siete o ocho veces. ¿Sabes? Y que estemos a un bloque, a picar a un bloque. Pero qué ha pasado en esta zona, hermano? Lo habéis destruido. La gente... Alex, no. No te lo digas. No, yo. Estoy todo perdido. Me encanta ese pipo, tío. El... 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 ¿Cómo se llama ese? El Nodders. Nodders. Me encanta esa people. Hermano... Eh... El concierto, a ver. Alejandro. ¡Tarau, turu! ¡Tarau, turu, turu! ¡Tarau, turu, 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 turu! ¡Qué temazo, eh! Sí, tío, pero tremendo. ¿Cómo se llama esa canción? Safra y Duos en la… ¿Cómo era? La conga, la cucaracha. Ay, ¿cómo era? En plan, la canción de los tambores. Sí, el ten-ten. 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 ¿ long? ¿Sí? ¿Macaena? ¿Macaena? ¿Macaena de qué? ¿Cómo se llamaba? Safra y Duos… Ja, ja, ja. Soy mamacadena, amigo. Ah, play the live. No, no, bongos son. Sí. Llamaba bongos son, tío. ¿De bongos son? Sí, sí, de bongos son. Vamos. Con esto de fondo me motivo para encontrar el portal. Hostia, los truenos. ¡Qué susto! Estamos como muy abajo, ¿eh? Ella es música, además de buscar portal. Pam, pam. Pam, pam. Pam, 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 pam. ¡Está guapo! Música de buscar portal. El concepto de la música. Y cómo se calma luego y empieza… Ahí está, tío. Y subiendo, ¿sabes? Me imagino el típico vídeo de un festival, en plan amaneciendo, el sol saliendo. Esta es la típica canción de Robinho, Best Goals. De fondo esto, ¿sabes? No creo que sí, eh. Vale, fuck. We fucked up, babe. Bicho horrible, I'm dead. ¿Qué? ¡Zombie! ¡Dios! Bueno, que perece. ¡Qué puta cueva, eh! No, por nada. Me gustaría volver al principio, tío. Ya nada es como antes. Cuando empiece el momento, Juan, cállate, cállate completamente. Me callo, me callo. Se viene ahora, ¿no? Me jode con los truenos, tío. Imagínate, André, que en el subidón encuentro el portal, simplemente por la inspiración de la música. ¡No, tío! Se viene. Es que está épico, tío. ¡Qué susto, coño! Me he cortado todo esto. ¡Joño, qué susto! ¡Qué susto, coño! ¡Pam, pam, pam, pam! ¿Pico para abajo? No, pico para arriba. No pico para arriba. Dios mío. Dios mío. Dijo. ¡Pueste. ¡Pueste. ¡Tarátara! Yo te mando, tío. ¡Qué frustración, tío! Pero esta canción, ¿cuántos años tienes, tío? Un montón, ¿no? Sí, tío. Esto tiene que ser el principio del 2000 Vamos a salir de aquí, anda 2001 es Del 2001 Otra pista Votad sí o no en el chat André y Guille Venga Puta rata André, sí sin tilde Es que la habéis puesto vosotros Me daba todo Como punto de inicio Vale Vale ¿Lo tiene André? ¿El qué? Las coordenadas Eh, tengo puesta la coordenada Así, tres, mira, vamos a ver 335 primero, es decir Para allá Guille, ¿estás con nosotros? Eh, más o menos Estoy en otro lado, pero Estoy en 335 y ahora es Hostia, yo me he quedado sin comida, eh ¿Alguien tiene comida para dejarme? Sí, yo Sí, yo tengo ¿Y ahora qué? 1301 Menos 13 Ah, vale 13301, sí 301 Aquí Este es el punto de inicio, ¿no? Esto 3335 Aquí a dónde llegamos, vaya Vale, Juan, toma comida Oh, grande Vale Este es el punto de inicio Sí Este es Esta sala aquí exactamente, ¿no? Esta sala es el punto de inicio Vale Vamos juntos Pues no lo sé Es una buena pregunta ¿Deberíamos separarnos o deberíamos ir juntos? No sé yo, eh ¿Queréis que con algún Esta guardia guapo Tenía un bloque distinto Para marcar Por dónde nos vamos Mira Sí, vamos para arriba, señores Vamos para arriba Es que para arriba no hay nada, tío ¿Veis? O sea, ya debería haber salido algo, ¿no? Y no habría que picar, además Y no hay que picar Claro, claro, vale Es verdad, es verdad O sea, seguid el camino y tal Vale, sala de inicio Para allá la biblioteca Toma, toma, Guille Arenisca Vamos a marcar con arenisca, por ejemplo No sé qué dejar, tío Me he dejado de llorar Vale No sé si... No sé si quieren marcar o algo Puta Esto que es para mí Sí, para marcar, ¿no? Las salas que sabemos que no es Vale Puede ser por aquí abajo Venga Hay que seguir el camino Simplemente no... No hay que picar Y ahora es como de uno ¿Se la ha escuchado respirar? No se ha escuchado... Esquiva y después no Vale, esto nada, esto nada Cierra Vamos a cerrarlo Está, con uno vale, ¿no? Sí Aquí hemos estado, nada Tampoco Vamos a cerrar, vamos a poner esto ¡Ah! O más atrás, vamos a dejarlo ir Vale, esto nada Y esto igual, ¿no? Esto nada Uy, perdón Vamos a sacar A partir de aquí Mierda Desde arriba lo podemos cerrar Mira, desde aquí lo cerramos Vale, por aquí no se baja Hijo de puta Vale Esto lo cerra... Ahí está, esto nada Ok, bien, bien Así estamos trabajando bien Vamos a poner un poquito Otra vez lo del bongo song ¿Vale? Para... Antes de encontrar el portal Espérate, André Se viene Por aquí El timing se dio la opción Vamos Es lo que tú dices La motiva Era ahí cuando se va calmando Tío, de repente Ahí está, ahí está Vale, os sigo Vale, es aquí Dirty M Aquí nada Nada Vamos aquí primero Ojo No me acuerdo que subiera tanto Ojo 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 Aquí no hemos estado ¿De verdad? No lo sé Escuebota Ah, sí, sí Aquí he estado yo Vale, pues por aquí nada tampoco Esto se tapa Esto se tapa Esto se tapa Ahí va Tapado ¿Por dónde hemos venido? Por abajo Somos ciegos Y mierdas Somos ciegos Y mierdas Dios mío De mi vida Lo que ha costado Y estaba aquí al lado ¿Vale? No, pues ¿Esta es la biblioteca nuestra? No me lo creo Pero este cofre Estaba abierto Y no hemos tirado para adelante Que somos gilipollas Escúchame Pero vení aquí ¿Esta es la biblioteca de antes? No creo, ¿no? ¿Qué biblioteca? Esta de aquí No puede ser, ¿no? Será otra No, esta no es No, porque yo he quitado todas las telarañas Pues, hijo, aquí hay cofre Aquí hay cofre con libro y tal Claro, y arriba A mí es que no me cabe nada, tío O sea, dos bibliotecas, ¿no? Perfecto, en verdad, eh Aquí hay otro Cofre Un montón de papel Libro Juego Vale El siguiente punto Protección 3 Filo 3 Conductividad Vale, el siguiente punto es perfecto Y rompibilidad 3 Eficiencia 4 Ojo, eh Uh, piquito Piquito diamante eso Ya ¿Dónde coño estamos, tío? Se viene el subidón, eh, Andrés Lo voy a subir a tope ¿Vamos por el dragón o qué? ¿Te imaginas? No podemos, ¿no? ¿O sí? No ¿Deberíamos hacerlo? Deberíamos hacer el capítulo de ir a por el dragón Y, hermano O sea, no podemos ir, ¿no? A nivel de protección y de tal nos mata, ¿no? Hermano, hermano, hermano Esto está plagado De protección vamos bien Es más, el daño ¿Andrés me ayuda? Hombre, tenemos dos arcos, el Guille y yo, muy buenos, ¿no? La verdad que sí Además infinito Pero no, pero es que se desactiva el arco Es que nos mola, ¿no? ¿Se desactiva el arco? El hardcore Ah, que se desactiva el hardcore, vale Y yo, hermano Ya te ha hecho de Madrid Y yo, para de pegarme Y yo lo pongo justo en el subidón Bienvenidos Al end Está brutal Eh, le han cambiado el diseño al end, tío O sea, lo que se ve a través ¿Estás fijado? Es verdad Sí, sí, sí Uy, se escucha una bruja, tío Cerca Si vamos, no podemos volver No Y yo, menudo temazo, ¿eh? Si entramos, no podemos volver, ¿seguro? Hasta que no matemos al dragón Hostia, ¿en serio? Y yo, ¿sabéis que iba a hacer la coña de entrar? Creyendo que se podía Yo también, yo también Te lo he estado a punto, tío Iba a hacer la coña de Bienvenidos a la Me tiro dentro Hace el subidón la música Hostia, no habría podido salir Vale, pues esto habría que marcarlo De alguna manera Es verdad que han cambiado El diseño del portal, ¿no? Sí El dibujito que hay debajo O sea, sí Vamos a hacer una escalera de aquí para arriba, ¿eh? Sí Escalera directa para arriba Total, total, total No, no, no Si tenemos aquí el portal que he hecho Y justo detrás Una escalerilla que subían Bueno, lo podemos hacer Pero habría que ubicarlo Mira, esperas un momento Que subo arriba Sí, una torre arriba Una torre Y esto va a hacer agua ¿Tú te acuerdas que yo he hecho un portal aquí hace nada, no? Ah, aquí está Os digo las coordenadas Es que moverlo Ah, yo tengo un pico de diamante Pues lo muevo Escucho una bruja, ¿eh? Ah, es verdad Sí Hago esto por si hay agua Que no Voy a picar la obsidiana, ¿no? Y lo ponemos ahí el portal Sí, sí, sí Perfectísimo Total, totalmente Muy bien ¿Qué necesitamos para el dragón, tío? Arco, obviamente, con infinidad Protección 4 en todo Yo creo que caída de pluma Es verdad Porque te sube, ¿no? Te alza el dragón, ¿no? Te alza un huevo, tío Camas Ya, para... Los que hacen espirran Hacen eso con el dragón, ¿no? Sí, pero no somos de eso Hermano, si te equivocas con la cama un poquito Y te matas, la jodís Pociones de vida y fuerza Ah, pues sí Y cubo de agua Para la llama esa que nos tira el dragón, ¿no? Ah, no, eso da igual Eso no afecta Aquí está el agua Perfecto Vale, pues venga Tengo mechero Y obsidiana No me acuerdo cómo llegar Sí, sí me acuerdo Me hace gracia Como bajo la música Y nadie pone iconitos de baila Subo la música Y de repente todo el mundo empieza a poner La gente de baila Mira, mira, ¿eh? La bajo El DJ Mira, ahí se viene Ponle sonido al directo, Andrés Hostia, una bruja Párate, un momento Estás pillando mucho, ¿eh? ¿Qué, yo? Sí No, es porque me ha tirado veneno ¿Pero qué está pasando aquí, tío? ¿Por qué hay tanta agua encima del portal? ¿Ya ha caído el agua? No, cabrón Es que claro Al abrir No se ha roto el portal ni nada Mira, Guille Intenta ¿Puedes abrir desde aquí? Sí, claro Quita la torre Y ahora tiramos El portal se rompe con el agua No, no Este portal no se rompe, ¿no? No lo sé, la verdad No, el portal El portal del... ¿Cómo se va a romper? ¡Noooo! Entra, Andrés Entra, entra No me lo puedo creer No me lo puedo creer Ha entrado El agua me ha metido directo Es que me cago en la... Andrés Vale, Guille Un momento Podemos ir a por... Un momento, un momento Vale, vale Un momento Un momento Un momento Tápate, Guille Tápate, tápate Lo primero, tápate Lo primero, tápate Estoy encerrado Estoy encerrado Estoy encerrado He aparecido como dentro de un queso En la... Un queso Un queso En la vida he visto un grito tan sincero de Guille Hermano, pero es que a esta hora no vea Qué desgraciado soy Hostia, tío He visto, Andrés Alguien tiene el clip Yo he visto al Guille Entrando de cabeza A verlo, quiero verlo Por favor, lo podéis pasar Estaba yo, Andrés Dándole la vuelta al portal Mirando Y veo al Guille Cayendo de cabeza Al portal Y se oye ¡Noooo! A verlo, tío Yo me creí que había muerto Ponerlo, ponerlo Está ahí por ahí en el chat, creo ¿No? ¿O no? Sí A ver si alguien lo ha puesto Él no ¿Lo veis? ¿Lo veis ahí? Guille, ¿lo ves? Qué bobas Te lo juro que me ha salido del alma Hostia, Andrés Y además La animación nadando Del personaje nadando Entrando al portal En plan Nadando Incapaz de reaccionar Eh... Andrés Pongo de bongosón A toda polla Hay que hacerlo O sea, Guille está dentro Guille está en el aire atrapado Ah, sí, sí, sí O sea, hay que ir Pero pregunta, Andrés ¿Tú qué llevas encima? Yo tengo una manzana dorada Encantada Y una manzana dorada Toma una manzana dorada Para ti, ¿vale? ¿Cuál te doy? ¿La encantada o la...? Bueno, toma la encantada mismo Lo bueno es que hemos aparecido Como debajo O sea, dentro de la tierra Donde está el dragón Y su... Digamos, la fuente Pero estamos como por debajo Eso está... Estamos por debajo ¿Y eso qué significa, Guille? Que estamos protegidos Del dragón Cuando va volando Nada más llegas Ah, vale A ver, Andrés ¿Qué llevas? Dime Tontería ¿Sabes lo que sería bien que llevarais? Nada útil Un cofre No, pero déjalo aquí, Andrés Déjalo aquí en el cofre Déjalo aquí Déjalo aquí No dejes los bloques Es verdad Los bloques son importantes Llévate algo de bloques ¿Vale, Andrés? Mira, voy a dejar todo en mi inventario Y ahora veo lo que cojo ¿Vale? Vale Flechas No me hace falta Tengo infinidad Andrés, ¿tú tienes arco? Yo no tengo arco, tí No tienes arco Ah, pero tenemos palos y... Yo tengo un arco medio roto Pero claro, no tiene nada Ni un encantamiento Pero palos y cuerdas Tenemos cuerdas, ¿no? ¿Tú tienes cuerdas encima? Yo tengo hilo, sí Lo dejo aquí Vale, me lo voy a hacer ¿Podemos hacer una mesa? No tenemos más... Tengo un arco aquí, mira Si quieres Ah, sí Tenemos mesa Sí, pero está reventado, ¿no? Voy a hacerme otro Agua Hay que llevar agua Tengo agua Es verdad Había que llenarlo de agua Para los Endermans ¿Os acordáis? Sí Hay que hacer agua infinita ¿Tú tienes agua, Andrés? Yo tengo agua también Eh... Yo tengo que... Yo tengo cubo Pero no agua Tengo obsidiana y un mechero Si hago un portal al infierno ¿Funcionará? ¿Cómo? No, no puede No lo hemos probado nunca Eso, ¿no? No lo hemos probado De LED no se puede salir, ¿no? Se entra pero no se sale La voy a probar más No, dicen que no Hay que motivarse Hay que motivarse Un poquito, un poquito, ¿eh? Juan, lo único que no tengo flechas Me llevo 12 flechas Pero vamos, esto y no es lo mismo Toma Toma, toma Te doy... A mí solo me hace falta una, ¿no? Claro, a ti te hace falta... Toma 16 más Tío, ¿por qué no vaya a casa Y coge las cosas bien, tío? Porque da una pereza, hermano Ya, pero no hay prisa, ¿sabes? No me venía a matar, ¿no? ¿No? A ti no te debería matar Si estás ahí cubierto, ¿no? No, no Yo estoy absolutamente a salvo, pero... Venga, entre los... Entre que venís y toda la pesca, tío Me voy a coger algo de comer Tengo más hambre que pitipán Vale ¿Pero qué decir? ¿De irnos? Dice el Guille de irnos a la casa, André No sé para qué Yo es que iba a cortar Yamimito, Juan Yamimito Pues, yo, no podemos dejar al Guille ahí dentro, ¿no? Ya, ya, por eso te digo Que o lo hacemos ahora mismo del tirón No, no, lo hacemos, lo hacemos O sea, no hay otra, no hay otra Tenemos que hacerlo Tenemos que hacerlo, tío Necesito un yunque, ¿no? No tenemos aquí tampoco... Hierro suficiente Vamos a hacerlo, Guille Vamos a entrar Pero ya, ya Vamos a pillar agua Eh, agua tengo yo Tú tienes, pero... No tienes dos cubos, ¿no? ¿Cómo se luchaba con el dragón, tío? Vale, hay que hacer Nada más llegar Tenemos que llegar Y poner agua infinita ¿Vale? Y llenar el escenario del dragón de agua Llenarlo de agua Para que los endermans no nos jodan ¿Vale? No estoy preparado mentalmente Hermano ¿Que no? ¿Tú sí? Hombre, claro Ni tú ni nadie, en verdad Eh, ¿quieres el cubo, André? Yo ya tengo el cubo de agua Ya lo tienes Hostia, que espérate Que me he dejado todos los bloques, tío Qué cagada, tú El puto Guille El creep es buenísimo, tío Se ha caído de cabeza ¡No! Esto ha pasado porque André Estaba picando O sea, intentando arreglarlo Y no sabía que iba a dar No os la juguéis ahora Y yo, señores Un momento, un momento, André Un momento Es o ir ya O dejar al Guille marginado en el end Y el André y yo jugás ¿Me entiendes? Estamos jugando los tres El Guille ha caído en el end No puede escapar hasta que no muera el dragón Hay que entrar a matar al dragón ¿Sabes? No hay otra cosa que hacer Ahora mismo No podemos hacer otra cosa O si no que Nosotros seguimos la serie Y el Guille en el end Sin moverse ¿Sabes? Oh, me te peas Pero claro Lo matáis fácil Venga, me gusta esa motivación de la gente Ahí está Sobre todo porque es real Vale André, cuando tú estés listo Entramos La manzana dorada y tal Ponte la... Guille, ¿tú tienes comida? Tengo Sí, 44 panes Vale, 44 panes Yo voy a necesitar un poquito ¿Vale? Otra cosa Pregunta Las camas con el dragón ¿Cómo es? ¿Cómo se hace eso? La pones Cuando se acerca el dragón este Joder, hermano Con el hipo Casi enganchado Duermes Explota Y hace daño Duermes Pero claro A ti te hace daño Explosión Te reviento Pero el dragón también Nada No, no, no Yo no haría lo de la cama Eso es jugárselo un montón Yo diría Adiós, tenemos arco Muy bueno Poder 5 Infinidad Fuego Sí, sí Tú metes tela Y Guille también Con tranquilidad Claro, tío Pero a ver Venga Pues requiere solución Llegamos Agua infinita Pero primero hay que romper Las torres, ¿verdad? Sí, es lo más importante Romper las torres Y las torres las podemos romper El Guille y yo con arcos ¿No? Claro, sí Vale Señores Pongo de bongosón Dura 6 minutos 45 ¿Nos dará tiempo en ese? Sí, yo creo que sí ¿No? Sí, sí Vale Le doy al play Ya Y yo más bloque Tengo 4 stacks, Andrés Entendé que yo no voy a hacer nada Que tengo 28 flechas Yo no sirvo Bueno, pero Aunque sea Andrés Intenta hacer tú las torres O algo No, al revés Que se da guarda Al revés Yo creo que mejor dragón Las torres más difíciles Vale ¿Vámonos? Vámonos Lag, lag, lag No te rayas Ah, vale Aquí estamos, ¿vale? Se acabó Pon ahí arriba Diento Panes, panes Guille, por favor Panes Agua infinita Agua infinita Agua infinita Pero ahí arriba Ahí arriba No te rayas A ver Panes Vale Guay, vamos Agua infinita Si me dais alguno Si me repartís un poquillo Tengo 10 Gracias Nada, campeón Guille, cuidado Guille, cuidado Salte, ¿no? El agua infinita Lo hacemos aquí abajo, ¿no? Cuidado, cuidado Que hay Endermans Esto es la feria No, no El agua infinita No, que va a ser imposible Juan, mira aquí Aquí, aquí, aquí Ah, vale Pues miradme hacia abajo, ¿eh? Miradme hacia abajo, ¿eh? Si ¿El dragón al principio No ataca? Si, si Mira ahí arriba Ahí arriba hay fuego Que ha disparado Dale, dale, dale Ponla Bien Ya lo tenemos Vale Ah, que es allí Es allí Mirando abajo Mirando abajo, ¿eh? Hay que cruzar Hay que cruzar Agua infinita aquí, no, André Hay que cruzar Por aquí se puede, señores Ya no los cubos, ¿eh? André, bien Viene Cuidado, Guille Cuidado, Guille No os pasa ¿No estáis mirando vosotros también para abajo? Sí, sí, para abajo, para abajo Guille, para abajo, por favor Venga, ya, ya Pica, pica, pica Agua infinita, agua infinita Vamos, aquí Aquí, 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 aquí Aquí arriba Vale Bueno, da igual Entonces Venga Pone agua, pone agua Pone agua Ahí está ¿Habéis quitado la agua infinita? No sé qué habéis hecho Sí, cabrones Uno por aquí No podemos cogerlo Voy a poner agua infinita aquí Sí, podéis poner más Voy rompiendo ya las torres ¿Sí? No me lo creo, tío El dragón La que me has dado Vale Tranqui, tranqui, ¿eh? Vamos bien Vamos bien, ¿eh? Porque a mí, ¿eh? Yo, mira Voy a Voy a dedicarme simplemente a seguir Haciendo agua infinita, ¿vale? Más palas antes Mientras vosotros estáis con eso Vale, bien Teníamos que habernos traído pociones también, tío Para el linto de dragón Necesito más agua, más agua, más agua Vale, aquí hay más agua infinita, ¿vale? La pongo por aquí Andrés, cuidado, que te dispara Ya, puta, perra Qué cabrón Mano, está plagadísimo de... Ya sabéis, en caso de peligro Venid pa' acá ¿Otra menos? Tranqui, con la tranquilidad y eso Buena Vale, otra menos Bien, otra, bien Joder, cómo dura el aliento, ¿eh? Qué asco, ¿eh? El Andrés coméndose un bocadillo de ajo Mierda, mierda ¿Cuántas torres quedan? No sé ¿Otra menos? Aquí Hostias, ¿qué, qué, 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 qué? Vale, está recargando vida, ¿te acuerdas? Ya, ya, tranquilo Estoy poniendo agua por todos los putos lados ¿Qué torres quedan? Wow, wow, wow Hostias ¿Qué coño? Cuidado que te tira, ¿eh? Cuidado que os tira, que os tira Que os sube y os tira, ¿eh? Vale, esa torre, esa torre La veo, la veo La veo, ¿no? Sé cuál es Esa Oh Vamos Me dispara ¿Cara cuál tiene? No tiene ninguna, ¿no? No sé En verdad el dragón es un paseo, ¿eh? A la que se ve un poco de qué va Sí Dale al dragón Ahí no hay nada ya, Juan Lo he roto ¿Lo has roto? Claro ¡Vamos! Ya está Ah, para el dragón Espada, espada, espada Dale espada, dale espada, Andrés No, no, me ha reventado Aléjate, aléjate, aléjate Dale espada, dale espada, Andrés No le puedo disparar En la cabeza, en la cabeza, en la cabeza, creo Buena Cuidado, Andrés, cuidado, cuidado Bien, Andrés, bien, bien Coño ¡Mira que me ha caído en el agua, tú! Chaval Me ha mandado cuenca Cuidado, Guille, cuidado Agua, Guille, tienes que tener agua Vale, bien Tengo que ir a la cama Juan, ¿tú me has visto donde me has mandado? Sí, lo he visto Cuidado con los Endermans, ¿eh? Qué épico Que el Guille se haya quedado atrapado Vengamos y lo matemos Total, ¿eh? Cuidado que escupe, ¿eh? Espada, espada, espada Está muy jodido Espada Cuidado, cuidado con la espada Cuidado Cuidado con el aliento, Andrés Cuidado con el aliento Salte, salte Cuidado con los Endermans, también Le quieren pegar al dragón Mira, mira Sí, le quieren pegar al dragón Que se los cargue, que se los cargue Vale, dale, dale Me da miedo que me tire para arriba, ¿eh? Espera, voy a coger agua Alejaos, alejaos, alejaos Fuera, fuera, fuera Se muere Cuidado, cuidado He volado He volado He volado He volado Vaya puto ¡Muerto! ¡Vamos! Especidad, tío La verdad que sí, tío Vamos a recoger, vamos a recoger Vamos a rapiñar Rápido, rápidamente que venga Hostia, tío Nivel 62, casi nada ¿A dónde está el webino? Nivel 29 yo Eh, y yo, y yo, y yo Yo no sé si O sea Justo dos segundos Dos, tres segundos Antes de matar al dragón Antes de que haya salido el mensaje Os lo prometo Estaba cayendo yo Desde cien metros de altura Al suelo ¿De verdad? Hermano Te lo prometo He hecho el puto water drop No sé ni cómo va a salir Pero yo creo que Si me hubiera matado antes No lo hacemos, ¿eh? Los enderman, los enderman Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado No, ya no está ¿Verdad que nos matan dos segundos Antes de que caiga, tío? Se ha desactivado el team hardcore No sé si tú has fijado Sí, 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 sí Claro, es que el team hardcore Está configurado Que si mata El objetivo es matar al dragón Cuando matas al dragón El team hardcore se desactiva Y ya puede jugar normal ¿Sabes lo que te digo? Bueno, señores Yo quería agradeceros Vuestro acto de fe Para suplir mi error Hermano, es que ha sido brutal, ¿eh? ¿Qué ha pasado? Ay, es verdad que sale la mierda esta, ¿no? Sí Lo hemos dejado solo, hermano No, no, yo estoy viendo los créditos también Pero mira donde spawneamos ¿Dónde spawneamos? ¿Dónde? ¡Nube! ¡Estos guapos! ¿Cómo se salta esto? Aquí los tres Escapes ¡Hostia! ¿Estamos en la mugla? Este es el spawne 193, 62, 2, 17 Mierda ¿No tienes una cama o un exo de reapar... Ah, porque no tenemos cama Y yo, es verdad El huevo del dragón Tío, pero ¿te acuerdas que nos hicimos Un caminazo que te cagas en barco, no? Es verdad, es verdad ¿Qué hacemos aquí, tío? Tenemos las coordenadas, ¿no? Yo, parece que hemos empezado una nueva vida, ¿sabes? En plan Adán y Eva en medio de la junta Adán y Eva, tú guapos Adán y Eva En medio de la ungla, ¿ves? La puta versión de la Biblia te ha inventado Claro, nos podemos hacer TP, en verdad A casa, ¿no? O sea, esto ha sido por no tener cama Bueno, en verdad ha sido una cagada No tienes cama o nexo de reaparición Claro, pero ¿dónde coño estamos, tío? Porque hemos dormido y la hemos roto Hemos dormido y la hemos roto Claro, yo la tengo en la mano, la mía Claro, por eso Si lo hubieras dejado, sería peor Pero este no fue el spawn, ¿no? Original Diría que no, pero Dirías que no, que es Os tengo que hacer TP No había pensado en eso Os tengo que hacer TP, ¿por qué? 216, 77, 228 Hostia, creo que son 5.000 bloques O algo así, ¿eh? Es verdad Pero ¿y por qué me ha aparecido aquí? Es que no lo comprendo, tío Tú terminas el hardcore Te cargas al dragón Y apareces en casa Pero tienes que tener una cama, ¿no? Ah, no, son 14.000 bloques Que va, nos llegamos, señores Nos llegamos en... ¿Cuánto puede ser eso andando en horas? Teniendo en cuenta el terreno Tienes que saltar, tienes que esquivar, ¿no? Sí, una horita fácil Una horita, horita y media, dos Tres Una hora, sí, duro Eso se hace fácil Claro, hay que... Pero cada vez no lo hacemos más rápido esto, ¿eh? A ver, que no hemos tirado un montón de horas Y la gente solo hace en 10 minutos, ¿sabes? ¿El qué? ¿El del dragón? Nos vamos superando a todo el dragón Ah, bueno, es que el dragón para nosotros es la polla tal Pero para la mayoría de la gente el dragón es una mierda, ¿no? Sí, sí, claro En plan... Para mí es como súper épico y tal Pero para mucha gente el dragón es en plan Yo voy, yo voy a cama Tenemos que matar al Wither, ¿eh? Claro, claro Yo tengo una cabeza Y bien grande Y bien grande O hacemos un último día a la próxima No, no, no Pues ya no... Bueno, la Andrea dice que se va Media pirata Pero... No, no Obreza, claro Eh... El Wither habría que matarlo Nunca hemos matado al Wither, ¿eh? Ah, bueno En Elite Craft sí ¿Aquí no lo hemos matado? ¿En ninguna serie? No Nosotros nunca hemos matado al Wither En Elite Craft La única serie donde hemos matado al Wither Y el Wither sí que es chungo, ¿eh? Sí, el Wither me ha jodido bastante más El Wither sí que es... ¿Sabes? Y yo, ¿nos hace TP o no entonces? Y yo, que son 15.000 bloques, ¿eh? Que no llegamos a casa, tío No, no, no Me niego a andar eso, tío No, no Un TP Un TP guapo, tío Nos lo merecemos, ¿no? Como premio O sea Si nos da unas elitras y unos cohetes Pues nos lo hacemos felices Claro, podríamos pillar las elitras, ¿no? ¿Queréis que pillemos las elitras? No Sí Mira, me han hecho TP Sí, aquí estamos Susana Lo hemos hecho Tío, van aquí Susana Tenemos una de ventura que contas Yo, es total, ¿eh? Susana, mira El Guilla se ha caído en el agujero Sí, sí, te lo juro ¿Papá, crees? Estamos yo nadando Susana El Guilla se ha caído en el agujero Se ha quedado y pillamos Tenemos que ir a por él Mírame a mí Nada, me está mirando la Andrea Nada más Y me la imagino a ella fumándose un porro En plan Dejadme, coño Susana, en verdad Es que vaya vida de mierda, ¿eh? No Está en plan Uy Casi me escapó Está buscando que dejemos esto abierto Mira, mira Uy, casi Y yo, pues podríamos ir a por las elitras O elitras Elitros Elitras Elitras No sé cómo se dice la verdad Elitros Elitros Pues a por las elitras Y a por el Wither Y yo, ¿te acuerdas de...? ¿Os acordáis de la mansión esta que hay? ¿Sabéis lo que os digo? Sí, eso sí que... Eso me dijeron el otro día Porque no intentáis encontrarlo y tal Pero eso sí que es... 10.000 bloques Claro Y yo, ¿podemos acabar el día de hoy Devolviendo a Susana su hábitat? Con sus amigas Hácelos otra vez Que yo es que sí que me voy a dormir Porque si no mañana estoy... Son 10 minutos Si estáis al lado Era en barco 10 minutos, ¿no? O menos Bueno, 10 minutos es mucho No, pero ¿por qué? Si no vamos a... Eso es mejor al final de la serie, ¿no? De todas formas No, también es verdad Yo creo que es mejor Vamos a dejarla hasta que... Lo primero es que hay cosas que hacéis Mira, vienen los fantasmas Tenemos camas, ¿eh? Sí, tenemos camas Yo tengo Yo me la he dejado en el cofre ese, tío Vale Eh... Que tenemos muchas cosas que hacer, ¿verdad? Lo primero el castillo Tenemos que ir a la trampa El castillo, dice Dijo de puta No ha puesto un bloc el cabrón Yo ya he hecho los puentes Eh... Yo he hecho los puentes Y el guille que ha hecho El guille no ha hecho nada, el cabrón Y el guille el que más farmeado Yo dije que esta serie La hiciéramos un poco más creativa Porque al final Siempre hacemos lo mismo Matar al dragón y pum Pero que sí, que sí Pero que... ¿Cómo hacemos el castillo, sabes? Ya, yo que sé Teniendo imaginación Pero la gracia que es ¿Hacer el castillo en directo? ¿O dedicarle tiempecillo offline? Claro, que esa es la cosa también Que se tarda, ¿no? Pero bueno, sí Porque lo hacemos en directo poco a poco Sí Tomándolo como Martes de Minecraft creativo Y jugamos todos los martes El puto horario, eh Todos los martes A las nueve En twitch.tv Mira el conejo Ya sé Ya sé que la palabra horarios No sabes lo que es No, no Hijo de puta Ah, mira el conejo No, no rompe los campos de trigo Y yo No me he hecho el fantasma Y yo Han llamado a los primos Llamo a los primos Los primos Me parece que estáis en la feria Jugando al tiro al plato Qué chungo darles, eh Pero no vea cómo nos comen la polla En verdad, eh Y yo pues Ya íbamos nosotros Sobrados al dragón En otras series, ¿no? Sí, sí Todo con protección Y tal En plan Exagerado Y aquí hemos ido un poco Porque el guille se ha caído ¿Sabes? O sea que no hace falta Y yo mira todo lo que tengo, eh Fortuna 2, tal Y rompibilidad 3 Eficiencia 4 Eso es la polla para un pico, ¿no? La polla para un pico Será como un refrán Eso es la polla para un pico Esto es, vamos Esto es como la polla para un pico Refran de pueblo típico, eh Os falta hacer uno sin morir ni una vez Ya lo hicimos, eh El primero El primer hardcore que hicimos Que fue en 2019 Nos lo hicimos entero sin morir ni una vez Nadie Cuando nació Guillaume the Column Cuando nació Guillaume the Column Y el pasado Morimos más que ahora, ¿no? Sí, sí, mucho más Aquí hemos muerto dos veces Bueno, has muerto dos veces Y en el otro morimos Yo morí El guille creo que también Y era en plan Y yo venga, no sé qué Venga tres vidas Venga una mano, ¿eh? No sé cuántas veces Venga tres vidas cada uno El año pasado ¿Cuántas veces morimos? Diez muertes o algo así ¿Cómo se llama la canción? ¿Cuál? ¿Esta? Eh, bongo Bongo The Bongo Song Vale, voy a dejar los libros Y darle la trampa Sí Cuidado Viene un creeper Sí, vamos a saltar mierda Tenéis que poner The Bongo Song The Safri Duo Ahí está En la... En la... ¿Cómo es la atracción esta Que daba así vuelta? Que era como un canguro Que saltaba La rana Bueno, hay muchos La rana y eso, sí Mira, calavera de Wither, ¿eh? Incluso podemos ir al Nether A esa fortaleza Y lo mismo Molaría pillar botín ¿No? Sí, claro Para los de Wither ¿Dónde? Botín dos, ¿sabes? Yo, pues dos botines dos Te hacen botín tres ¿Tienes dos diamantes, Guille? Tengo dos, sí Tengo ocho más, de hecho Me voy a acertar Tienes dos diamantes, vale ¿Qué haces botín tres? Te pico Para ser el plan de cateto Que se quiere hacer guay Eh, Guille, ¿tienes palos? Eh... Vamos a ver Sí Ahí está Vale Pum Espada Ah, no ¿De diamante? ¿Para qué? Bueno, sí, ¿no? Mejor de diamante, ¿no? Espada Y el libro Con botín dos Vamos a llamar Mata... Iba a llamarlo Como Kiko Matamoro Pero iba a llamar Espada Matamoros Nos quedó un poco mal, ¿no? Sí, la verdad Que me queda con la... Matamoro Una espada, además Es que esto Eh... Mata... Encanta primero Que encante... Ah, sí Callarse A ver Filo arrasador 3 Eso es bueno, ¿no? ¿O no? Para el daño en área, ¿no? Oh, mira El casco me ha dado Protección 3 Irrumpibilidad 3 Me Bueno, pues No, pues Sí que lo mandaste tú el otro día Me hace gracia que me aparezca aquí Diego en la pulserita Cito post Bueno, chavalitos Vale, tío Que ya hablamos Para el siguiente capítulo Y yo Y tenemos que hacer un día Que me dieron los códigos Un 1 Que me han dado lo del 50 aniversario ¿Te acuerdas, Ander, que te lo enseñé? Ah, es verdad Sí, pero es verdad Me han dado códigos para jugar al 1 50 aniversario Una nochecita de 1 Eso es la polla Con el marco Con la lechecita de 1 Cervecitas y maras Sí, sí, sí Eso hay que hacerlo Eso hay que hacerlo un día de esto, tío Que un 1 Siempre es una puta polla, tío La última, ¿me acordáis? Que estuvimos Una puta hora y media En una partida Hermano, el torneo El torneo Fue espectacular ¿El qué? El torneo del 1 El torneo del 1 Es verdad, tío Aquello me encantó, tío Es muy rey Estaba mi antigua casa El torneo del 1 Sí, tío Vale Guille, ¿tú te vas también o...? Sí, sí Me voy ahí Mañana entro a las 8 Me levanto más temprano ¿Dónde entro a las 8? En la camita de tu mami Ah ¿Tan temprano o no? Me sento pinche bravo Me levanto tonta y al ataque Sí, sí El marco al día siguiente trabajaba Es verdad Sí, es verdad Tengo una pechada Pa' cagarse Bueno, esto mata ahora Bueno, claro, sí Están a un toque Vale, toda la pizarra Y toda la mierda va aquí Venga, señores Si tenéis algún pico O algo así encantado guay Dejadlo a mano ¿Vale? ¿Cómo, cómo? Si tenéis algún pico encantado O algo así útil Pa' cuando estemos offline O dejémoslo a mano Ah, vale En algún lado En algún cofre Eso es verdad que no lo he dejado Por ejemplo, el pico de diamante aquí encantado Vale Pues te lo dejo aquí En el cofre de abajo de... De... De la mierda esta Coño, de encantar Se me ha olvidado el nombre Venga, yo dejo la otra Ahí está Dejadlo ahí Vale Perfecto Pues nada, señores Nos vemos Y yo, Guille Bueno, da igual Yo te voy a preguntar tú cuando bajas Pero ya lo sé cuando bajas En verdad Ah, ¿y qué tal? Ah, mañana nos vemos, ¿no? Sí, mañana nos vemos Ahí está Ahí está Tengo ganas, eh De ya eso, en verdad, André Sí, también, ahí está Bueno, yo voy a estar por fin Y antes Me imagino que el Marco y yo Luego no iremos para tu casa antes Ah, pues vale Veníse para mi casa No te ha dicho nada, ¿no? No, el Marco No, tú sabes cómo es el Marco Sí, el Marco No, no, no me ha dicho absolutamente nada Era su bola ¿Por qué? Que termina de currar A las 6, 5 ¿A qué hora? Eh, sí, por ahí Sí, sí, más o menos a esa hora Ya le tiramos para allá Vale A invadirte la casa Ok Pues... ¿Y yo? Buenas noches, señores Grandes Ha sido la polla con la tontería No teníamos planeado hacer el dragón Y... El puto Guille que se ha caído Joder, macho Qué fuerte, qué mala suerte Esto lo recordaremos siempre, en verdad El día que Guille se cayó el dragón Y no morí, cuida Y no moriste Ahí está Venga, señores Venga, señores Buenas noches Grandes Buenas noches, tíos Que le canséis ¡Ahhh! Nuestro muerto Joder Imbéciles Vale, quiero saber una cosa Porque mañana A ver El domingo es el torneo de lo de Pokémon ¿Vale? El domingo es El showdown O como se llame eso ¿Vale? Necro está en directo A ver si me echa cuenta, tío A ver si me hace A ver si me hace caso el negro A ver si me hace falta A ver Yo quiero saber el negro Porque yo le he preguntado O si no que me lo diga por privado Pero Ehm Porque hablamos de Jugar mañana O pasado ¿Qué pasa? Que yo mañana me tengo que ir Yo mañana he quedado para cena con esta gente Y yo mañana no puedo estar Hasta las 2 de la mañana Como ayer Por ejemplo ¿Sabes? Entonces yo mañana podría jugar Pero desde temprano En plan desde las 3 de la tarde Hasta la no sé qué Pero me acabo de enterar De que Marco y André Vienen a mi casa ¿Sabes? A las 7 de la tarde Entonces Es mejor el sábado Yo creo Es mejor el sábado Tío Es mejor el sábado ¿No? El sábado Pokémon Que tengo todo el día ¿Sabes? Entonces Sábado Y mañana Pues yo haré otra cosa ¿No? No, ahora no Señores Ahora no Al Pokémon hay que echarle horas Y ahora ¿Qué vas? Voy a echar un Pokémon Y en una hora Voy a decir Yo me quiero Pira Entonces no, no Mañana Mañana no Y mañana Yo había pensado En hacer Uncharted Y pasarme la Uncharted 4 mañana ¿Qué pasa? Que esta gente viene ¿Sabes? Entonces ¿Qué hago, tío? Si no puedo hacer Uncharted El lunes Y el lunes me lo paso No pasa nada ¿Sabes? En plan Un capítulo por semana Son dos capítulos Uno esta semana Y otro el lunes Entonces ¿Qué hacemos, tío? No sé qué hacer La verdad Pásatelo con ello Pero no es lo mismo No voy a estar igual de pendiente Ya sabéis ¿Sabes? En plan Si están Marco y André Pues me gusta estar con Marco y con André Porque si estamos jugando Y tal A la Uncharted Esta gente La Uncharted Es que suban la polla Y no voy a estar atento Vamos a estar con el cachondeo No me voy a enterar de nada Va a ser como Y quiero pasármelo bien Y verlo bien Y enterarme bien ¿Sabes? Entonces Pues mañana sí Podemos hacer una charlita Mañana Sí Mañana charlita, ¿no? Con una cervecilla y tal O un café Si esta gente viene Porque se unan si quieren Que van a unirse poco Porque Bueno, a ver Que ahora termina Marco Yo le pregunto a esta gente Ya veremos qué hacemos mañana ¿Vale? Pero yo haría entonces El sábado Pokémon El sábado Dedicar el día entero a Pokémon En plan A terminarnos las dos medallas Que nos quedan Pillar los legendarios Y preparar el equipo Para el domingo ¿No? Y decir Venga, nos llevamos este equipo Para el domingo Este tío, este tío, este tío Para el domingo No sé qué Para el día siguiente Vaya O si no El domingo Lo que podemos hacer también Es abrir antes ¿Sabes? Porque tampoco sé Porque claro El negro no me ha avisado Es que no sé Porque me dijo el negro Que iba a venir a Málaga ¿Sabes? Que el domingo Iba a venir negro a Málaga Pero estaba rayado Con quién dejaba los gatos No sé qué Entonces no sé Si iba a venir al final Yo he comprado cosas Para ¿Sabes? En plan Tenemos cosas Compradas Para el domingo Cositas Entonces No, con Ibai dice que Porque como hay muchos perros Allí En la casa de Ibai están Oker, Kena Nana Hay otro gato también En plan Dice que ahí sus gatos Se ponen como nerviosos Y tal Y que no lo dejaría allí Porque yo que sé Que se ponen como Que sus gatos son como Muy especialitos Entonces Dijo negro que él Te prepararía el equipo Y pondría unas sorpresitas Ah, vale, vale Pero eso Podemos preparar El equipo del sábado ¿No? Hacemos ese planning Señor entonces Mañana yo me iba a pasar La Uncharted 4 Pero me he enterado Que esta gente viene Entonces si esta gente viene No voy a estar pendiente La Uncharted Prefiero pasarme la Uncharted El lunes En plan Mañana charlita Sábado Pokémon Domingo Pokémon Lunes Uncharted 4 No lo pasamos La Uncharted 4 También te digo El lunes Tú imagínate Que no creo El domingo Si lo hacemos bien El domingo jugamos Octavos Y cuartos Si ganamos Pasaríamos a lo mejor A la semifinal El lunes Yo con toda la sinceridad De mi corazón De verdad Dudo que pasemos Lo dudo ¿Vale? Entonces Si por lo que sea tal Pues a lo mejor El lunes Estamos jugando La semifinal Lo dudo Horrores Pero horrores Vaya Entonces Vamos a hacer eso ¿Vale? Hoy ha sido El Hardcore Mañana charlita Sábado Pokémon Domingo Pokémon Lunes Uncharted 4 Ese va a ser el planning Más o menos ¿Vale? Y la semana que viene De viernes Viernes y sábado No habrá directo Porque me voy Con esta gente A una casita A tú sabes Un par de días De bueno Mini vacaciones Son dos días de mierda Pero bueno Por lo menos son dos días Entonces yo pues eso Viernes y sábado De la semana que viene Pues no estaré ¿Vale? Viernes y sábado El domingo pues volveré a casa Llegaré por la noche Y supongo que podré hacer un directo O si estemos cansados Pues lo hacemos el lunes No pasa nada Pero la semana que viene Nos vamos por ahí tío Que llevamos diciendo Deino por ahí Pues eso Cada año lo decimos Y al final nos vamos Tocerca Hay dos días Pero bueno Por lo menos nos vamos ¿Sabes? Y luego me gustaría Irme con Masi En agosto A un sitio guay La verdad Me gustaría tío Y me gustaría irme rollo Una semana o algo así La verdad Por disfrutar un poco de ¿Sabes? Porque yo suscribí Que es una puta locura Va todo súper bien Pero no disfruto Del dinero tío Más allá de estar en mi casa Que estoy súper a gusto y tal Pero me gustaría Coño Pegarme un viaje ¿Sabes? Me molaría Porque los viajes que hice El otro año El de Londres fue Eso no fue viajar Eso fue una mierda El de Los Ángeles Igual Dos días en Los Ángeles Por Play Que fue también currar No fue viajar El de Praga También fue grabar Que tampoco fue viajar El último fue a Asturias Me gustaría irme con Masi En agosto Una semana Yo que sé A un sitio de Europa Chulo ¿Sabes? Me molaría Así que eso ¿Vale? En agosto a lo mejor Me pego una semanita O espero una semanita Y si Masi no puede Por tres días Yo que sé Algo de eso Así que nada Señores Me voy a dormir ¿Vale? Mañana nos vemos Con una charlita Y el sábado Pokémon con el Necro Si él quiere y puede Que yo creo que sí Además el sábado mucho mejor Porque tengo todo el día libre Entonces podemos tirarnos Hasta las tres de la mañana Si quiere Que me da igual Y el domingo pues El torneito De Pokémon ¿Vale? A ver qué tal se da Tengo que arreglar esta mierda Porque no hay alerta No hay chat No sé qué ha pasado hoy La verdad Necro dice que Discord No lo ha dicho ¿No? El Necro está haciendo Un parque de atracciones Tío Ah, sí Lo ha dicho Bueno, pero da igual Yo ahora le hablo Que me hable por WhatsApp Cuando termine Si en realidad Ya ve tú ¿Sabes? Que no le vamos a molestar ahora Le voy a hacer un raideo ¿No? Ya que estamos Hablando del Necro Y está en directo Pues os dejo con él Nos vemos mañana ¿Vale? Muchas gracias a todos De verdad A Tom Mico Timo Álvaro Bastián Romero Guillem VW Lotr Te discuenta Víctor Jerry Oficial Pierce Peresine Manolito Faro Y a todos de verdad Por las suscripciones Y tal Como siempre Os dejo con el Necro ¿Vale? Buenas noches Nos vemos mañana Tened cuidadito Y portarse bien ¡Ay! Psss 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 Psss